Es decir, no se trataba en principio de sustituir a Caballero necesariamente, pero sí de sacar de su dominio el Ministerio de la Guerra. En el informe del 28 de marzo, el orden de conceptos empleado era aún mucho más claro. Se presentaba como exposición o resumen de la situación del Partido Comunista tras la celebración del Pleno de su Comité Central de primeros de mes, el que había terminado con el discurso de Hernández, al que se añadirían temas como los problemas de los sindicatos, y a unidad política del proletariado. Con respecto a la situación en los frentes decía, con acierto innegable, que los problemas puramente militares aparecían como cuestiones básicamente políticas. Se carecía de una línea política y de un Ministerio de la Guerra ocupado en exclusiva de los asuntos militares. Las condiciones en aquel momento eran las de una inminente crisis del gobierno, y se añadía la interesante información de que estaban produciéndose presiones francesas e inglesas que puedan decidir el problema español. Y de nuevo aparecía el fantasma de la creación de un gobierno sindical de la UGT y la CNT. Como consecuencia de ello, se habían intensificado también las gestiones para la materialización del partido único del proletariado, asunto en el que la disposición del ala izquierda, del caballerismo era favorable, del Vallo, Pretel, Venceslao Carrillo, pero caballero, aún diciendo que no iba a oponerse, está dirigiendo una desvergonzada política contra el partido y contra la competencia militar de los rusos, no quiere oír nada, ni aceptar propuestas y observaciones que el partido considera necesarias, sería una ilusión creer que caballero está de acuerdo con ninguno de los consejos y propuestas que le han ofrecido en esas materias los comunistas. Sin embargo, las fuerzas, más proletarias y los cuadros más ligados con la base son innegablemente las que siguen a largo caballero, ha de ser con estas fuerzas con las cuales hemos de crear el partido único revolucionario del proletariado en España. Para los comunistas, la fracción caballerista jugaba con esa unificación como un arma contra las otras fracciones del Partido Socialista. Por ello, los comunistas estimaban ahora que lo más fructífero había sido su colaboración con la fracción centrista, del socialismo, es decir, Prieto y sus seguidores. Lo cierto era que en el asunto de la unificación de los partidos se libraba también una batalla entre las dos alas del Partido Socialista. Sin duda, la cuestión más problemática de todas, como cabía esperar, era qué soluciones, qué desarrollos políticos podrían emprenderse para reconducir la situación política republicana. Y aquí las cábalas del informante eran diversas, pero dejaba claro que la necesidad de esas soluciones inmediatas era generalmente aceptada, como mostraba la conversación mantenida por José Díaz y pasionaria con Azaña, en la que éste había coincidido plenamente en tal necesidad. Pero Azaña señalaría que desde el punto de vista internacional era conveniente que la mayoría de los ministros no sean comunistas. De todas formas, decía el informante con perfecta lógica, sustituir a caballero en el Ministerio de la Guerra por hombres de su cuerda como Araquistá y Novará Ibar no significaría ninguna mejora. Nada podría alcanzarse sin un cambio en la composición gubernamental. El Partido Comunista lo pedía, insisto en esta cuestión, y no sólo en mi propio nombre, dice Stepanov, sino en nombre de toda la dirección del partido. Y es que caballero no quiere la derrota pero teme la victoria porque barruntaba que tal victoria en ese momento supondría la consumación de la política comunista y su hegemonía, dado que tal victoria no sería posible sin los comunistas. ¿Qué hacer, pues? El informante resumía nada menos que en catorce puntos su respuesta, y al final del último de ellos escribía esto. En pocas palabras, proseguir decisiva y conscientemente la batalla contra caballero y todo su círculo, que consiste en un puñado de dirigentes de la UGT. Eso no significa esperar pasivamente a un desarrollo natural, de la crisis gubernamental oculta, sino apresurarlo y si es necesario provocarlo, a fin de obtener una solución a estos problemas. La dirección del partido está llegando cada vez a la convicción de que con caballero y su círculo la república será derrotada, pese a todas las condiciones que garantizan la victoria. Esto era, pues, lo que se recomendaba a la casa, a fines de marzo de 1937. En fin, un nuevo informe del embajador Gaiquis en abril volvía prácticamente sobre todos los temas tratados en los informes anteriores. La guerra está entrando en una nueva fase, decía, pero para nada se refería al recién reabierto Frente del Norte. Caballero seguía sin soportar la idea de una renovación radical del alto mando porque esa renovación está de manera inevitable relacionada con un fortalecimiento del papel y la influencia de los jefes militares que se alinean en el Partido Comunista o con sus posiciones. Las soluciones propuestas no diferían de las anteriores, pero con algún matiz importante. Las alternativas eran mantener el actual mando militar, con riesgo severo para la victoria, o bien asegurar las condiciones para la victoria, aunque sea a costa de un serio enfrentamiento interno, como sería el provocado por la salida forzada de caballero del puesto de ministro de la guerra. Y esta alternativa los soviéticos no la tenían decidida, como parece claro. Novedad más importante, aunque no lo fuera de forma absoluta, era que, según Gaiquis, personas del entorno de Caballero, Araquistain, Baraibar, Aguirre y otros, están intentando preparar la salida de la cercana crisis política mediante maniobras secretas, manteniendo a Caballero como presidente del Consejo de Ministros, pero transfiriendo el liderazgo del ministerio de la guerra a las manos de alguno de ellos. Por lo tanto, significaba esto que ciertos caballeristas aceptaban este tipo de solución de compromiso. El testimonio de Gaiquis es concluyente, hablaba, como sabemos, de modificar el gobierno, pero también de mantener todo el poder en la mano, y omitía toda referencia a la sustitución de Caballero en el ministerio de la guerra. No tenemos otras fuentes que nos lo aseguren, salvo en el caso de Del Vallo, pero Gaiquis advierte de que el último viaje de Araquistain a Moscú y el de Baraibar a París parecían ir en ese sentido. Gaiquis daba luego la última versión previa de lo que las posiciones comunistas de mayo materializarían, la mejor solución era, sin duda, esa división de las funciones que por entonces desempeñaba Caballero, manteniendo su presidencia del consejo y haciéndole salir del ministerio de la guerra. Pero, decía el embajador premonitoriamente, esa salida solamente sería viable si el propio Caballero estuviera de acuerdo con ella. Y estaría muy lejos de tal cosa. Sin embargo, también los anarquistas parecían aceptar la solución, aunque no a costa de la salida de Caballero del puesto de jefe de gobierno. La lucha de unos y otros por limitar la influencia del contrario acabó trascendiendo públicamente. El gran problema no dejó fuera del debate a ninguna de las demás fuerzas, con alineamientos cambiantes que, desde luego, fueron decantando la situación hacia una mayoritaria oposición a la política de Caballero y sus apoyos. En la escaramuza, Caballero se vería obligado a prescindir de dos colaboradores, Asensio Torrado y Martínez Cabrera, por la presión comunista. Interpretaría, además, que su negativa a la fusión de los partidos proletarios tenía mucho que ver con la campaña comunista contra él, 280. No cabe omitir tampoco lo que Jesús Hernández revelase luego, en este caso con bastante verosimilitud, acerca de que tan importante como todo esto eran ciertas negociaciones diplomáticas del jefe del gobierno para conseguir la mediación internacional que preveían concesiones a las potencias democráticas y fascistas, en detrimento de la URSS, según Hernández, a lo que ya nos hemos referido. Los soviéticos estaban al corriente, pues, de las maniobras de Araquistán y demás actividades, aunque no parecían entender claramente su sentido. Puede decirse sin hipérbole que la batalla anticomunista de Largo Caballero, y, recíprocamente, la batalla anticaballerista de los comunistas, llegó a un punto de no retorno a fines de marzo de 1937. En la base de toda aquella gran querella cuyo volumen iría aumentándose encontraba, sin ninguna duda, una convicción política de Largo Caballero que no hizo sino consolidarse con el paso de los meses y el crecimiento de las dificultades. Un líder de su experiencia se colocaría como el gobernante español que con mayor antelación fue consciente, e intentó contrarrestarlo, del peligro de que la ayuda diplomática y logística de la Unión Soviética, en todo caso decisiva, acabara hipotecando la República a los intereses internacionales de aquella gran potencia. Esto lo captaron nítidamente los informantes soviéticos, el temor de Caballero a que un triunfo militar sobre la base de la preeminencia comunista pudiese hipotecar el futuro español tras la guerra a los intereses precisamente del comunismo. Si bien, el PCE, como mostraba el discurso mitinero de Hernández, que era transcripción indudable del pensamiento del partido, mantuvo en sus manifestaciones políticas la necesidad de fortalecer el Frente Popular, la estrategia de la colaboración de clases y la de continuar con el fortalecimiento del Estado y la búsqueda de la unión política del proletariado. Pero todo ello habría de tener como base la preeminencia del Partido Comunista en el aparato del Estado y del Ejército. En consecuencia, el problema comunista estaba bien presente cuando la posibilidad de ganar la guerra aparecía aún como real, es decir, tras los relativos éxitos del Jarama y Guadalajara. De otra parte, todo este escenario de discordias no se limitó a la mantenida por caballero y el caballerismo frente a las pretensiones comunistas. Existieron muchas más líneas de tensión que convergieron hacia el final del proyecto político dos meses después. Entre esas tensiones habría que destacar la ya vieja en el seno del socialismo, aquella ruptura fatal entre partido y sindicato. Después, el anarcosindicalismo y sus posiciones sobre la guerra y la revolución, su particularismo irreductible, fueron otra fuente permanente de dificultades. En fin, los problemas entre comunistas ortodoxos y disidentes o las cambiantes relaciones entre los primeros y el anarcosindicalismo contribuyeron notablemente al enrarecimiento de la situación. En el seno del socialismo es destacable el progresivo abandono de caballero y su proyecto por parte del sector centrista que controlaba el partido desde fines de 1935. La división en el socialismo tuvo una influencia sobre la marcha de la política de guerra republicana, sobre la historia del gobierno caballero y, en definitiva, sobre el destino final de la fragmentación en las filas de la república, que no cede en nada, y quizá excede, los problemas que hemos tratado. En la formación misma del gobierno largo caballero de esa ruptura interna tuvo, como sabemos, una presencia ineludible pero no decisiva. Caballero, en general, había prescindido en sus decisiones de los criterios de la ejecutiva del partido, pero de ello no se dedujo una agudización del enfrentamiento de forma directa, sino más bien la deriva del socialismo centrista hacia las posiciones del partido comunista. Un hombre clave en esta política del partido fue, sin duda, el secretario Ramón La Moneda. Pero en todo caso parece poco fundamentado afirmar que en el seno del gabinete de caballero se operó un acuerdo entre prietistas y comunistas, al menos antes de la agudización definitiva de la crisis llegado el mes de abril. Los comentarios de los informes soviéticos acerca de Indalecio Prieto, hombre clave en este problema, inciden normalmente en señalar su actitud cambiante. Las relaciones con Prieto en el tiempo de su presencia en el gobierno caballero fueron fluctuantes, desde la colaboración plena hasta la disidencia. Paulatinamente, los criterios de uno y otro tendieron a poner de relieve más que nada las diferencias. Cuestión más profunda es la de la verdadera participación de Prieto en el proceso de la dimisión de caballero, algo que él trató siempre de minimizar. Caballero y Prieto dieron posteriormente versiones particulares de esas diferencias que no pueden ser ellas mismas más discordantes. Uno en sus notas históricas, el otro en sus entresijos. Pero existen escritos de Prieto no conocidos que son aún más reveladores. Prieto, antes incluso de su dedicación insistente en los años del exilio a rememorar y criticar los entresijos, de la guerra, escribió cosas llamativas en sus comentarios, ya citados aquí, al demoledor texto de Luis Araquistán en Los comunistas y la guerra de España, había aparecido en la prensa en la primavera de 1939. Prieto recalcaba que el gobierno de caballero se había compuesto con el acuerdo del embajador soviético, Rosenberg, y la ayuda de Álvarez del Vallo. A lo largo de sus observaciones, emitía opiniones, críticas y precisiones, algunas de las cuales le afectaban personalmente, sobre casi todos los aspectos de la obra gubernamental, puntualizando además algunos extremos, sorprendentes a veces, sobre el curso de los acontecimientos. Una cuestión tratada por él con extensión, irónicamente en algún momento, era la de las relaciones de caballero y el caballerismo con los comunistas, puesto que ese era el leitmotiv del texto de Araquistán que estaba sometiendo a discusión. Prieto, acusado, efectivamente, de conivencia con los comunistas, trataba de relativizar bastante el asunto insistiendo en las relaciones entre caballerismo y comunismo. Y con ello aparecía amalgamada la figura críptica de Álvarez del Vallo, tan ferozmente denostada por Araquistán. Resaltaba que el crecimiento de los comunistas en realidad se vio favorecido por la política de caballero y los suyos. El comisariado político del ejército lo creó Largo Caballero y éste designó comisario general a Álvarez del Vallo. En ese sentido decía Prieto con irrebatible lógica, y si era conocida la conducta de éste desde mucho antes de la guerra, como se le dio la cartera de estado y además el comisariado. La absorción del Partido Socialista por el comunismo, denunciada por Araquistán, fue alentada y protegida por Caballero, Vallo, Araquistán, que dirigieron la unificación de las juventudes socialistas. ¿Por qué no dimitió, Caballero a del Vallo habiendo sido nombrado exclusivamente por él? Se extendía en una diatriba contra este último relatando el episodio de su enfrentamiento en el Consejo de Ministros, fue el único que se enfrentó, acusándole de sostener una tesis rusa, no española. Caballero no quiso aceptar la dimisión de Del Vallo. Recuerda que se opuso al nombramiento de Araquistán para embajador en París, proponiendo a Fernando de los Ríos. Del Vallo se abstuvo de opinar. La discusión de lo escrito por Araquistán subía de punto al escribir, la servidumbre, a los comunistas, de que habla Araquistán en sus primeras líneas, existió ésta sólo desde que se constituyó el gobierno negrino arrancaba de antes la ceguera alcanzando principalmente a Largo Caballero. Sin embargo, aseveraría Prieto, Caballero había creído siempre en la victoria, mientras que Araquistán la reputaba punto menos que imposible. Un elemento fundamental de esta historia es que Largo Caballero mantendría, cuando su juicio sobre los acontecimientos sobrevenidos se convirtiera en una permanente e ilimitada acusación, que había sido justamente su partido, sus correligionarios, los hombres que habrían debido de ser su gran soporte, los culpables más directos de su caída. En realidad, la batalla anticaballerista desde el partido tuvo como protagonista y director, como ejecutante, más bien a Ramón la Moneda. El secretario del partido fue clave en todos los intentos de aproximación al PCE, especialmente en la propuesta de creación del Partido Único del Proletariado, y a él se debe el éxito definitivo de la creación de los comités de enlace PCE-PSOE, acuerdo al que se llegó en abril de 1937. El caso del anarcosindicalismo no fue menos complejo. La integración gubernamental anarquista, en el mejor de los casos, y contra lo que el propio Caballero había esperado, no significó un gran apoyo para su proyecto, si excluimos el hecho de que con la integración se neutralizaba un incómodo aliado potencial, y creador real de conflictos. En principio, las posiciones políticas originarias mantenidas por los anarquistas en la guerra nunca fueron compartidas por nadie, con la excepción matizada del comunismo antiestalinista, ni la idea del Consejo Nacional de Defensa, tomada en serio. Es el propio Largo Caballero quien hace el comentario siguiente. La CNT para entrar en el gobierno pretendía nada menos que imponer una estructura del Estado a base de organismos extragubernamentales que, de hecho, hacían desaparecer el gobierno, el presidente de la república y el parlamento, en una palabra, desaparecía el Estado republicano. De este Estado anarcosindicalista querían que fuera presidente el que lo era del gobierno. En todo caso, la necesidad de que los anarquistas adquirieran responsabilidades gubernamentales fue, como sabemos, un punto importante del proyecto caballerista. Largo Caballero expondrá también la sagaz y sibilina idea de que, teniendo previsto, abandonar Madrid, no podía dejar allí a los anarquistas sin que su organización compartiera responsabilidades de gobierno. Las masas confederales nunca entendieron de manera cabal el viraje de su organización hacia la plena colaboración política, y nada menos que a través de la participación en un gobierno, rompiendo con una de sus tradiciones sustanciales. Ello a pesar de la integración, de su aceptación del proyecto caballerista, de su gubernamentalización, que algunos autores no dejan de calificar de traición de los líderes. Así lo probaban, por lo demás, ataques como los que los amigos de Durruti dirigieron contra la política caballerista en el mes de marzo. Largo Caballero ha sido sincero, de la revolución no va a quedar nada, dijeron. La solución catalana tuvo de hecho su propia dinámica. Caballero, a juzgar por los testimonios disponibles, pareció obrar con una mezcla de penetrante visión del sentido histórico de la alianza e integración anarquista y meras consideraciones de táctica gubernamental para neutralizar el potencial perturbador que el espontaneísmo anarquista presentaba. Pero podría aludirse también a la relativa oscuridad en que, más allá de la búsqueda de apoyo y unidad para sostener la guerra, permanecen las intenciones últimas de Largo Caballero al promover esa integración. Desde luego, estaba claramente coartado por su mentalidad sindical y, por supuesto, necesitado del apoyo de la otra central. Pero existía otro factor, la confrontación entre anarquistas y comunistas. Pese a lo variable de las situaciones, algo que era manifiesto en especial en Cataluña, esa confrontación fue patente también en los problemas de Madrid bajo el gobierno de la Junta de Defensa hasta su disolución con la oposición frontal del anarcosindicalismo a los intentos de alcanzar la hegemonía política por parte del PCE. Los anarcosindicalistas predicaban aún la revolución cuando sus enemigos eran ya prácticamente dueños de los principales resortes del poder y podían permitirse establecer una especie de terror antianarquista. Naturalmente, al final esta confrontación no favoreció las posiciones de Largo Caballero, sino todo lo contrario, en lo que éste mismo no estuvo exento de responsabilidad. A fin de cuentas, el papel de los anarquistas en la crisis gubernamental de mayo fue enteramente pasivo, como veremos. En lo único que estaban dispuestos a seguir a Largo Caballero era en la idea, fuese cual fuera su consistencia, de un gobierno sindical. Al margen de este ámbito, las principales posiciones comunistas con creciente influencia fueron asumidas igualmente, en primer lugar, por los republicanos. Ahora bien, esta aceptación de las tesis comunistas sobre la dirección de la guerra en ningún caso suponía para muchos políticos y militares ni una adhesión automática a todas las directrices ni una aceptación sin más de la hegemonía comunista. Suponía, más bien, el reconocimiento de que la aportación comunista era absolutamente insustituible. Bien claro lo diría más tarde Juan Negrín. Sin embargo, el grado de aceptación de esas tesis sufrió una notable evolución negativa a lo largo de la guerra, por razones que tal vez ha descrito mejor que nadie el asesor enviado por la Comintern, Palmiro Touliaati. El enfrentamiento con Largo Caballero y la eliminación política final de este fueron interpretados por los comunistas como un triunfo, Touliaati dudaba seriamente de tal interpretación. En abril, la crisis del gobierno se haría aún más pronunciada. Azaña y Caballero cambiaron impresiones de nuevo en Benicarlo y una vez más correrían rumores sobre la dimisión del presidente del gobierno. Sobre ello precisamente preguntó Azaña a Caballero. Este expuso, al parecer, su disposición a dimitir, pues el presidente, dijo, ya sabía las dificultades existentes. Una crisis sorda, respondería este. Acto seguido, espetó a Caballero la firme admonición de que si había dimisión debía ser por escrito y que era el jefe del gobierno quien debía empezar planteando la cuestión al gobierno mismo, y que teniendo la confianza del presidente de la república estaba obligado a sustituir ministros u otra cosa. Caballero desistiría de dimitir, pero amenazó con que a la primera dificultad que le pongan. Azaña escribiría entonces que existe un ambiente general contra Caballero por su falta de energía. Pero no hay sustituto. Fue entonces cuando Díaz y Pasionaria le visitarían para exponerle sus quejas contra Caballero y plantear su sustitución aun cuando le apoyarían como presidente pero no como ministro de la guerra. Prieto opinaba en ese momento que Largo Caballero debía continuar al frente del gobierno y Martínez Barrio coincidía en que era insustituible pese a su falta de autoridad y dejación. Así estaban las cosas, con Largo Caballero y su gobierno abocados irremisiblemente a una inaplazable toma de decisiones, cuando el desbocamiento de la crisis catalana vino a dar una nueva facies a la situación política republicana. Los sucesos de mayo venían prefigurándose desde cinco meses antes y problemas de parecido tipo se habían presentado ya también en otros lugares, Madrid en concreto, republicanos, socialistas y anarquistas no apoyaban entonces, en manera alguna, la política comunista, pero tampoco la de Largo Caballero, que cada vez quedaba más aislado con el círculo ujetista que le era fiel. Cuarta parte. Derrota y renacer. 9. La destrucción del proyecto de Largo Caballero. 1937 a 1938. Hablemos claro. Estamos derrotados. Crescenciano Bilbao, diputado caballerista. 30 de septiembre de 1937. Confío en que no faltará quien explique un día toda esa historia. Francisco Largo Caballero, carta a José Bullejos, 6 de diciembre de 1939. El lunes 17 de mayo de 1937, aceptada la dimisión de Francisco Largo Caballero como jefe del gobierno y constituido uno nuevo bajo la presidencia de Juan Negrín López, acabó abruptamente la época del protagonismo activo del dirigente más señalado del proletariado español desde 20 años antes, cuando aún transcurriría algún tiempo antes de que se consumase la definitiva victoria del general Franco en la contienda. El exilio del expresidente en el propio país precedió al que sería definitivo en tierra extranjera, consumado año y medio después. La que él y el mundo político republicano llamarían ya en adelante la crisis de mayo, fue sin ningún género de duda uno de los pasajes, posiblemente el que más, que marcaron de forma indeleble toda la historia de la vida pública, sindical y política de Largo Caballero, de su idiosincrasia y de sus convicciones personales. Allí comenzó el eclipse de su protagonismo, con la caída definitiva de su proyecto de gobierno, consumado con la inmersión posterior en una dura lucha en el seno del PSOE y de la UGT, entre mayo y diciembre de aquel año, en la que, tras la porfiada pelea, habría de salir de su cargo más importante y más acrisolado históricamente, el de secretario general del sindicato, después de casi 20 años de ejercicio. A pesar de todo, los más duros reproches de Largo Caballero desde entonces no se dirigieron a quienes le derrotaron en la UGT, sino a los organismos directivos del PSOE. A la altura de octubre de 1937, salvo en la agrupación socialista madrileña, el caballerismo había sido expulsado de todos sus demás bastiones, pero en absoluto había sido eliminado como opción política socialista. La visión personal que Francisco Largo Caballero dio de estos acontecimientos centrales de su vida es una fuente, particular y fundamental de esta historia. Como cualquier otra información documental que debe ser, desde luego, debidamente contrastada con otras. Pero no puede en modo alguno ser ignorada. Y esto ha ocurrido en más de un estudio historiográfico. Parece claro, por otra parte, que Caballero en la intimidad de su escritorio, desde que los hechos sucedieron hasta poco antes de concluir su existencia, no dejó de acumular materiales probatorios para la narración y justificación de toda su vida pública. Nos detendremos en ello más adelante. Este crucial periodo de nuestra historia no carece, por otra parte, de documentación relevante y de variado tipo. En ella se aunan los testimonios más diversos con la huella directa, escrita, de lo actuado por actores singulares o colectivos, además del reflejo en la opinión de tales actuaciones. De manera significativa, en la mayor parte de la literatura historiográfica sobre la guerra civil, lo más tratado en relación con la etapa de gobierno de Largo Caballero resultan ser justamente los episodios que generaron tanto su constitución como su caída. Ello es un notable desajuste, pero muestra bien cómo en el tratamiento global de la guerra civil la presencia de Largo Caballero al frente del gobierno de la República ha sido considerado un hecho de decisiva trascendencia. Lo cual, lejos de facilitar la explicación, la hace aún más compleja. De lo que no cabe duda, en cualquier caso, es de que los hechos acaecidos en la España republicana en la primera mitad del mes de mayo de 1937, que culminaron con el cambio de gobierno, trastocaron completamente el curso de la política republicana en la guerra, alteraron las densidades e influencias respectivas de las fuerzas en presencia, y la relación entre ellas, condicionaron el curso de la guerra y pusieron fin a una etapa decisiva en la vida de Francisco Largo Caballero y en el entorno en que se había movido hasta entonces. Pero la derrota del caballerismo no culminó en ese momento. Más bien, aquello no fue sino el principio del fin. Y de ello, además, tendría el veterano dirigente una conciencia muy clara el resto de su vida. La derrota política de Francisco Largo Caballero y sus seguidores había tenido sus precedentes en el mes de abril, llegó al episodio decisivo de mayo y se consumó en octubre. Pero sus consecuencias llegaron realmente hasta marzo de 1938, último momento en esta debacle que casi coincidió, justamente, con la defenestración como ministro del otro gran dirigente socialista cabeza de una tendencia bien significada, Indalecio Prieto. ¿En qué medida el derrumbamiento de la obra de Caballero desencadenado en la primavera de 1937 fue la obra de sus enemigos, como Caballero pensó sin concesiones hasta su muerte? O bien, debe atribuirse la derrota de Largo Caballero y el caballerismo a los vericuetos y la falta de elaboración de su pensamiento, a la inmadurez de sus intuiciones y la incoherencia de sus propuestas, a la presencia de ciertas persistentes quimeras y a la falta de realismo. Acusaciones de todo ello las hay desde todos los ángulos. ¿Cómo deben valorarse los errores propios frente a los aciertos de sus enemigos? O, expresado de otra forma, está en el interior del caballerismo la causa más eficiente de esa derrota como tantas otras veces se ha dicho. Es muy probable que la respuesta no pueda optar lisa y llanamente por una de esas dos alternativas, sino que ambas estuviesen presentes. Durante el tiempo que restó aún de guerra, Caballero y sus seguidores se mantuvieron en una oposición, sorda a veces y sonora en otras, a Juan Negrín, su gobierno, su política y las fuerzas que le apoyaban, en razón, por una parte, de la forma en que se había producido la caída gubernamental y, por otra, de la influencia inspiradora del nuevo gobierno ejercida por los comunistas. Todo ello sin perjuicio de las abundantes declaraciones del entorno de Caballero en las que se afirmaba no querer perjudicar el esfuerzo de guerra. Ahora bien, la oposición caballerista se enfrentaba al designio no menos decidido de la nueva coalición en el poder de acabar con la oposición caballerista de una vez por todas, alcanzando a lo político, lo ideológico y lo sindical. El pleito político entre lo que podríamos llamar, si no hay mejor rótulo, negrinismo, con la singularidad del pleno apoyo comunista, y el peculiar socialismo caballerista se transmitió igual y prontamente al seno del sindicato, donde daría lugar a lo que Caballero llamó con propiedad el pleito de la UGT. Hasta el final de la guerra este enfrentamiento, más o menos agudizado, se mantuvo y condicionó decisivamente los primeros tiempos del exilio, si bien con importantes cambios de alianzas y estrategias en la generalidad de las fuerzas del exilio y, especialmente, en el seno del movimiento socialista. Ya en el exilio, Caballero creería que las responsabilidades por esa contienda interna serían las primeras que habría que sustanciar. Pero la realidad política en la inmediata posguerra no circuló por ahí. Nadie pensó en responsabilidades propias por lo ocurrido, sino en seguir manteniendo posiciones preeminentes entre las fuerzas obligadas al destierro, aunque para ello hubiese ciertamente que abrir una gran batalla sobre tales responsabilidades, de los demás. Los ocho años siguientes, hasta la muerte de Caballero, estuvieron plenos de vicisitudes y experiencias en las que la participación del caballerismo, aunque no de Caballero mismo, fue significativa. Poco antes de su muerte, Caballero fue aún fértil en propuestas políticas frente al régimen de Franco. Pero esa es ya otra historia, que trataremos después. La crisis de mayo, el fin en la presidencia del gobierno. No es Moscú, es la historia la que ha fallado contra Caballero. Semejante sentencia se dice que pronunció esto y Anminev, Stepanov, asesor enviado por la Comintern, en la reunión del Buró Político del Partido Comunista previa a la del Pleno Ampliado del Comité Central previsto para el día 5 de marzo de 1937 en Valencia. Tan contundente dictamen nos ha sido transmitido por alguien tan conspicuo y oblicuo como el comunista Jesús Hernández. Pero he aquí que ese supuesto fallo no parece haber sido tan dirimente como pudiera hacer pensar la contundencia del mensajero. A fines de febrero, como hemos visto, Caballero tenía ya serias sospechas de la inspiración comunista de las disensiones entre organizaciones políticas y sindicales dentro del gobierno, disensiones que marcarían el punto de ruptura que llevó a los acontecimientos del mes de mayo. En marzo, estaba seguro de ese origen y lo atribuía a su propia negativa a muchas de las iniciativas comunistas. No cabe decir que acertara plenamente, pues el problema era más amplio. Se criticaba ya con dureza su política de guerra y su política militar, cuestión que hemos analizado anteriormente. No era poca la amplitud de la crítica, en su contenido y en su procedencia. Largo Caballero se esforzó en todo momento por rebatir y desvirtuar tales acusaciones. Este panorama de tensión en múltiples frentes tenía también una manifestación externa al gobierno como eran el recelo y la confrontación continua entre estalinistas, trotskistas, y anarquistas. Confrontación que, si bien tuvo su último episodio culminante en los sucesos de comienzos de mayo, se había abierto meses antes en Madrid y continuaría después del conflicto catalán. Cuando, al comenzar el mes de mayo de 1937, los asuntos de Cataluña adquirieron extrema gravedad, Caballero tenía en cierta manera las manos atadas porque jamás quiso proceder contra la CNT y estaba claro que en su propia manera de entender el movimiento obrero, por razones inalterables también, no quiso acompañar a los comunistas en la ofensiva contra el PON. Los sucesos de mayo en Barcelona fueron el preámbulo que llevaría directamente a la escena final de la caída del gobierno con la dimisión irrevocable de su presidente el día 16. Pero la consideración detenida del episodio catalán escapa aquí a nuestro objetivo. Nuestra intención se limita al análisis de la actuación, o la falta de ella, del presidente del gobierno en aquel escenario, puesto que, por lo demás, y esto es lo que aquí nos concierne sobre todo, se trata de una de las coyunturas en las que, junto con la de Madrid en noviembre anterior, destacan más las insuficiencias en la tarea gubernamental de Caballero. El 1 de mayo se produjeron incidentes de entidad en Barcelona con detenciones de cenetistas y faístas. En esa situación, la iniciativa que desencadenó sangrientos sucesos fue el intento de la Policía de la Generalidad de desalojar a los anarquistas de la práctica ocupación a que tenían sometida la Telefónica de Barcelona. En efecto, el día 2 la Generalidad, por medio del consejero Artemio Aiguadé, ordenó al comisario de orden público, el procomunista Rodríguez Salas, la ocupación del edificio de la Telefónica que controlaban los anarquistas. Fue el primer acto de entidad contra el dominio que tenían de los servicios básicos. La resistencia anarquista dio lugar a que se desencadenase una batalla generalizada en las calles y de extraordinaria gravedad entre anarquistas y paumistas, de una parte, y comunistas del SUC, ujetistas y fuerzas de orden público de la Generalidad, de otra, que llenó Barcelona de barricadas y de heridos y muertos. En el conflicto fundamental se enfrentaban, por un lado, el SUC y la UGT, con un alto porcentaje de militantes comunistas en sus filas, junto con el republicanismo catalán de izquierdas, y, por otro, la CNT y la FAI y el conglomerado del comunismo no estalinista, o sea, el PON. El conflicto se desplazó hacia otras comarcas varias. Se demostró que, como denunciaban los comunistas, había muchas armas en la retaguardia que en forma alguna se empleaban contra el enemigo fascista. Hubo barruntos de que se retirarían tropas del frente, las de composición paumista fundamentalmente, para ir a intervenir en Barcelona. Días después, el 6, todavía en medio de la feroz disputa, aunque los combates habían disminuido mucho, se produjo el asesinato del consejero de la Generalidad Antonio Sese, comunista ujetista, miembro de un gobierno de emergencia acordado entre la Generalidad y los combatientes anarcopoumistas. La resistencia anarquista y poumista fue derrotada. En cualquier caso, si el origen de todo el problema puede entenderse que se encontraba, una vez más, en la lucha entre anarquistas y comunistas por la hegemonía en aquel territorio, el conflicto subsiguiente envolvió inevitablemente a todas las demás fuerzas, los catalanistas, el PON, la UGT y, en definitiva, dada la inhibición en gran parte de la propia Generalidad, al gobierno central de la República, que reaccionó tardíamente y en el sentido de recortar las atribuciones autonómicas catalanas. La mejor clave explicativa de todo lo sucedido es, sin duda, la que se basa en la consideración de problemas políticos de fondo no resueltos, aparecidos desde que la República fue sacudida por la sublevación y entraron en pugna concepciones prácticamente irreconciliables sobre la respuesta que debía dársele. Entre las causas directas del estallido estaban la pugna en la disputa del poder en Cataluña, la confrontación entre las políticas de guerra preconizadas por anarquistas y comunistas, la lucha a muerte entre el estalinismo y el trotskismo, aunque los antiestalinistas españoles distaran de ser seguidores trotski, perseguido a muerte por Stalin. Fueron los estalinistas los que supieron forjar una alianza eficaz con el republicanismo burgués que detentaba el poder fundamental en la generalidad. El perdedor real fue el gobierno. De la práctica totalidad de los testimonios sobre el caso cabe deducir, para empezar, que, como apunta Azaña en sus diarios, Largo Caballero, sumergido en preparativos militares como el de la proyectada ofensiva en Extremadura, acosado desde diversos frentes y coartado siempre en sus actuaciones frente a los anarcosindicalistas, no había concedido ni a la situación en Cataluña ni a los sucesos de Barcelona su verdadera importancia, algo que se confirma con su opinión de que la cuestión catalana no rebasaba los límites de un problema de orden público y de que el cuidado de él era cosa de la generalidad. Azaña diría en una reunión, establecido ya el gobierno de Negrín, que el gobierno anterior, no obstante mis repetidas instancias y exhortaciones a Caballero, había incurrido en el gravísimo error de desentenderse de los asuntos de Cataluña, limitándose a lamentar enojadamente los abusos e insubordinaciones de la generalidad. Nada más cierto. En efecto, desencadenado el conflicto, Largo Caballero reaccionó muy tardíamente y sin que en realidad pareciera entender la gravedad de la situación. Caballero, con disposición más cercana a la frivolidad y a la falta de información que otra cosa, todo hay que decirlo, escribiría después que no se consideraba comprometido por aquellos hechos porque la cuestión del orden público era competencia de la generalidad. Nosotros, como gobierno central, no teníamos ninguna jurisdicción, diría después, en octubre, en un gran mitín y en plena batalla de confrontación con los disidentes de la UGT y con el gobierno, Garrafal dejación de autoridad si estaba convencido, como no dejaría de señalar en otros escritos posteriores, de que el provocador del conflicto había sido el SUC. Semejante falta de perspectiva política hizo que el proyecto de guerra de Caballero empezase a ser seriamente dinamitado en Barcelona sin que él pareciera percatarse de ello. Lo mismo señalaba un informante soviético el día 11 de mayo, cuando la situación estaba ya controlada, en el curso de aquellos días, 2, 3, 4 de mayo, cuando era necesario actuar con la mayor velocidad y energía, Caballero mostró la mayor pasividad y sentimientos paternales hacia los ministros anarquistas. Este informe llegaba a acusar a estrechos colaboradores de Caballero, como el secretario de la Presidencia, Rodolfo Llopis, o el secretario particular, José María Aguirre, de mantener el mismo punto de vista que los anarquistas. El criterio evasionista, de sus propias responsabilidades con el que Caballero juzga los hechos catalanes, muestra bien el completo error en el que persistió siempre al enjuiciarlos para quejarse de inmediato de que aquellos incidentes fueron aprovechados por los comunistas para desencadenar la crisis. Seguramente tal cosa no entraba en los planes de estos, pero sin duda la ocasión, y su resultado final, fueron aprovechados. El conflicto político planteado era, esta vez también, mucho más amplio que las larvadas tensiones catalanas, no se reducía al de Caballero con los comunistas ni al de estos con los anarquistas. Resuelto el problema catalán sobre la base de una nueva relación de fuerzas políticas y sindicales en aquella región, la crisis interna del gobierno Caballero se aceleró y entró de modo imparable en una fase decisiva. El origen de semejante crisis era, como hemos visto, bastante anterior e iba unida al naufragio de algunos presupuestos políticos, a la creciente oposición comunista y la disconformidad de otras muchas fuerzas, tanto como a la pérdida de confianza y la agudización de los enconos en el interior del socialismo. La cuando menos estancada situación militar, con la ofensiva desencadenada en el frente norte por los rebeldes, planeaba sobre todo el conflicto. Por aquellos días, en el tránsito de abril a mayo, la agitación era patente y los contactos entre las fuerzas políticas para tratar la situación se intensificaron. A comienzos del mes de mayo se generalizaron las conversaciones entre partidos sobre la que se consideraba insostenible política militar, y, en buena parte también, la de retaguardia, de Caballero. Republicanos, socialistas centristas y comunistas habían tratado en reuniones conjuntas y en conversaciones con el presidente de la República, de las que éste daría cumplida cuenta, sus discrepancias con la política caballerista, aunque indudablemente la voz cantante la llevaron los comunistas. Díaz y Pasionaria habían visitado a Azaña poco antes, y de las conversaciones parecía haberse derivado el acuerdo en un punto fundamental, la situación del gobierno no podía prolongarse. El presidente Azaña estaba, por consiguiente, bien al corriente de este desacuerdo general con las posiciones de Caballero y sus apoyos más directos, mientras que sus propias relaciones con el jefe del gobierno no eran de lo más fluido, en especial a consecuencia del comportamiento de éste en la protección de su seguridad en la ciudad condal durante el conflicto armado y, recíprocamente, por parte de Caballero, como derivación del encargo presidencial a Vesteiro, sin conocimiento del jefe del gobierno o sin la adquiescencia de éste, de gestionar una paz en Inglaterra aprovechando la representación diplomática que se le había conferido en la coronación del nuevo monarca, Jorge VI. La crisis del gabinete no había hecho más que empezar. En el desarrollo de los acontecimientos fueron determinantes varias reuniones sucesivas del Consejo de Ministros. En la del día 8, en Valencia, se había hecho patente que existía un cierto alineamiento de los ministros anarquistas y caballeristas, con la excepción de del Vallo, frente a comunistas y socialistas no caballeristas al juzgar el problema de Cataluña y su resultado. Prieto permaneció en silencio, pues no parecía querer cargar todas las culpas sobre los paumistas. El día 9, en un mitín comunista en el cine capital de Valencia, José Díaz repitió los más conocidos extremos de la oposición de su partido a la política de Caballero. Respecto al problema del desorden en la retaguardia, declararía sin ambajes que o este gobierno pone orden en la retaguardia o si no tendrá que hacerlo otro gobierno de Frente Popular. Por supuesto, según él, habían arreciado los ataques desde el entorno caballerista contra el Partido Comunista. El discurso tuvo una amplia repercusión. La carta informativa, ya comentada, enviada a Moscú dos días después, es decir, el 11, por uno de sus agentes contenía noticias de mucho interés, más allá de las que facilitaba sobre los incidentes catalanes, acerca de los manejos políticos en torno a la anunciada crisis gubernamental. La primera era que la ejecutiva del Partido Socialista, además de su felicitación por el mitín del día 9, proponía una cooperación estrecha con el PCE para poner en marcha medidas contra la pasividad imperante. Y lo que tenía mayor importancia, ya están adelantando una propuesta concreta de composición del futuro gobierno sin largo caballero. Según el autor de la carta, esa composición en borrador incluía nombres concretos. Como presidente del gobierno y ministro de Hacienda, Juan Negrín, Estado, del Vallo, un Ministerio Único de Defensa Nacional encomendado a Prieto, Interior, Hernández, Agricultura, Uribe, Industria, Comercio y Trabajo, Pascual Tomás, y, por último, Educación Nacional, Giral. Se preveían tres puestos para la CNT, desempeñados por Oliver, Montseny y Peiró, y catalanes y vascos para ministerios sin cartera. En el nuevo Ministerio de Defensa Nacional existirían varios secretariados para gestionar las ramas básicas, y se ofrecería al menos un puesto al presidente del Partido Comunista. Bien es verdad, se trataba solo de un borrador, pero todos creen que en los próximos días tendremos un nuevo gobierno. La actitud caballerista ante estas maniobras se describe también con detalle a continuación en este mismo informe. Al parecer, fue Pascual Tomás quien se dirigió a Díaz, hablando como enviado de caballero. Preguntó por el alcance exacto de lo dicho por Díaz en el mitín del día 9, porque entendían que ello representaba la retirada de los ministros comunistas. Díaz negó ese extremo. Pascual parecía transmitir la preocupación del entorno de caballero, mientras que en el bando contrario se sospechaba que éste andaba igualmente inmerso en algún tipo de maniobra. El problema de la unificación de los partidos desempeñaba su papel, los caballeristas temían una unificación de comunistas y socialistas centristas que dejara fuera al caballerismo y, al parecer, Araquistáin había advertido ya de esta posibilidad y proponía una rápida unificación. Ahora bien, detallaba el informante, el partido no rechaza alcanzar un acuerdo con caballero, particularmente si no es él el presidente del Consejo de Ministros, y, aún más, le ofrecerá un puesto honorable en el futuro partido unificado. Había, por tanto, acuerdo con el Partido Socialista, que había pedido 50.000 copias del proyectado folleto con el discurso de Díaz del 9 de mayo, y se está negociando muy cuidadosamente con la UGT. No sabían, sin embargo, en qué medida caballero estaba ligado a los anarcosindicalistas o qué promesas les había hecho. La posibilidad de que caballero haga mañana algún gesto irresponsable no puede excluirse en absoluto. A partir de este momento, e independientemente de las cartas y notas cruzadas entre Largo Caballero y los distintos partidos en el momento álgido de la crisis, no contamos, para la descripción de los hechos que culminaron el día 17, más que con relatos y fuentes testimoniales procedentes de los protagonistas más cercanos, con la excepción, que tampoco tiene mucho más valor que estos testimonios, del informe que sobre toda la crisis presentaría el secretario general, La Moneda, en el Comité Nacional del Partido Socialista celebrado en Valencia en el mes de julio, y las declaraciones de algunos otros presentes en aquella misma reunión, a las que nos referiremos. En la borrascosa reunión del día 13, Largo Caballero propuso destituir a Miaja de su mando en el centro por su oposición a ceder fuerzas para la ofensiva de Extremadura. En realidad, tras las resistencias iniciales, Miaja había dirigido un extenso escrito al ministro de la guerra, fechado el día 1 de mayo, que era un prodigio de sutileza. Se produjo luego un durísimo enfrentamiento entre el jefe del gobierno y los ministros comunistas, quienes atacaron la política militar y la de orden público, centrando ésta en la labor del ministro Galarza, cuya dimisión pedían, al tiempo que exigían la disolución del PON, lo que puede entenderse con una definitiva prueba de fuerza tras la imposición del orden en Cataluña. Largo Caballero se negó rotundamente a ambas cosas, diciendo sobre la segunda que jamás disolvería un partido obrero, tras lo cual los dos ministros comunistas, Hernández y Uribe, abandonaron la sesión. Según decía Saber Azaña por informaciones de Prieto y de Giral, Caballero llegó a llamar embusteros, y calumniadores, a los comunistas. Tras la salida de éstos, la reacción de Caballero fue, al parecer, la de continuar la sesión en ausencia de ellos, pero Prieto se opuso resaltando que aquel hecho les enfrentaba a una situación absolutamente nueva que no cabía ignorar. La reunión fue levantada y tras ello Caballero presentó su dimisión. La primera alusión pública a lo sucedido, con independencia de sus comunicaciones con la comisión ejecutiva de la UGT, la hizo Caballero más tarde a través de una sucinta y sardónica relación, apologética naturalmente, en su discurso la UGT y la guerra, pronunciado el 17 de octubre de 1937 en Madrid. Caballero expuso en el que el problema de Cataluña no habría sido sino un pretexto de los comunistas y que su negativa a disolver el POUM habría encrespado la oposición de éstos. El día 13 de mayo, los comunistas abandonaron el Consejo de Ministros y fue entonces cuando su presidente dijo que me parecía un crimen que en aquellos momentos se plantease una cuestión política, refiriéndose a la definitiva incidencia de ésta sobre la realización de la tan traída y llevada ofensiva proyectada en Extremadura. Según él, Azaña le habría dicho al día siguiente, es decir, el 14, que había que aplazar la crisis hasta que culminaran unas operaciones que pudieran hacer cambiar la faz de la guerra en España. Ahora bien, continúa Caballero, en la tarde del día 14 se presentaron los ministros socialistas en mi despacho, y allí le comunicaron la decisión de la Ejecutiva de que dimitieran todos ellos. Entonces comprendí la jugada. Para Caballero, la Ejecutiva no sólo dejaba de prestarle apoyo sino que se había manifestado en contra de los deseos de Azaña de aplazar la crisis. Por tanto, supuso que uno de los objetivos de la dimisión era aplazar la operación militar proyectada. Después de esto, Azaña le encargó de nuevo formar gobierno y él habló con todos, absolutamente todos. Nadie dejó de dar buenas palabras, pero el Partido Comunista ponía como condición el abandono por parte de Caballero del Ministerio de la Guerra, era demasiado trabajo para él, decían. A partir de ahí, en el discurso de Octubre Caballero se negó a entrar en más detalles y prometió hacerlo en otro momento. En efecto, lo haría, aumentando el número de detalles narrados pero sin añadir nada sustancialmente nuevo a lo ya dicho, sino más bien repitiendo los argumentos anteriores. Esa versión posterior es la que se contiene, primero y más extensamente, en las notas históricas y, posteriormente, en mis recuerdos. Lo que Caballero dice en ambos escritos puede resumirse en algunos pocos añadidos significativos que reseñamos brevemente para no hacer desproporcionada una descripción de por si prolijan y caer en reiteraciones. En las notas históricas, en efecto, Caballero relataba el asunto tomándolo desde muy atrás en sus precedentes. Empezaba señalando sin vacilación alguna que en el origen de su caída se encontraban los comunistas, que al principio creyeron que podrían hacer de él su hombre, en España, querían explotarle en beneficio de la política moscovita, creyeron que tenía la estructura moral de Álvarez del Vallo, dice aviesamente. Pero él decidió que procedería como un verdadero español y socialista. El acontecimiento que señala como tournante irreversible en esta historia es el incidente derivado del discurso de Hernández del 7 de marzo de 1937 que ya hemos comentado, una apreciación en la que hay que convenir que Caballero acierta. Escribirá ahora que jamás se arrepintió lo suficiente de haber accedido a que el incidente quedara sin respuesta. El relato daba después un salto, con breves comentarios sobre el aumento de la campaña comunista, y se centraba en los sucesos de Cataluña en mayo para decir que fueron provocados, indudablemente, por el SUC, pues en algún momento, como lo sabe muy bien el compañero Llopis, pidieron dinero para comprar armas a fin de luchar contra la CNT. Era aquí donde Caballero negaba que en aquellos incidentes tuviese responsabilidad alguna el gobierno de España, pues el orden público de Cataluña estaba en manos de la Generalidad, juicio, sin duda, de una fatídica miopía política. El día 13 de mayo, en el Consejo de Ministros, los comunistas hicieron varias proposiciones sobre la marcha de la guerra y pidieron que se acordase la disolución del PON, ya sabemos cuál fue la respuesta. Después de una acalorada discusión, los comunistas abandonaron el Consejo. Caballero presentó la dimisión y Azaña le dijo que le dejase reflexionar hasta el día siguiente. A partir de aquí, todo parece mostrar que el presidente de la República, en efecto, procedió con bastante calma sin querer asumir responsabilidades directas en la crisis. De acuerdo con Prieto y Giral, según cuenta, no aceptó la dimisión de Caballero del día 13, 22. El 14 mantuvo una larga conversación con el jefe del gobierno dimisionario y el 15 inició sus consultas políticas, comprobando, para empezar, que la comisión ejecutiva del PSOE distaba mucho de prestar a aquel su apoyo incondicional, y ante la actitud de los comunistas, que deseaban esencialmente que la dirección de la guerra cambiase de manos, Azaña confiesa que se decidió aprobar la resistencia de estos, y encargó de nuevo a Largo Caballero formar gobierno. Las actuaciones de Caballero tras no ser aceptada su dimisión el día 13 fueron relatadas por él mismo también con cierto detenimiento. El presidente de la República le había llamado el día 14. Le dijo que había sabido por Giral que en el Consejo de Ministros del día anterior había señalado que era un crimen plantear la cuestión política en aquel momento. «¿Por qué dijo usted eso?» preguntó Azaña. La contestación fue que sus palabras se referían a que teniendo que dar principio, el 16 o 17, una operación de gran importancia para la toma de Mérida, teniendo además a punto de estallar en Marruecos un movimiento coincidente con la operación de Mérida, organizado por el gobierno, y habiendo también iniciadas unas gestiones para que se retirasen todas las fuerzas alemanas e italianas, como estaba muy bien enterado el señor. Presidente, le parecía un crimen plantear la cuestión política que había de deshacer todo ese trabajo en perjuicio de la España republicana. Según Caballero, el presidente estuvo de acuerdo en que estos eran argumentos de gran importancia y, puesto que solo había hablado con Giral del asunto, le rogó que aplazase su dimisión hasta hecha la operación de Mérida. Hubo forcejeo, al final del cual Caballero aceptó la propuesta y comunicó a Azaña que al día siguiente partiría para Castuera, donde iba a instalarse el cuartel general para la ofensiva, y que la semana siguiente no pensaba convocar al Consejo de Ministros hasta la vuelta de Castuera. Pero en la tarde de aquel mismo día 14, dice, algo a lo que nos hemos referido antes, recibió una visita que echó abajo todo el proyecto de los presidentes. La intriga siguió su curso siendo las primeras figuras los socialistas que estaban en la ejecutiva del partido. La visita en cuestión fue la de los ministros socialistas en el gobierno elegidos por la ejecutiva. Trascendental acontecimiento, según él, que cambiaría completamente el discurso sobre las responsabilidades buscadas. Se personaron Negrín, que aparece por vez primera en esta historia, y de gracia, pero no Prieto, para comunicarle que la ejecutiva del partido había decidido que dimitiesen todos los ministros socialistas. La confirmación externa de este hecho la proporciona el informe citado de la moneda, aunque no exactamente en los mismos términos. En la defensa de las posiciones de unos y otros sería una pieza importante si fue esta actitud de dimisión de los ministros socialistas la que provocó la crisis definitiva o si ésta estaba ya abierta previamente. Es evidente que Caballero atribuía la apertura real de la crisis a esta decisión de los ministros socialistas. Por su parte, el informe de la moneda omite la exigencia comunista planteada a Caballero el día 13 de disolución del PON. Afirma luego que la ejecutiva les dijo a los ministros socialistas propuestos por ella, Negrín, de gracia y Prieto, en una reunión celebrada curiosamente en el antedespacho de Prieto, que abierta la crisis no podía constituirse un gobierno que no fuese de frente popular y que si los comunistas no regresaban a él ello era imposible, por lo que los socialistas tampoco podrían regresar. Esto fue lo que expusieron los dos primeros en su visita a Caballero el día 14, según el informe. Vidarte y la moneda hicieron esa misma comunicación a Álvarez del Vallo. A Galarza no pudo comunicársele nada porque no se le encontró. La justificación de la ejecutiva fue que la crisis estaba ya planteada cuando Negrín y de gracia visitaron a Caballero. Y Caballero les habría dicho que, efectivamente, llegaban tarde. Así lo confirmaría de gracia. Caballero, pues, se encaminó a ver al presidente de la república para reconfirmar su dimisión y dejar en suspenso todo lo acordado antes. Azaña comprendió, hizo consultas y el día 15, sábado, volvió a llamar al jefe del gobierno en funciones para hacerle una lisonjera declaración, de las conversaciones que he celebrado no se deduce que haya motivos fundamentales para cambiar de política y por tanto he resuelto encargarle de formar el gobierno y le ruego lo realice con toda la rapidez posible. El hecho está confirmado por el diario de Azaña. Caballero dijo haberse negado de nuevo, pero haber cedido ante las apelaciones a intereses superiores hechas por el presidente. Y añadía, a todo esto, la operación de Mérida no se hacía, que era lo que se perseguía. Fue entonces cuando Largo Caballero se sumergió en la más que escabrosa tarea de remodelar el gobierno en semejantes circunstancias. Se dirigió a las fuerzas políticas y sindicales que constituían el anterior para consultar su disposición a formar parte de un nuevo gabinete. Nadie se negó, pero todos pusieron particulares condiciones, entre las que destacaban por su cariz las hechas por el Partido Comunista. Este le entregó una nota escrita, al tiempo que dirigía otra al presidente de la República, con ocho condiciones para la colaboración, entre las que figuraban, el nombramiento de un jefe de Estado Mayor, la normalización del Consejo Superior de Guerra, el nombramiento de un ministro de la Guerra distinto de Largo Caballero, la salida de Galarza del Ministerio de Gobernación y la redacción de un programa de gobierno detallado. Semejante propuesta retrataba perfectamente la posición que desde mucho antes habían venido defendiendo los comunistas en todos los sucesos que marcaron la crisis del proyecto caballerista. Pero, según afirma la Moneda en el informe citado, Caballero, antes de presentar su plan de reorganización del gabinete, les llamó a él, a Vidarte y Cordero en una consulta especial a la ejecutiva del partido y dijo que si podía contar con nosotros, que si podía contar con la ejecutiva y que cuáles eran nuestras aspiraciones. Entonces dijeron que sus aspiraciones se reducían al nombramiento de un nuevo ministro de Gobernación. Caballero defendió a Galarza ardorosamente, pero los emisarios dijeron que de hecho había una campaña contra él y que había desempeñado muy deficientemente sus atribuciones en orden público. Luego expusieron el deseo de que las atribuciones militares quedasen reunidas en un Ministerio de Defensa Nacional que se entregase aprieto. Y de que Negrín siguiese en Hacienda, pero con muchas más atribuciones sobre el comercio exterior. Caballero argumentó en contra, no se dice en qué términos, pero desde luego en los de que no podía dejar la dirección militar en aquel momento. De forma que los emisarios socialistas concluyeron diciéndole. Lo que nosotros queremos es que del nuevo gobierno que se forme, gobierno que va a nacer en circunstancias difíciles, sean los ejes los hombres que tienen más influencia en nuestro partido y más arraigo en el país, Prieto y usted en presidencia o en guerra, o en guerra y en presidencia, que nosotros en eso no hacemos hincapié alguno. Prieto y usted, deben asumir las funciones principales de gobierno. Si esto ocurrió realmente así, es sorprendente y poco conocido lo intercambiables que la Ejecutiva consideraba los cargos que habían de desempeñar Prieto y Caballero, una posición que no coincidía exactamente con la de los comunistas, opuestos totalmente a que Caballero desempeñase la cartera de guerra. Por lo tanto, a lo que parece, el empeño de la Ejecutiva Socialista era que Prieto pasase a ocupar un puesto de especial responsabilidad. Una vez más, la versión de Vidarte es algo diferente. Según él, en la visita del día 15, le dirían a Caballero que el partido estaba dispuesto a colaborar, pero que le parecía que Largo Caballero debía quedar solo con la presidencia, lo mismo que decían los comunistas, y que Defensa Nacional debía regentar la Indalecio Prieto. Sintomáticamente, Caballero dijo que no podía aceptar la propuesta por las condiciones personales de Prieto, no había sido capaz, según su propia declaración, de dirigir bien el Ministerio de Marina y Aire, escribe Caballero, en la Comisaría de Armamento y Municiones no había entregado ni un fusil ni un cartucho y, sobre todo, que sabiendo que desde el primer día Prieto creía que perdíamos la guerra, a un hombre que estaba en ese estado de ánimo no le podía entregar, nada menos, que la cartera. De Defensa Nacional. ¿Quién diría esto mismo un año después? Pues justamente Juan Negrín, ya presidente del gobierno. Según Vidarte, los comisionados fueron acto seguido a comentárselo a Prieto, y ya veremos su respuesta. La moneda no habla de esta última entrevista. Como quiera que los ocho puntos que el PCE enunciaba como condición para participar, en su carta de aquel día, significaban la necesidad de alterar claramente la línea política seguida, en cuestiones tan medulares como la separación de presidencia y guerra, la destitución de Galarza y la estructuración de un programa de gobierno, más todas las reformas militares ya exigidas desde mucho antes, Caballero volvió a dirigirse al Comité Central del PCE, después de haber mantenido una conversación con José Díaz y dos miembros más de ese comité, para inquirir si los puntos de dicha nota constituyen actitud inmodificable del partido. La respuesta confirmó absolutamente lo dicho, ratificando el escrito en todos sus puntos. En consecuencia, el domingo día 16 de mayo Largo Caballero, saltando por encima de las recomendaciones ya oídas, en lo que sabemos, envió a partidos y sindicatos una carta señalando que han surgido algunas diferencias de apreciación por parte de algunos de los consultados, adjuntaba la propuesta de un nuevo gabinete y rogaba una respuesta para antes de las cuatro de la tarde. He aquí el reparto de carteras propuesto, con la disposición y comentarios de su propio autor. UGT, tres ministros, Presidencia y Defensa Nacional, Estado, Gobernación. El Ministerio de Defensa Nacional tendrá cuatro subsecretarías, guerra, marina, aire y municiones y armamento. PSOE, dos ministros, Hacienda y Agricultura, Industria y Comercio. PCE, dos ministros, Instrucción Pública, Trabajo. Izquierda Republicana, dos ministros, Obras Públicas, Propaganda. Unión Republicana Nacional, un ministro, Comunicaciones y Marina Mercante. CNT, dos ministros, Justicia, Sanidad. Ministros sin cartera, Representantes de Izquierda Republicana Catalana y Partido Nacionalista Vasco. La propuesta contenía la descripción de otras medidas que no pueden considerarse menores en forma alguna. La nota de Caballero, en efecto, se extendía en un proyecto de reestructuración de todo lo referente a la política militar. Se proponía reformar el Estado Mayor Central creando uno único integrado por todos los ejércitos y en el que participaría la Subsecretaría de Municiones y Armamento. Reestructuración del Consejo Superior de Guerra que se compondría, presidido por el jefe del Gobierno, de un representante de cada uno de los grupos, PSOE, PCE, un republicano, CNT, gobiernos de Euskadi y de Cataluña, y cuatro vocales técnicos del Estado Mayor. Sería este organismo el encargado de tratar todos los problemas fundamentales de la guerra, y las decisiones y resoluciones serían en última instancia adoptadas por el ministro de Defensa Nacional. Se reuniría al menos una vez a la semana y las cuestiones de guerra se tratarían exclusivamente en él, puesto que contaba con representación de todas las fuerzas que participaban en el Gobierno. De esta forma, en el Consejo de Ministros, que se reuniría también una vez a la semana, se tratarían sólo los problemas de política general. Parecía, pues, una concesión parcial a las exigencias comunistas sin aceptarlas en su fondo. Por último, se proponía la creación de un Consejo de Economía, mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, en el que estarían representados los departamentos ministeriales afectados por los problemas económicos y comerciales. De alguna forma, se trataba verosímilmente de un tímido proyecto de descentralizar, y desgajar los poderes que hasta entonces Caballero había reservado férreamente para él y satisfacer así ciertas exigencias de los socialistas ligados a la Ejecutiva. Caballero transcribe en sus notas históricas las respuestas recibidas de todos los grupos que fueron llegando el mismo día 16, aunque alguna lo hizo ya el 17. Que las respuestas fuesen abrumadoramente negativas no quiere decir que las razones aducidas fuesen equiparables. Había sólo una aceptación plena, la de la UGT, y otra que también era positiva, la de Unión Republicana, firmada por Diego Martínez Barrio, añadía el deseo de que la crisis se resolviera cuanto antes. Izquierda Republicana, en la pluma del ex-anarquista Salvador Quemades, aceptaba con alguna discrepancia, elípticamente recomendaba la separación de presidencia y guerra y señalaba la necesidad absoluta de que las cuestiones de la guerra no fuesen hurtadas al Consejo de Ministros. Las negativas más tajantes iban desde la expuesta en la sibilina retórica del PSOE por obra de Ramón la Moneda hasta la furibunda de la CNT, pasando por la tajante del PCE. Ni qué decirlo hay, tres fuerzas fundamentales. El PSOE lamentaba que no se hubiera tenido presente la opinión de la comisión ejecutiva transmitida a Caballero, lo que era cierto, y además, lo que no era menos significativo, que conociendo la contestación negativa dada por el Partido Comunista estimamos que el PSOE no puede estar representado en ese gobierno. La Moneda comenta que Caballero dejaba absolutamente a oscuras la cuestión referente al futuro ministro de Gobernación. El PCE se mostraba sorprendido de que Caballero no hubiese mostrado la más mínima disposición a tener en cuenta los deseos, expuestos en su nota anterior, que son los deseos de todo el pueblo español, como de costumbre, lo que significaba un empeoramiento aún con respecto a la situación precedente, tras expresar, pues, la más absoluta disconformidad, concluía, no puede v contar con nuestro partido para formar gobierno. Respecto a la CNT, la respuesta, que era la más larga de todas, no solamente contenía una negativa sino que dibujaba más bien una contrapropuesta en regla. De forma bastante airada, en efecto, el escrito firmado por Mariano R. Vázquez decía que la CNT no podía aceptar que se la colocase en situación de inferioridad, pero que como habían prometido colaboración, extremo significativo también, debían argumentar su negativa. En cinco largos puntos hablaba de que se le arrebataba un 70% de su personalidad en el gobierno, que tenía menos que la que se le atribuía a la UGT y que no se la podía colocar en plano de igualdad con el PCE por tres convincentes razones, porque éste ha provocado la crisis, no había colaborado como lo había hecho la CNT y significaba mucho menos que ella. Se decía, además, que la UGT se reservaba toda la fuerza armada en vanguardia y retaguardia, mientras que a la CNT se la desposee de su obra constructiva, edificadora. La última negativa era para la composición del Consejo de Economía, que sería orientado por una sola voz y un solo pensamiento. La CNT era perfectamente consciente de que la reorganización le hacía perder prácticamente cualquier posibilidad de influencia. Como quiera que Largo Caballero nunca hizo exégesis alguna de los fundamentos, perspectivas y viabilidad que atribuyese a tan particular, y hasta suicida, según se ha escrito, propuesta de Gabinete, que desoía todo tipo de recomendaciones, es preciso apoyar cualquier juicio histórico sobre ella en los propios elementos que contiene y en los que pueden extraerse de la situación existente, dado que sobre la forma misma en que se concibió esa composición tampoco son utilizables otros comentarios. Testimoniales. La cuestión fundamental es esta, fue la propuesta de Largo Caballero para constituir un nuevo gabinete una disparatada ocurrencia surgida de una incoherente falta de realismo, una desproporcionada apuesta con el riesgo más que patente de que fuese imposible de ganar. Por diversas razones, no creemos que la cuestión sea tan sencilla de dilucidar, a menos que se acepte de entrada que el presidente del gobierno era un completo irresponsable. En principio, que esta propuesta no pudiese abocar sino al indefectible suicidio político de Largo Caballero no parece una afirmación seriamente fundamentada, sino más bien una argumentación ex post facto. Nuestra hipótesis de explicación se apoya en otro supuesto que parece posible establecer. No debe olvidarse en forma alguna el significativo detalle transmitido por Rodolfo Llopis de que en una reunión de caballeristas a mediados de marzo de 1937 se ha hablado de un nuevo gobierno. Estos amigos ven las cosas muy sencillas. Quieren concentrar en una mano los ministerios claves. La idea de hacer recaer el gobierno sobre manos socialistas no era, pues, nueva. La propuesta no era un disparatado brindis al sol de caballero, pero llevaba en sí el fatal estigma de basarse en un presupuesto que resultó erróneo, el de que, en la confrontación definitiva en que se jugaba el futuro de la guerra y del país, el socialismo en bloque acabaría apoyándole, en razón de la propia trayectoria histórica del movimiento y de la naturaleza de la situación límite en que se estaba, al igual que en razón de la amenaza bien cierta de que la hegemonía definitiva del partido comunista se convirtiese en irreversible. Y en función tal vez de la propia respuesta no exenta de ambigüedad que dieron a su consulta los miembros de la ejecutiva del PSOE que le visitaron. Pero para argumentar esto con mayor rigor conviene observar más de cerca el contenido detallado de la propuesta. La distribución de carteras obedecía a una lógica interna que es posible descubrir y que los anarcosindicalistas parecían haber descubierto ya. En efecto, alguna de las respuestas, como la de la CNT, adivinaba tal lógica con una claridad remarcable y desde luego la estimaba contraria a sus intereses. Decían los anarquistas, con absoluta verosimilitud y clarividencia, que la UGTS reservaba la fuerza armada en vanguardia y retaguardia. Y es que de una consideración algo más atenta de la propuesta se deduce que Caballero pretendía depositar, concentrar, todo el poder del gobierno en manos socialistas. Un gobierno de los socialistas en que los puestos clave estarían, además, en manos de la UGT, como recordaba aquello a la propuesta de Araquistáin en agosto anterior, un gobierno homogéneo de nuestra izquierda. Una idea como esa no era en absoluto nueva. Y no sólo había sugerido a Araquistáin una acción en este sentido en agosto de 1936, sino que, como hemos visto, había surgido de nuevo, en una comida en Valencia en la que estuvieron presentes Caballero, Baráibar, Araquistáin, José María Aguirre y Llopis. Los cenetistas lo captaron perfectamente. Se trató de una insistencia en la antigua idea de Araquistáin, de qué mano se trataba, de la del Partido Socialista o de la del caballerismo. No lo sabemos con seguridad, pero entonces fue el propio Caballero el que puso objeciones al proyecto por la dificultad de llevarlo a la práctica. Lo consideraba ahora viable dos meses después. En el conjunto de las cinco carteras atribuidas a la UGT y al PSOE se acumulaba nada menos que el poder militar, el económico, el de orden público y el de política internacional. Lo demás era política general. Tanto el PCE como la CNT quedaban desprovistos de cualquier palanca de poder real. En la política militar, el socialismo acaparaba la vanguardia y la retaguardia, como decía la CNT con absoluto acierto, al incluir el orden público. En la economía, la cosa era igualmente clara, en el Consejo de Economía estarían representados los departamentos a los que afectara el asunto, lo que parecía responder a la petición de mayor integración hecha también por la ejecutiva del PSOE. Y los principales resortes de la economía se ponían en manos socialistas, hacienda, industria, comercio y agricultura. Se acoplaba, desde luego, al proyecto a algunos ministros republicanos, algo había que darles, pero se apeaba de nuevo a comunistas y cenetistas, reducidos a ministerios de mucha menor influencia. Caballero no actuaba, pues, ni como un visionario ni como un suicida, pero sí con un evidente cálculo erróneo de sus posibilidades y, seguramente, mal informado. Estaba inmerso en una nueva quimera. En su oposición a los comunistas, y para neutralizar su influencia, jugó la carta de intentar unir a los socialistas concentrando en ellos la carga del poder. A Caballero no parecía preocuparle en absoluto la ruptura de la concentración frente populista del gobierno. Acudió a la jugada de convertir al socialismo unificado, en el eje del poder, con preeminencia de la UGT, sin duda, pero sin que los resortes fundamentales estuviesen en otras manos que las socialistas. No cabe duda, su apuesta por una vuelta a la unidad de la organización, en la que él tuviese un papel decisivo, era cuando menos quimérica. Y cometía un error esencial, intentar marginar a Prieto. Pensó que era posible defenestrar a los anarcosindicalistas y, lo que era aún más osado, a los comunistas. No reflejaba esto en el fondo el gran problema político que recorrió siempre la defensa de la República, la emergencia imparable del Partido Comunista con su correlato del debilitamiento del papel socialista. Pensó que las otras fracciones del socialismo entenderían esta política y la apoyarían. Seguramente sí, que los socialistas pondrían por encima de las disputas de fracciones el interés de la política de guerra y la preservación de la preeminencia del socialismo, según entendía él ambas cosas. Estaba convencido, tras las reiteradas manifestaciones comunistas, de que no podría contar con la colaboración de aquel partido si no se accedía plenamente a sus demandas. Pero jugó la dudosa carta conciliatoria de pasar el grueso de la responsabilidad militar al Consejo Superior de Guerra, que hasta entonces había sido más bien una entelequia. Erró completamente al esperar la compensación de tal oposición creando una estructura de poder distinta, basada en las organizaciones socialistas. Es decir, el error fatal se produjo en el cálculo, esencial, de cuál sería la definitiva actitud del Partido Socialista. Todo indica que el viejo dirigente jamás creyó que, a la hora de una alternativa decisiva, el PSOE anticaballerista optara por la opción comunista frente a la suya. El costo de la apuesta, o sus riesgos casi insuperables, estaban también a la vista, desequilibrar, con la oposición de los demás grupos, el número de carteras atribuidas a cada fuerza en favor del sindicato y del partido y, por encima de todo, descabalgar a Prieto, que controlaba este último, de un papel decisivo en la dirección de la guerra. Caballero ni siquiera había disimulado su decisión de que el sindicato que dirigía fuese el eje del sistema, cometió el error de no equiparar el número de carteras de ambas organizaciones socialistas, junto con el no menor de la marginación de Prieto, aunque ya hemos observado que sus razonamientos justificativos eran los mismos que los de los comunistas y de Negrín un año después. Ciertamente, Azaña escribió que para las cuestiones militares Prieto no tenía sustituto. Pero ni Caballero ni Negrín creían tal cosa. El PSOE de Prieto, La Moneda, Negrín, Cordero, Vidarte, De Gracia, González Peña y la militancia que le seguía prefirieron la alianza comunista. Tenían sin duda muchas y muy poderosas razones para ello. Alguna nada baladí la expondrían a la luz pública al día siguiente, no se debe gobernar sin los comunistas ni contra los comunistas. En la caída de Caballero tuvo, objetivamente hablando, mucha más importancia la decisión final del Partido Socialista que la inmensa presión comunista. Y así, además, lo creyó siempre desde entonces el propio protagonista de la caída. De ahí el sentido fundamental de todo su alegato posterior, la traición de sus correligionarios del Partido. El blanco de las iras caballeristas fueron, lógicamente, Prieto y, subsidiaria, no centralmente, Negrín, que hacían el juego al comunismo, que había ganado claramente la partida. Para él, los demás no habían sido sino ejecutores y lacayos. Todavía en agosto de 1938 Caballero habría de soportar un trago aún más amargo, que en la reunión extraordinaria del Comité Nacional del PSOE se aprobara toda la política de la Comisión Ejecutiva que había permitido su marginación. Bien vistas las cosas, el apoyo del partido, junto con el del sindicato, hubiesen bastado, según parecía pensar Caballero, para que la propuesta tuviese éxito. El poder, el núcleo, del poder, quedaba en manos socialistas. Nadie podía dudar de que los comunistas fueran un obstáculo fundamental, pero además se contaba con los republicanos. Azaña no se habría opuesto. La oposición comunista podría haber sido compensada con la creación del mando único y el cambio en el procedimiento de toma de decisiones en los temas militares, se pensó. Esto al menos en el corto plazo, aunque fuese ello más dudoso en el medio, como efectivamente se demostró, no debe olvidarse, un año después. La CNT estaba en extremo debilitada tras los sucesos de mayo, y el hecho de que Caballero intentara reducir su presencia prueba su convencimiento en aquel momento de que su apoyo, siendo importante y habiendo sido negociado antes, no era esencial. Y en todo este proceso se vislumbra ya, y se aclara cada vez más, de qué género era el problema comunista en aquel momento de la guerra. ¿Cómo podía concebirse que el Partido Comunista quedase fuera del poder, lo que ocurriría si no se aceptaban sus condiciones? Al Partido Socialista esto le pareció sencillamente imposible. El estallido fue inevitable. De las versiones, por lo general entrecortadas, que Indalecio Prieto nos ha dejado de estos trascendentals sucesos, justamente la desconocida hasta ahora, que trata de su presencia o no en las decisiones finales, es la primera que formuló, aunque no trascendiera, y tiene un circunstancial origen al que ya hemos hecho mención. En efecto, en sus observaciones a Araquistáin, en 1939, Prieto expone algunos extremos sorprendentes en un pasaje de sus notas marginales a aquel escrito que titula Crisis de Mayo. Lo fundamental decía así. Con Azaña no tuve más contacto durante la tramitación de la crisis que una entrevista celebrada en su despacho a la que asistieron delegados de todos los partidos componentes del gobierno en crisis y a la cual asistieron otros miembros de la ejecutiva. Desgraciadamente para Prieto, el propio testimonio de Azaña, entre otros, desmiente esta exclusividad, aunque queda confirmada su presencia en esa entrevista extraconstitucional, como la llama La Moneda, que tuvo lugar el día 16, y que Azaña habría calificado de sacrificio que hacía con el propósito de que no se rompiesen las relaciones en el Frente Popular y se facilitase un nuevo gobierno. A esa entrevista asistieron el camarada Prieto en silencio y yo, La Moneda. De otra parte, y según la versión de Vidarte, cuando La Moneda, el mismo y Manuel Codero fueron llamados por Caballero para solicitar su apoyo en la formación de un nuevo gobierno, fueron acto seguido a ver a Prieto y éste les dijo socarronamente que Caballero lo que quería era un gobierno sindical y que a él le había reservado la cartera de agricultura. En esto último no se equivocaba. En la entrevista reseñada de los principales dirigentes con Azaña, cuenta Prieto, el presidente de la República pugnó inútilmente con José Díaz y con Largo Caballero, con el primero para que desistiera de la salida de los comunistas, con el segundo para que aceptase la presidencia del Consejo desprendiéndose de la cartera de guerra. Y añadía entre líneas, cosa a la que se avenían los comunistas. Caballero, según Prieto, se negó a ello con obstinación, apuntando que no sólo quería la dirección personal del Ejército de Tierra, sino, además, la de las fuerzas de Marina y Aire. La reunión terminó sin acuerdo. La ejecutiva opinó que debía mantenerse la coalición de todos los elementos que venían gobernando juntos sin exclusión de nadie. El resto de la tramitación de la crisis fue desconocido por mí. Hasta aquí el testimonio de Prieto en 1939, que, si bien Somero, no altera fundamentalmente lo conocido por las demás fuentes, salvo en lo que se refiere a su propia intervención, lo que no es asunto menor. Su coincidencia incluye la avenencia comunista a que Caballero continuase siendo presidente del Consejo. Lo cierto es que Prieto mantuvo ya una entrevista con Azaña el mismo día en que se presentó el camarada Caballero a decir al presidente de la República que se la habían retirado los comunistas y que se planteaba la crisis. Y no cabe olvidar que fue el propio Prieto quien denotó sin ambajes en el Consejo de Ministros del día 13 que la retirada de los comunistas no era circunstancial, sino que habría una verdadera crisis. Cuenta Jerónimo Bujeda, vocal de la Ejecutiva, que estando con Prieto en Marina, este fue llamado a la presidencia de la República y Prieto acudió a la cita. Cuando el presidente de la República le dio cuenta de la dimisión presentada por Caballero, fue Prieto quien aconsejó al presidente que taponase la crisis. Además, dijo que Caballero debía explicar por qué había dicho que provocar entonces la crisis era una traición y una cobardía. Se comprende que a Prieto, que desconocía el motivo de tales calificativos, le preocupase que la crisis aflorase como obra de traición o cobardía. Sabemos que Caballero se refería al supuesto torpedeamiento de las operaciones sobre Mérida. Pero resulta aún más sorprendente el breve comentario de Prieto sobre la elección de Negrín para la presidencia del nuevo gobierno, el encargo a Negrín de formar gobierno, solución inesperada, se lo dio por teléfono Manuel Irujo. Inesperada y por teléfono a través de persona interpuesta. No conocemos ninguna confirmación de tan peregrina noticia, que, de ser cierta, cambiaría en buena medida el sentido de todo lo ocurrido y obligaría a rectificar bastantes juicios sobre el origen de la elevación de Negrín a la presidencia, descartando de una vez por todas aquellos que insisten en la protagónica intervención comunista en este hecho. Exponía luego, en definitiva, que su relación con Azaña se desarrolló sobre todo en la crisis de Barcelona de los primeros días de mayo. De paso, la crítica de la actitud del presidente del gobierno era clara. Mi comunicación constante con Azaña fue días antes cuando durante los sucesos de Cataluña estaba materialmente asediado en el Parlamento catalán y el jefe del gobierno y ministro de la guerra no se ocupaba de él. Yo comuniqué entonces constantemente con el jefe del estado por teletipo y envié a Barcelona aviones y un destroyer para sacarle de su peligroso encierro. Después únicamente le vi en el campo de Manises conjuntamente con los demás ministros cuando llegó a bordo de un Douglas y en la entrevista antes citada. Por el contrario, la versión prietista de la crisis conocida hasta ahora está escrita muchos años después de haberse producido aquella y la consignó como comentario al ya citado libro del excomunista Jesús Hernández Yo fui un ministro de Stalin, cuando la ruptura del propio Prieto con los comunistas era ya total y enconada. Estos comentarios de Prieto se refieren, sin embargo, a un periodo de tiempo más amplio pues arrancan de los sucesos de marzo, como haría también Caballero mismo en los suyos. Insiste en omitir su propia intervención en todo aquello y se refiere a las revelaciones, hechas por Hernández sobre la intervención de asesores y consejeros soviéticos diciendo de ellas que para mí no constituyen novedad. Añade que la tardía revelación de Hernández era la de un despechado y expulsado, sin embargo, no discute su veracidad y señala que, en todo caso, venía a confirmar lo que él había dicho ya en su informe del verano de 1938, cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional. Prieto aceptó como indudable que fueron órdenes moscovitas las que hicieron cambiar a los comunistas respecto de Caballero. Hernández comentaba también a este efecto que Stalin estaba descontento de las gestiones emprendidas por Caballero para alterar el estatus en Marruecos en favor de Francia e Inglaterra a cambio de la ayuda de estas potencias frente a Franco, algo conocido de los soviéticos. Prieto diría que él nunca supo nada de aquello y que las gestiones sobre Marruecos, a las que ya nos hemos referido, le parecían descabelladas. En definitiva, como resultado del estrepitoso fracaso, en la noche misma del día 16 una nota de prensa de la presidencia del Consejo daba cuenta de su versión de lo sucedido. A las cuatro de la tarde había resignado sus poderes ante el presidente de la República a la vista de las cartas recibidas. Azaña había pedido más tiempo para tomar una decisión, a las seis de la tarde se reunieron con el representantes de todos los grupos y el propio Caballero. Fue aquella reunión en la que Azaña pugnó con Díaz y Caballero para que ambos aviniesen sus posiciones. Los comunistas insistieron en que su propuesta de separar presidencia y guerra era inamovible. Aún así, accedieron a consultar de nuevo con el Comité Central del partido. Los socialistas dijeron que ellos harían lo que hiciesen los comunistas. Al parecer, Prieto, ya en pie al final de la reunión, dijo a Caballero, ¿por qué no intentas un gobierno de igual composición que el actual, mientras Azaña aceptaba que Caballero siguiese dirigiendo guerra? A las diez de la noche llegó la definitiva negativa comunista y, poco después, la no menos definitiva declinación del jefe del gobierno. La crisis pasaba, pues, a su fase siguiente, la designación de un nuevo presidente del Consejo. ¿Estaba ya prevista en ese momento la persona que habría de serlo? No lo sabemos. Ciertamente, en un editorial de aquella mañana del domingo 16, cuando Caballero estaba aún en plenas gestiones, el socialista había dicho, y Cordero había entregado a Azaña una nota sobre ello, que su posición era la de formar un nuevo gobierno de Frente Popular donde estuviesen representadas todas las fuerzas políticas y sindicales. También hacía Caballas, sin pronunciarse, acerca del origen de la crisis, los sucesos de Cataluña, liquidados en el aspecto gubernativo pero subsistentes en el aspecto político, desconfianzas surgidas entre los grupos que integran el gobierno. En todo caso, no formulamos vetos ni imposiciones. Ese mismo día 16, José Díaz había afirmado en unas declaraciones el deseo de su partido de que se formase un gobierno de unidad en cuya presidencia estuviese uno de los ministros del gabinete dimitido, Negrín, Prieto o Álvarez del Vallo. Por su parte, Pascual Tomás había dicho que si Caballero no estaba en ese gobierno la UGT no tenía nada que hacer en él. El lunes 17 fue el día de las decisiones. A las 11 y 20 minutos de la mañana salía Juan Negrín del despacho presidencial y anunciaba el encargo que se le había hecho de formar gobierno, según el socialista. La agitada jornada que siguió la describieron los periódicos al día siguiente, martes 18, y de todas esas informaciones periodísticas la más importante es, sin duda alguna, la que dio el socialista, porque reflejaba fielmente el espíritu y decisión política del partido. Negrín conferenció con todos los grupos y especialmente con Indalecio Prieto. La lista del gabinete se publicó a las 11 horas menos 10 de la noche. Un editorial del periódico socialista, escrito antes de conocer la resolución final a favor de Negrín, criticaba con dureza ciertas actitudes que nos han causado dolorosa sorpresa por lo desabridas e irrazonables. Aludía a la UGT y a la cuestión permanentemente planteada por ésta, su exigencia de que Largo Caballero continuase la frente del gobierno y del ministerio de la guerra. Otra crítica era igualmente reiterativa. Un repaso, por leve que sea, al proyecto redactado por Largo Caballero como base del presunto gobierno bastará para explicar el fracaso de sus gestiones y sobre todo, la negativa de nuestro partido a tomar parte en las responsabilidades del nuevo gobierno. A la vez que se acentúa en el proyecto una influencia personal que en ningún caso, cualquiera que fuese el nombre que la respalde, sería admisible sin grandes reparos, se hace ostensible la exclusión de otros hombres a quienes se les debe, por lo menos, respeto, ganado a pulso y acrecentado por mérito propio en los momentos más graves de la guerra. Es decir, el eterno personalismo de Largo Caballero y la cuestión Prieto. El Partido Socialista explicó su posición en una circular a las agrupaciones y publicó una nota adjunta de la Secretaría, redactada antes de la resolución también y desarrollada en siete puntos, contra los infundados rumores que circulaban, dice, y que reflejaba los hechos de una manera no muy fiel en algunos de ellos. No se había opuesto a la presidencia de Caballero, no se oponía a que Caballero ocupara la cartera de guerra, la cartera de gobernación debía ir a una persona que se ocupase con firmeza de la cuestión del orden público, coincidencia con el Partido Comunista, y que si éste llevaba una fórmula de avenencia se aceptaría gustosamente. Pero más claro, y algo contradictorio con lo anterior, un ministro de Defensa Nacional que fuese Prieto y la continuación de Negrín en Hacienda. La respuesta a esos deseos había sido al contrario, el propósito de alejar de Marina y aire al compañero Prieto y restar importancia a nuestra intervención en el gobierno. El juicio con el que Caballero creyó resumir todo el proceso de su caída no podía ser nunca más sumario, la granujada política estaba consumada. Y añadía que Negrín acumularía luego cuatro carteras y a Prieto se le echaría indignamente por derrotista. El ejército estaba cada día más controlado por los comunistas. El presidente de la república estuvo siempre dominado por el miedo. En definitiva, si no se hubiese estado en la guerra, se habría producido otra revolución. Para eso se hizo la crisis de mayo de 1937. Era cierto, por el contrario, que desde que la crisis tomó estado público el día 14 se produjeron movimientos a favor de la continuidad y el proyecto concreto de Largo Caballero en el gobierno. Un relato de ello con algún detenimiento lo hizo igualmente Ramón Lamoneda en la ya citada reunión del Comité Nacional del Partido Socialista en Valencia en el mes de julio siguiente. Según él, esos movimientos tuvieron como epicentro las agrupaciones y federaciones socialistas de Levante, fundamentalmente, dirigidos siempre desde Valencia, con unas manifestaciones públicas organizadas por la Federación Provincial de la UGT de Valencia, con participación espontánea de la CNT que formaban pequeños grupos que recorrían las calles pidiendo un gobierno Largo Caballero. En ese momento, la segunda mitad del mes de mayo, se habría abierto, pues, la pugna sorda que enfrentó al caballerismo con el entorno del nuevo gobierno negrín. La moneda rechazaría con energía el dicterio de que nosotros habíamos contribuido a una conjuración contra la persona del camarada Largo Caballero. Las críticas a la actitud de la CNT fueron también muy contundentes. En definitiva, Caballero llegaría a afirmar explícitamente que la crisis fue provocada por la ejecutiva del partido. Respecto a los unos, los comunistas, Caballero estaba convencido de que habían querido torpedear directamente su política de poner freno a su creciente influencia en el ejército, tanto en los planes militares como en el comisariado, y a la injerencia soviética en la política republicana. Sería precisamente Indalecio Prieto quien en el prólogo a la primera edición en Francia de cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional escribiese que el sistema de coacciones empleado por los comunistas en su comienzo pasaron inadvertidas para el gobierno, periodo presidencial de Largo Caballero quien queriendo rectificar su propia obra de aliento al comunismo reaccionó tardíamente. En relación con los juicios de Prieto vertidos en otro folleto, el epistolario Prieto Negrín, Caballero se pronunciaría también en su carta a José Bullejos del 20 de noviembre de 1939. No sólo negaba que las amenazas comunistas le hubiesen pasado inadvertidas, sino que reaccionaba con indignación ante la aseveración de Prieto de que en el momento de la crisis Caballero se considerara insustituible en el Ministerio de la Guerra. No he visto idiotez semejante, escribe a Bullejos. Usted recordará que los comunistas querían ejarme del Ministerio de la Guerra y dejarme de fantasmón, seguramente quería decir mascarón, de proa en la presidencia del gobierno. Entonces manifesté que como socialista y como español estaba obligado a continuar en guerra y que si no era así yo no aceptaría la presidencia. De otra parte, el impacto de la debilidad y dejación del gobierno en el caso de los sucesos de Cataluña fue de una importancia decisiva en la crisis del gobierno. Contribuye a sostener esa argumentación lo dicho por el exministro de Gracia acerca de que, cuando se produjo la crisis, era la situación de caos en Cataluña la que más pesaba y que fue unánime el criterio del gobierno en cuanto a la necesidad de sofocar aquel movimiento sin reparar en los medios que hubiera que emplear para conseguirlo. Los comunistas consideraron que las explicaciones no eran satisfactorias. El ministro de la Gobernación no había hecho nada. También se comentó la debilidad mostrada en Aragón con los anarcosindicalistas y sus empresas institucionales. No era extraño que se considerara a Caballero y Galarza como máximos responsables de aquella dejación injustificable. Tampoco hay que olvidar el argumento dado por miembros de la Ejecutiva del PSOE de que, con la propuesta hecha por esta a Caballero de que sustituyese al ministro de la Gobernación y entregase guerra a Prieto, mientras contaba con él mismo y sus amigos para presidencia, gobernación y Estado, se quiere una colaboración decidida y de lo que se trata es de ir a la unidad entre las dos alas del partido. Aquella hora en que se iba a formar un gobierno largo caballero del que ocuparía un ala del partido determinadas carteras y la comisión ejecutiva otras pudo ser la de la cordialidad, pero esa cordialidad se nos negó. Se podía decir más alto, pero no más claro. Un reparto del poder del gobierno con la unidad entre las dos alas del partido, una de las cuales se identificaba, significativamente, con la Ejecutiva, y la reconciliación de ambas. Lo sorprendente es la desgraciada paradoja de que esa unidad entre las dos alas del partido era justamente lo que Caballero parecía pretender igualmente. Pero a su estilo, marginando a Prieto y erigiéndose él en árbitro. El proyecto de reconciliación de Caballero iba, evidentemente, por su propio camino. La posición de los comunistas, pieza de escándalo de mayor volumen e influencia para tantos comentaristas posteriores de diverso género, aparece hoy más que suficientemente documentada, y la pretensión de que su política no fue un factor determinante en la caída del gobierno en mayo de 1937 no es sino uno de los polos, sesgado, de una discusión historiográfica prolongada. La actuación comunista fue, sin duda, determinante, ahora bien, no fue, desde luego, la única determinación. Y no actuó, aunque en algún momento pudiese parecerlo, en la irrevocable dirección del todo o nada, como se ha pretendido igualmente. En efecto, que la política soviética, y como derivación de ella la de los comunistas españoles, no fuese tan lineal y expeditiva en la búsqueda de la eliminación del largo caballero de la presidencia del gobierno, contra lo que se ha mantenido con frecuencia, fundamentalmente en todas las obras teñidas de anticomunismo, desde Arrarás hasta Ricardo de la Cierva o Peín, pasando por Boyoten, es hoy igualmente una tesis establecida. Y no es posible olvidar, de la misma manera, que su actitud en general fue aceptada y apoyada por todas las demás fuerzas republicanas a excepción de las sindicalistas. Después de producirse la caída, el PCE hizo un balance o memorándum de todos los extremos de su posición. Tras las clamorosas declaraciones de marzo y mayo, que ya conocemos, el acto final de esta representación fue la definitiva conferencia, que tuvo como actor, una vez más, a Jesús Hernández, en el mismo cine valenciano el 28 de mayo de 1937, diez días después de la resolución de la crisis. Allí expuso una especie de película de todo lo sucedido, y su desarrollo fue publicado con un prólogo de pasionaria en el ya citado folleto El Partido Comunista antes, durante y después de la crisis del gobierno largo caballero. Como visión retrospectiva se trata del mejor compendio de las acusaciones comunistas contra caballero, a las que éste respondería en sus notas históricas, especialmente en el capítulo Calumnias de Jesús Hernández. Se trataba de una larga descripción y juicio de los hechos, difícil, por tanto, de resumir aquí. En esencia, los comunistas ponían como telón de fondo de todos los estragos atribuidos al gobierno caballero su manera de conducir la guerra, que en definitiva atribuían al incontenible personalismo del presidente. Hernández diría que caballero tenía de la política un concepto personalista, un concepto caciquil. Pasionaria lo diría también en ese mismo acto de la manera más clara al posicionar al PCE contra la política personalista, y aludir a la manera de gobernar con el mismo punto de vista estrecho con el que algunos enfocan la administración de una secretaría sindical. Jamás, aunque esto parezca extraño, se discutieron en Consejo de Ministros los problemas de guerra, dijo también Pasionaria. La mayor parte de la perorata de Hernández trató de la cuestión militar. Así, permanecieron junto a caballero los generales de las derrotas, como Asensio, y los ineptos como Martínez Cabrera. Málaga no se defendió ni se fortificó, traición conocida y no castigada. El ministro de la guerra decía que todo eran calumnias y nos pedía pruebas, pruebas y pruebas. De hecho, la reorganización del ejército sólo había tenido un desarrollo aceptable en la región centro, y eso porque allí la influencia de nuestro partido es decisiva. Por si faltaba algo, caballero se creía un gran estratega. Hernández, en fin, acababa reconociendo paladinamente que la crisis fue provocada por los comunistas. Nuestro partido, no lo ocultamos, haciéndose eco del clamor de las masas, planteó la crisis en el gobierno, fundamentándola en razones políticas. Acusamos a caballero de una trayectoria equivocada, una concepción política absurda, de esto es de lo que acusamos a largo caballero. Una de nuestras exigencias era que Galarza no volviese a ser ministro de la gobernación y que la presidencia del gobierno estuviese desligada de la del ministerio de la guerra. Por último, Hernández se pronunciaba por la creación del gran partido único del proletariado. Justamente, en este momento del discurso, el público asistente dedicó un entusiasta aplauso a la moneda y cordero, que estaban sentados en un palco. Los camaradas la moneda y cordero nos honran aquí con su presencia. Parece, no obstante, menos aceptable el juicio, de procedencia anarquista, de que la caída del gobierno largo caballero no era, en cierta medida, sino una fase de la lucha entre libertarios y estalinistas, puesto que, evidentemente, en la crisis estaban implicados muchos más factores y de mayor relevancia. Mucho más acertada parece la afirmación de que el hecho era una derivación, como han indicado con acierto algunos autores, de la imparable crisis del sindicalismo español, en sus dos grandes organizaciones, y de la incapacidad socialista para una amplia movilización como la que mostró ser capaz de promover el PCE. En definitiva, en la situación de mayo de 1937, pretender que la política de guerra podía llevarse adelante con cualquier forma de marginación o freno definitivo a la pretensión de hegemonía de los comunistas, haciendo una política en desacuerdo con sus directrices políticas y estratégicas, era una completa quimera. Fue la segunda, de inmensa trascendencia también, sobre la que largo caballero cabalgó en su trayectoria en los años 30. No había política de guerra posible que no contase en primer plano con las directrices y los designios del comunismo español dirigido por la URSS. El Partido Comunista comenzó a cobrar importancia simultáneamente con la presencia y la ayuda militar soviéticas en España. Pero sería erróneo establecer una cerrada relación entre ambos hechos sin atender a otros factores que intervienen también en el crecimiento comunista. Son estos particularmente los que se refieren al indudable acierto, en lo militar, político y socioeconómico, de las tesis sobre la defensa de la república que el comunismo mantuvo antes de llegar a la fase última de la guerra. Y ello con independencia del origen de tales tesis, que los autores atribuyen con casi unanimidad a la propia Unión Soviética y a la Comintern y sus enviados en España. Ahora bien, para concluir que la crisis del gobierno largo caballero tuvo su primera inspiración y su origen en la posición de los comunistas no es preciso basarse en el truculento relato de Jesús Hernández. No era preciso derribar absolutamente a caballero pero sí descabalgarle de la dirección de la política militar. Caballero sabía lo que esto significaba, convertirle en fantasmón de proa, y se negó en redondo y pertinazmente a ello. La crisis se resolvió en el sentido que querían los comunistas con algunas particularidades precisas, la total connivencia en tal resolución del socialismo no caballerista, la marginación final de los sindicatos, la reorientación de la política de guerra, el visto bueno para la unificación de los partidos y la culminación de la tarea de acabar con el trotskismo, el anarcosindicalismo y el caballerismo. Sin embargo, constituye también un cierto lugar común atribuir el fracaso de la política de guerra basada en la unidad de objetivos, la unidad de acción antifascista, es decir, la renuncia a objetivos particulares y los propósitos convergentes de partidos y sindicatos, a los errores, torpezas, quimeras y rigideces temperamentales del propio largo caballero, aunque ello contribuyese, no cabe negarlo, al resultado último. El fracaso final del proyecto político de largo caballero, su desmantelamiento y eliminación, no sin resistencias, del panorama político de la república en guerra, tuvo por tanto diversas causas que fueron acentuando su presencia a medida que los resultados de la guerra no mostraban progresos apreciables tras el éxito relativo de la defensa de Madrid. Con independencia de las debilidades teóricas, de la carencia de estrategias claras, de las improvisaciones y la falta de planes concienzudamente elaborados, lo cierto es que largo caballero y el caballerismo no acertaron a hacer viable tampoco la alianza de fuerzas sindicales y políticas. Esa estrategia tendría que haber pasado en primer lugar por un efectivo logro de la solución que el comunismo propugnaba, el partido único del proletariado. En este sentido, las posiciones comunistas eran bastante más realistas, propugnando con fuerza la unificación. Pero caballero le opuso toda clase de dilaciones y matizaciones, aunque nunca una resistencia frontal. Tanto él como sus seguidores entendían, desde mucho antes, que tal partido tendría viabilidad sólo en el caso de la integración de los comunistas en el viejo tronco socialista del que habían salido. Naturalmente, no era esa la idea comunista. La campaña contra largo caballero por parte comunista tuvo en cuenta ese asunto, y la presión soviética y de la Comintern insistió en ello. Para terminar, de ningún modo carecen de interés las observaciones, breves, que caballero hiciese posteriormente sobre la elección de Negrín como el hombre que habría de sustituirle en la presidencia del gobierno. Aún hoy no poseemos una respuesta definitiva acerca de la razón por la que, planteada la crisis y llegado el momento de su resolución mediante un cambio de gobierno, el elegido para presidirlo fuese Juan Negrín López y, en todo caso, ¿por qué no lo fue Indalecio Prieto, que era el esperado por la opinión pública? Sabemos que Prieto mismo llamó inesperada, sinceramente, a la solución adoptada. La pregunta fundamental es, si los comunistas fueron en realidad los promotores de la caída de largo caballero, ¿qué papel desempeñaron, a su vez, en la designación de Juan Negrín? Los informes a Moscú de los asesores de la Comintern en España, si bien planteaban sin ambajes la necesidad de poner fin al gobierno de largo caballero, llegando a recomendar no esperar un desarrollo natural, de la crisis que se iba profundizando sino que se actuase procurando apresurarlo, y si es necesario provocarlo, dejan casi en la más absoluta oscuridad la cuestión de la persona que hubiese de sucederle al frente del Consejo de Ministros. Lo cierto es que largo caballero enfocó muy someramente este asunto en sus escritos y sólo de manera hipotética. En todo caso, sus escuetas referencias a Negrín no son precisamente favorables, aunque lo son de tono menor. De manera algo aviesa, Caballero se hacía eco, breve desde luego, de las corrientes habladurías que existían sobre las actividades privadas de Negrín, sus viajes secretos a París o Londres bajo el nombre supuesto de Dr. Navarro, la compañía de mujeres que no eran de su familia. En fin, su comentario final a estas extravagancias o lo que sean, era el siguiente. A este hombre es al que, conociéndole, el señor. Azaña le encargó de formar gobierno. ¿Quién sería el consejero que indicó la candidatura? ¿No sería el mismo que recomendó el nombre de D. Julián Besteiro para ir a Londres a la coronación del rey en representación del presidente de la República Española? Según el señor. Azaña lo fue Indalecio Prieto. En definitiva, resulta igualmente notable que el propio Largo Caballero, que presenta en todo este episodio al Dr. Negrín hecho un cínico consumado, y al presidente de la República dominado siempre por el miedo, no dice, sin embargo, y esto es significativo, que el nombre de Negrín fuese sugerido por los comunistas sino que lo fue, una vez más, por Prieto. De haber tenido Caballero informaciones en sentido contrario, y dada la pugna que desencadenaría contra quienes, según él, le habían expulsado del poder, no cabe pensar que hubiese dejado de señalarlas. No, no fueron los comunistas los grandes mentores de Negrín. Fue una solución republicana. En la situación de la República en guerra contra los sublevados, a la vista de la situación internacional y las ayudas respectivas a unos y otros en mayo de 1937, había que gobernar inexcusablemente con los comunistas, manteniéndoles en la posición adecuada ante las instancias internacionales, pero no bajo ellos. Es decir, guardando las formas en el terreno de la política internacional, pero dejándoles dirigir la guerra. Azaña entendió perfectamente esa función para Negrín. Era, como se ha dicho con destacado acierto, el hombre necesario. ¿Necesario para qué? Necesario, con toda verosimilitud, como el único político del momento capaz de resolver el inmenso problema que se derivaba de que siendo la Unión Soviética el escudo de la República, y los comunistas españoles sus peones, alguien pretendiera impedirles, fuera de todo realismo, su conversión también en la espada. Francisco Largo Caballero se resistió, numantina e inútilmente, a esta realidad ineluctable. Jamás descabalgó del lomo de su quimera. Él era socialista y español. El apogeo del divisionismo, el pleito de la UGT. Las querellas políticas que habían marcado la ruptura en el seno de la coalición antifascista nacida con el gobierno Largo Caballero no terminaron con la caída de éste. Por el contrario, su sustitución abrió una nueva etapa, con enfrentamientos entre fuerzas potenciados ahora, si cabe, por la creciente presencia y la influencia de una fuerza dominante como era ya el Partido Comunista, su sólida instalación en el aparato estatal, en el militar en concreto, y el despliegue de su política en estrecha colaboración con el socialismo centrista. La acusación de divisionismo no tardó en aparecer en la política republicana acompañada de otras todavía más contundentes, capitulacionismo o, sencillamente, traición. La expresión divisionismo, la emplearían los caballeristas en la carta que la agrupación socialista madrileña dirigiese a la ejecutiva del partido en el verano de 1937, aplicándola a los comunistas. Naturalmente, ellos mismos no estaban libres de tal práctica ni de culpa. No es improcedente pensar que lo sucedido después de mayo de 1937, tanto en el interior de las fuerzas socialistas como en el panorama de las organizaciones obreras y de la política republicana en su conjunto, pueda quedar bien definido colocándolo bajo el rótulo de crisis comunista. ¿Por qué, en definitiva, tanto un sector del socialismo, el caballerista, como el anarcosindicalismo, por no hablar ya del Pound, se enfrentaban a un problema comunista? El primer desarrollo de esa lucha con signos nuevos vino a primer plano muy pronto y se materializó con la crisis interna de lo que había sido el principal instrumento y apoyo de la política caballerista desde los años 20, es decir, la Unión General de Trabajadores. La porfiada batalla que se desencadenó en torno al control del sindicato fue también producto del reflujo decisivo del papel político propugnado desde antes por caballero para el sindicato, y que entraba ahora en grave contradicción con los partidos y con la nueva política de guerra. Algún autor ha escrito que la constitución del gobierno negrín fue seguida de una ofensiva contra Largo Caballero en el terreno sindical. La cuestión es que de ninguna manera la ofensiva se limitó a tal escenario, aunque no cabe duda de que fue en el seno del sindicato donde se dio la más importante batalla que se materializó en lo que Largo Caballero designó ya en sus escritos y manifestaciones como el pleito de la UGT, un lenguaje que hizo fortuna y que habitualmente emplearon sus seguidores. La contienda a tres bandas entre comunismo, socialismo centrista y socialismo caballerista fue un hecho político de gran repercusión entre la primavera de 1937 y el invierno de 1938. Caballero, sus seguidores y los sindicatos habían sido marginados del poder en mayo de 1937. Ninguno de ellos aceptó el hecho sin réplica. La comisión ejecutiva de la UGT, compuesta prácticamente en su totalidad por caballeristas, fue la única fuerza, según vimos, que prestó un apoyo incondicional a Caballero en la crisis de mayo. Y no solo eso, sino que contra todo evento se mostró partidaria de no apoyar gobierno alguno que no estuviese presidido por su secretario general y donde no estuviesen presentes las fuerzas sindicales. La falta de moderación de la postura de la ejecutiva de la UGT respecto a la resolución de la crisis debe ser seguramente atribuida a Pascual Tomás, vicesecretario, el hombre que prácticamente había regido el sindicato desde que Caballero asumió la presidencia del gobierno, a quien se atribuyeron las declaraciones en sentido negativo. Caballero diría con posterioridad que era falso que la ejecutiva de la UGT hubiera negado su apoyo a cualquier gobierno no presidido por él. No parece discutible, a la vista de las resoluciones adoptadas en el Pleno del Comité Nacional del 28 de mayo, que estuviera muy extendido en el sindicato el descontento generado por la imprudente resistencia de la ejecutiva a apoyar a gobierno alguno que no fuera el propiciado y presidido por Caballero. La caída del gobierno Caballero fue ciertamente, entre otras cosas, una manifestación de una realidad más amplia, la compleja situación del sindicalismo, acusado de querer ocupar un amplio espacio político, de querer monopolizar el gobierno, acusación que, aunque careciese de verdadero fundamento, se impactó de lleno en la concepción del sindicalismo político, que constituyó desde mucho antes uno de los componentes esenciales de la práctica del caballerismo. El componente sindical del gobierno del 5 de septiembre era, indudablemente, el apoyo fundamental de Caballero. La fuerza del sindicalismo gubernamental se correspondía con el hecho de que las luchas internas en el socialismo desde la preguerra habían hecho de la UGT el principal apoyo de Caballero, algo que tendría también la máxima influencia en su decidido propósito de que el anarcosindicalismo estuviese igualmente presente. Por la importancia de la presencia sindical en el proyecto de política de guerra de largo Caballero no puede minimizarse. En definitiva, había llegado el fin de la preponderancia sindical. El caballerismo evolucionó ahora de manera más acentuada hacia las posiciones estrictamente sindicalistas, buscando una mayor coincidencia con los anarcosindicalistas y reclamando para estas organizaciones la vuelta a la situación de intervención en la política que antes tenían. Caballero se convirtió en un activo militante anticomunista, lo que, indefectiblemente, había de llevarle al enfrentamiento con el gobierno negrín y al recrudecimiento del que ya mantenía con todo el sector moderado del socialismo que apoyaba a éste. La lucha acabó alcanzando el interior mismo de la UGT, oponiendo visceralmente el caballerismo al sector mucho más progubernamental formado por dirigentes y militantes que estaban cerca del comunismo o pertenecían al Partido Comunista, encabezado por González Peña, Amaro del Rosal, Felipe Pretel, Edmundo Domínguez, César García Lombardía, Antonio Génova, José Rodríguez Vega, Enrique Santiago y otros. A partir de junio de 1937 la confrontación quedó bastante definida en sus términos. El gubernamentalismo dirigido por negrinistas y comunistas pretendió acabar con los restos de poder político que aún le restaban al caballerismo y que tenían como base precisamente el sindicato socialista. Caballero y los suyos, a su vez, se propusieron depurar el sindicato de elementos dirigentes procomunistas y para ello se valieron de su fuerza en la comisión ejecutiva, cada vez más enfrentada con la mayoría del Comité Nacional. Si bien fue precisamente el sindicato el primero de los planos, el más temprano y el de mayor envergadura, donde se recrudeció la lucha de tendencias con sus nuevas características, la batalla se extendió a otras dos instituciones, la presidencia de la minoría parlamentaria socialista y de la diputación permanente de las Cortes. Ahora bien, donde Caballero y sus seguidores resultaron inexpugnables fue en la socialista madrileña. De nuevo, testimonios, comentaristas y observadores se han dividido desde entonces en dos campos enfrentados, en función misma de los campos entre quienes se dio la batalla. El campo anticaballerista ha sido generalmente más nutrido, pero la ruptura final entre negrinismo y prietismo tendió a equilibrar las cosas, al menos en los primeros tiempos del exilio. La pugna entre caballerismo y comunismo en el interior del sindicato, y el papel desempeñado en ella por el ala socialista anticaballerista, la que en algún momento se denominó a sí misma de los unitarios, tiene sin duda claros perfiles personalistas, pero acusa también las diferencias acerca de algo tan importante como era la propia política de guerra de la República al tiempo que sobre el control de los órganos del sindicato. Tras su salida del gobierno, liberado de todo cargo estatal, Largo Caballero fue reincorporándose a sus antiguos puestos de responsabilidad como dirigente de organizaciones socialistas y también a su actividad como parlamentario. En algún caso, según hemos visto, tal reincorporación se hizo de forma inmediata, como ocurrió prácticamente con la Secretaría General de la UGT. En otros se demoró algo más, como en la agrupación socialista madrileña o en las actividades, escasas, de la minoría parlamentaria socialista y en la diputación permanente de las Cortes. Mientras se desenvolvía en el seno de la UGT la gran batalla por su control, la más importante de todas, sin duda alguna, caballero y sus seguidores hubieron de participar en otras varias. Fueron siete meses vertiginosos, como ha escrito gráfica y acertadamente Ellen Graham. El propio caballero da cuenta de la reincorporación a la UGT, en unas palabras que resultan claves para entender su posición desde entonces. Resuelta la crisis de mayo de 1937 tenía Largo Caballero que reintegrarse a la Secretaría de la UGT. No tenía muchos deseos de hacerlo y así se lo dijo a sus compañeros de ejecutiva y solicitó un mes de descanso. La verdad era que a la UGT se la veía muy minada por los comunistas y no agradaba reanudar sus trabajos con esta perspectiva. Sin embargo, no había otro remedio o dimitir. El pleito de la UGT es uno de los pasajes de la historia del sindicato socialista y, por ende, de la del propio caballero, mejor documentados en los fondos existentes, con documentación rica de las dos partes enfrentadas. Un auténtico reto para la confrontación y depuración de sus informaciones. Por lo demás, el uso sistemático de las noticias de la prensa tiene aquí más dificultades, incluso, que las que se presentan habitualmente. Como después veremos más de cerca, todas las fuentes periodísticas del momento cayeron en manos de la fracción anticaballerista. Su fiabilidad es escasa. El primer episodio de la confrontación se dio a los pocos días de la crisis gubernamental. Su escenario fue el pleno del Comité Nacional de la UGT celebrado el día 28 de mayo, es decir, 11 días después de la salida del gobierno. Allí se materializó la primera crítica lanzada contra el comportamiento de la Comisión Ejecutiva en la reciente crisis ministerial. La importancia de este pleno reside en que se delinearon claramente las dos posiciones que iban a permanecer enfrentadas durante más de un decenio y quedaron planteados los grandes problemas objeto de litigio. No obstante, en la reunión extraordinaria anterior, del 18 de mayo, es decir, al día siguiente de formarse el gobierno negrín, ya se apuntaron los problemas venideros. Rodríguez Vega pidió que se tratase el problema político, existente, pero Pascual Tomás se negó al no figurar el asunto en el orden del día. En el fondo, la cuestión central palpitante era la nota que la Ejecutiva había publicado, firmada por Pascual Tomás, en la que negaba su apoyo a todo gobierno no presidido por Caballero y sin presencia de la UGT. El día 26, según Amaro del Rosal, hubo una reunión informal del comité en la cual Caballero expuso durante seis horas un informe sobre la crisis gubernamental. Leyó unas notas que no se conservan ni tampoco el informe en su totalidad. En el Pleno, la Comisión Ejecutiva, a la vista de la oposición manifestada, presentó su dimisión pero no le fue admitida. Una versión de lo ocurrido se contiene también en algunos de los documentos emitidos posteriormente por los disidentes, en particular en el manifiesto a la opinión proletaria de España, de 30 de septiembre, o la circular o manifiesto que la Ejecutiva disidente presidida por González Peña emitió, una vez constituida, el 5 de octubre siguiente, dirigida a las federaciones y sindicatos. Se decía allí que los asuntos fundamentales tratados fueron la posición política adoptada por dicha Comisión Ejecutiva, la de Caballero, única existente entonces, con motivo de la crisis, las relaciones con los partidos políticos y con la Confederación Nacional del Trabajo, los sucesos de Cataluña, las normas que habrían de seguirse sobre las incautaciones y, en general, la política económica de la República. El Pleno rechazó la nota que la Ejecutiva había dado sobre la crisis, por 24 votos frente a 14. Se da el curioso caso de que, al mismo tiempo que se reunía el Pleno de la UGT, Jesús Hernández pronunciaba su conferencia, en el Cine Olimpia de Valencia, a la que nos hemos referido, y que resultó una descomunal requisitoria contra Caballero y la obra de su gobierno, a la mesa desde la que hablaba Hernández se hizo llegar una nota en la que se le comunicaba, para que lo dijera en público, que en la reunión paralela que celebraba el Comité Nacional de la UGT se había adoptado el acuerdo, por 24 votos frente a 14, de desautorizar la actitud de la Comisión Ejecutiva de la UGT ante la crisis, dar su adhesión al gobierno del Frente Popular presidido por el camarada Negrín, y enviarle una delegación para notificárselo verbalmente. La primera vez que la polémica trascendió del plano de las deliberaciones y declaraciones al de las decisiones fue como consecuencia de la dimisión de Amaro del Rosal de su puesto en la Ejecutiva. La decisión tiene su origen en la negativa a discutir unas declaraciones hechas por Carlos Bará y Bar a la vanguardia de Barcelona. A la vista de las manifestaciones posteriores de del Rosal en la prensa diciendo que se le había expulsado de la CE, una circular fechada el 2 de julio, que firmaba Largo Caballero, dirigida a todas las federaciones de industria, reproducía el acta de la Comisión Ejecutiva del 17 de junio, en la que del Rosal presentó la dimisión. Se reafirmaba que Amaro del Rosal había salido de la Comisión Ejecutiva por su desacuerdo con las declaraciones de Bará y Bar donde se apoyaba a Caballero y se criticaba al gobierno. Mientras del Rosal hablaba prácticamente de una expulsión, la circular lo hacía, lo que era cierto, de una dimisión por ese desacuerdo con Bará y Bar. El hecho es que, pese a lo acordado en aquel trascendental pleno del 28 de mayo, la actuación de la Comisión Ejecutiva discurrió en realidad por derroteros muy distintos de los esperados, aunque formalmente insistiese siempre en que los acuerdos del pleno se habían cumplido o iban a cumplirse, como en el caso de la convocatoria de un pleno ordinario del Comité Nacional en muy breve plazo. El día 1 de julio acudió Caballero por vez primera en esta nueva etapa a una reunión de la Comisión Ejecutiva. La confrontación acerca de las relaciones con el PCE, el gobierno, la Comisión Ejecutiva del PSOE y, por supuesto, el desbarajuste interno, subieron extraordinariamente de tono, y de ello empezó a haber una manifestación cada vez más áspera en la prensa. Se produjo también poco después un significativo enfrentamiento a propósito de una cuestión menor que mostraba bien el deterioro de la situación. La UGT anunciaba el día 16 su intención de no asistir a los actos conmemorativos del aniversario del levantamiento de los rebeldes y el comienzo de la guerra, que debía celebrarse dos días después, donde Azaña pronunciaría un resonante discurso. El motivo de fondo de la negativa era ahora la presencia del PCE en ellos. Caballero, en diversos momentos, pretendería que aquella decisión se tomó porque la CE no había sido invitada, pero estaba falseando los hechos. En realidad, la respuesta escrita a la invitación hacía constar claramente que si en el citado acto no tomase parte el Partido Comunista, la Unión General de Trabajadores, sin duda de ninguna clase, estaría representada en el mismo, pero no lo hacía porque el PCE, a través de Frente Rojo, había desencadenado una campaña contra la Ejecutiva. De otra parte, la Comisión Ejecutiva de la UGT promovió activamente aquel mes la convergencia con la CNT. Se firmaron entonces unas bases provisionales de acuerdo con el anarcosindicalismo por las cuales se establecía la observación mutua del respeto y la libertad de sindicación. El pacto tenía fecha de 28 de julio. En una circular del siguiente día 30, firmada por Caballero como secretario general, se daba cuenta de aquel pacto y se hacían públicas sus bases. La Ejecutiva caballerista sustanció este acuerdo, prefiguración del posterior de marzo de 1938, sin la anuencia del Comité Nacional, lo que sería un argumento utilizado también en su contra por los disidentes. Pactar con la CNT significaba, de hecho, un desafío al gobierno. Al comenzar agosto se registró un hecho de interés como fue la visita a España del secretario general de la FSI, el belga Schevenels, que se reunió con la Ejecutiva. Según Llopis, que actuó de traductor, Schevenels habló en Madrid de que la actitud de los comunistas enajenaba la simpatía de la FSI. Que ésta estaba alarmada al saber que los comunistas tenían policía, cárceles, justicia, y citó el caso Nin. Refirió además el boicot, que se hacía, no se dice por quién, para adquirir armas, para que sólo puedan venir de Rusia. Caballero dio lectura al acta de la CE del 8 de julio anterior en la que se recogía el tema, pues había sido hablado con una delegación de personajes socialistas extranjeros, a raíz de lo cual se había enviado una carta a Negrín. Las protestas de ciertos medios socialistas internacionales contra la presión comunista en la política republicana eran frecuentes. La visita de esos delegados extranjeros estuvo precedida de un telegrama de Norman Thomas, presidente del Partido Socialista de Estados Unidos, hablando de lo mismo. El asunto de la penetración comunista en el sindicato socialista español no sería la última vez que lo tratase Schevenels. Resultaba notable, en todo caso, que la más que ineficiente ayuda de la FSI a su miembro español se doblase con el desconocimiento que siempre mostró de lo que ocurría realmente en España. El caso es que todo el pleito de la UGT muestra que, una vez más, el primer enemigo al que el caballerismo debía enfrentarse era, justamente, el PCE. La ejecutiva de la UGT estaba compuesta casi en su totalidad por caballeristas. Pero dos de sus miembros habían emprendido claramente la deriva hacia posiciones procomunistas, Amaro del Rosal, que había presentado ya su dimisión, y Felipe Pretel, que permanecería en ella en posiciones cada vez más discordantes que culminaron en el mes de septiembre. Caballero diría que le parecía más que curioso que, siempre que se suscitaba una diferencia con los comunistas, había alguien en la ejecutiva que se mantenía favorable a ellos. Y ese era, evidentemente, Pretel. A lo largo de agosto el pleito interno dio aún un paso más, y decisivo, en su profundización. La mecánica por la que se desarrolló la confrontación, cuyo fondo era, naturalmente, sustancial, pues se trataba de la articulación de la posición política del sindicato en aquellos momentos de la guerra, fue expeditiva. El punto esencial e instrumental en el que se concentraron las pugnas de fondo fue la convocatoria prometida de un pleno del Comité Nacional de la UGT en el que habría de resolverse la disputa entre la Comisión Ejecutiva y un buen número de federaciones de industria completamente contrarias a la política del caballerismo. Los dirigentes de esas federaciones eran, o bien procomunistas, o militantes del PCE, o bien partidarios de la política del Partido Socialista en todos sus términos y, como consecuencia, partidarios de un apoyo sin reticencia alguna a la política del gobierno negrini, de paso, a la pronta unificación de los dos partidos proletarios. Los disidentes, convencidos de que eran mayoría, al menos en los organismos que podían resolver el pleito, insistieron denodadamente en la celebración de la reunión del Comité Nacional. De hecho, aquella divergencia nunca encontró una solución por la vía de un compromiso que funcionase. La Ejecutiva de la Unión General controlada por Largo Caballero y sus seguidores no empleó otro resorte en esta lucha que el de la resistencia dilatoria a que el pleno del Comité Nacional se celebrase. Fue entonces cuando el caballerismo hecho mano de un resorte estatutario cuyos riesgos y consecuencias no tardaron en materializarse, la de deslegitimar a las federaciones que más insistían en la convocatoria con el argumento de su dudosa situación estatutaria al acumular deudas por el impago de cuotas de afiliación que eran superiores a los dos trimestres. En tal situación se encontraban un elevado número de federaciones de las 42 con las que la UGT contaba en aquel momento. Fechado el día 19 de agosto, un documento de la Ejecutiva mostraba el estado de las cotizaciones de las federaciones nacionales. Solo 14 de ellas habían satisfecho sus cuotas en algún trimestre del año 1937. Las demás no lo habían hecho y algunas incluso adeudaban cuotas desde 1933. La cuestión de las cotizaciones en la UGT y las dificultades derivadas de ello tenían precedentes. Los más inmediatos se relacionaban con el crecimiento espectacular de la central sindical a partir de 1931 y, especialmente, de 1932. En las federaciones y sindicatos creados bajo el impulso de este crecimiento, era muy habitual que el número de afiliados contabilizados fuese muy superior al de los que efectivamente cotizaban con regularidad. En 1932, la diferencia entre los afiliados declarados y los que en realidad pagaban la cuota era nada menos que de casi 2000-000. El asunto venía desde mucho antes, pues. En la historia anterior del sindicato, los problemas derivados de la recaudación de las cuotas estuvieron siempre presentes, y fue el propio caballero el que promovió el uso de los cupones, que desde el organismo central se vendían a los sindicatos para que éstos, a su vez, los vendieran a los afiliados como pago de su cuota. Muchas veces hubo que proceder en este terreno por la vía coercitiva y la amenaza de expulsión. Utilizar esta ahora no era, pues, una novedad. Sí lo era como mecanismo de la CE en defensa de su posición, cuya ejecución se encomendó a una entrenada burocracia. Que se trataba de una medida táctica lo mostraban unas palabras posteriores de caballero cuando escribió que no hemos ocultado nunca que si se hubiera visto buena voluntad en los demás se habría tenido la generosidad de tolerar que continuaran juzgando la conducta de la ejecutiva los que no cumplían con sus deberes. El caballerismo no dudó en adentrarse en tan peligrosa vía. Sin embargo, como contrapartida, la ejecutiva de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, FETE, en documento del día 21, acusaba a la dirección de la Unión de no haber cumplido los acuerdos del Comité Nacional. En el documento, que resulta también clave para entender los términos de la disidencia, se relacionaban de nuevo con claridad los motivos de discrepancia entre los dos bandos en el seno de la UGT, el apoyo, que el caballerismo no niega pero sí escatima, al gobierno de Negrín, la actitud con la UGT, de Cataluña, donde la afiliación comunista era muy numerosa y estaba controlada de hecho por el SUGT, las relaciones con el PSOE, el PCE y la CNT, y la lucha contra las incautaciones de las industrias. Ante las cuales la Comisión Ejecutiva tenía una actitud de absoluta pasividad. En consecuencia, se exigía la reunión del Comité Nacional, dentro del mes actual, para que con su autoridad revise la actuación de esa Comisión Ejecutiva y tome las decisiones que considere oportunas y necesarias. La CE no tomó decisión alguna al respecto. Fue el 30 de agosto cuando esta primera fase del enfrentamiento alcanzó su punto culminante al pedir un conjunto de 22 vocales del Comité Nacional la reunión del Pleno, ahora con carácter extraordinario, amparándose en lo dispuesto por el artículo 33 de los Estatutos, que obligaba a su convocatoria cuando la pidiese una mayoría de sus miembros. El orden del día que se proponía no dejaba de ser un ejercicio de habilidad puesto que, salvo el punto sobre el análisis de la gestión de la Comisión Ejecutiva y el de la Unidad de Acción con la CNT, los demás se referían a cuestiones económicas y sindicales estrictamente, producción, control obrero y nacionalizaciones, cooperativismo y colectividades, carestía de subsistencias y lucha contra la especulación, municipalización de servicios urbanos y, por último, elección de cargos vacantes. No había sido la exigencia anterior la de un Pleno de evidente sesgo político. Lo había sido, pero ahora parecía cambiarse de táctica, se pedía un Pleno sindical. Entre los firmantes por parte de las federaciones figuraba la plana mayor de la oposición, Daniel Anguiano, García Lombardía, Del Rosal, Septiem, Pérez, Rodríguez Vega, Edmundo Domínguez, Génova, Claudina García, González Peña. La Comisión Ejecutiva no cayó en aquella especie de trampa. Evidentemente, las muchas cuestiones sindicales que se pretendían someter a debate no marginaban el asunto fundamental, la discusión de la posición política, de la Ejecutiva. Esta reaccionó por vez primera de forma directa y autoritaria, ese mismo día eran expulsadas de la Unión General 14 federaciones, todas ellas de las firmantes de la petición del Pleno. El día 3 de septiembre, la Ejecutiva daba por vez primera una amplia cuenta de la situación empezando por narrar retrospectivamente lo que se había tratado en el último Pleno, el del 28 de mayo. Se dirigía el escrito a todas las federaciones nacionales de la Unión General de Trabajadores, y lo firmaba, claro está, Francisco Largo Caballero. Desde luego, el escrito era un monumento al juego de los despropósitos, al intento de ganar tiempo y a la tergiversación de la realidad queriendo llevar a toda costa la disputa al terreno estatutario. Afirmaba que los acuerdos del Comité Nacional están cumplidos. Se había cumplimentado la adhesión al gobierno visitando a su jefe, Negrín, lo que era cierto. En segundo lugar, se había hecho pública la declaración de contrarrevolucionario del levantamiento de Barcelona, la exigencia a la CNT de que colaborara en la limpieza de la retaguardia y el homenaje a la UGT catalana. No había más que hacer, decía la circular. Se había cumplimentado la necesidad de continuar con las relaciones cordiales con otros grupos políticos y sindicales. Los choques con el PCE no habían sido por culpa de la UGT ni de su ejecutiva, sino de la campaña de calumnias desatada por el PCE. Con el Partido Socialista no ha habido ninguna dificultad, y con la CNT se han establecido unas bases de acuerdo. Es decir, todo marchaba perfectamente. La ejecutiva estaba preparando una memoria sobre su gestión desde julio de 1936 hasta la fecha. Cuando esté terminada procurará imprimirla y convocará, como tiene anunciado, a una reunión ordinaria del Comité Nacional. En definitiva, el escrito era una obra de arte, de las dobles intenciones del diálogo de sordos. Los disidentes respondieron a todo ello, el día 9, con un largo escrito de protesta por la expulsión de las 14 federaciones por falta de pago, mientras que otras 15, que estaban en las mismas condiciones pero no habían firmado la petición del pleno, no habían sufrido el mismo trato. Este documento se hizo circular impreso y tenía aún mayor calado que los anteriores. Decían sin rodeos los disidentes que su expulsión se producía a raíz de su petición de un pleno extraordinario del CN, y acompañaban sus argumentaciones de abundantes motivaciones políticas y jurídicas. Se calculaban en 200000 los trabajadores expulsados y se acusaba a la Ejecutiva de actuar de espaldas a cualquier consideración política de las que debían hacerse en tiempos de guerra en un organismo con dos millones de afiliados. Las expulsiones se habían llevado a cabo sin advertencia previa. Pero no hacía referencia alguna al escrito de la Ejecutiva del día 3. Firmaban 11 representantes de federaciones. Alguna federación consideraba que las razones dadas por la Ejecutiva para la expulsión eran excesivamente secundarias. La actuación, decían, había llegado al despropósito político de expulsar de la Unión al Soma, el sindicato minero asturiano, cuando en el Frente Norte se daba la gran batalla por el control de Asturias, último baluarte republicano en la cornisa cantábrica. Pero el sindicato minero era el fuerte baluarte de un héroe frente a la represión como González Peña, presidente del partido, antagonista de caballero y enemigo tradicional del caballerismo, adepto pleno, por lo demás, aprieto y el prietismo. Sin embargo, por entonces tampoco faltaron los escritos de apoyo a la Ejecutiva, como el que signaba el Sindicato de Empleados de Oficina, que consideraba la situación fruto de ánimos excitados en demasía por la pasión política. Los acontecimientos siguieron acelerándose y el día 22 de septiembre los disidentes hacían público un estudio que demostraba que las federaciones excluidas con la excusa de los incumplimientos en su cotización a la Unión no eran las que más debían, lo que constituía un contraargumento dirigido a la línea de flotación de los empleados por la Ejecutiva para justificar las expulsiones. En este caso, las firmas correspondían a 13 federaciones. El documento decía que las federaciones firmantes no estaban dispuestas a tolerar transgresiones de los estatutos de la UGT y la aplicación alevosa del ART 9 de los mismos, calificaba el asunto de arbitrariedad, y esperaba una rectificación del error. Al día siguiente, Largo Caballero respondía en nombre de la Ejecutiva, a la que ahora, no parece que sin intención, llama Comité Nacional Ejecutivo, con una contundente nota en la que se decía que éste permanecía dispuesto a darles cuantas facilidades sean necesarias para la defensa de lo que ustedes consideran sus derechos, pero advierte que si ello significa una amenaza no está dispuesto a tolerarla. Tras todo ello, se celebró una reunión de los representantes de 17 federaciones, no expulsadas, con los de las que sí lo habían sido, a petición de estas últimas, a la que se sumó el Secretariado Regional de Cataluña. La reunión, según los disidentes, acogió un total de 31 federaciones, de las 42 que constituían la organización, en la cual se acordó nombrar una comisión que representase a todas ellas, que estaría compuesta por Rodríguez Vega, Artes Gráficas, Antonio Septiem, Empleados Municipales, y Antonio Pérez, Sindicato Ferroviario, y que habría de entrevistarse con la Comisión Ejecutiva. Esa asamblea, que tuvo lugar el día 24 de septiembre y de la que la prensa dio amplia nota, fue considerada aquel mismo día por la Comisión Ejecutiva un acto de indisciplina, añadiendo que en su momento oportuno, como ya tenemos dicho, se convocará al Comité Nacional para dar cuenta de toda su gestión. El rechazo de la Ejecutiva fue comunicado por ésta a todas las federaciones asistentes una a una y se pedía aclaración sobre si la decisión de asistir obedece a un acuerdo adoptado por vosotros, es decir, la Federación, o, en su defecto, ha sido una gestión personal. Por lo que se verá, tal petición de aclaración no era simplemente una gratuita muestra de autoritarismo. El mismo día 24 tuvo lugar la entrevista entre los comisionados de los disidentes y la Ejecutiva. No sólo no se consiguió en ella acuerdo alguno, sino que Largo Caballero exigió que todos los delegados presentes en cualquiera de estas reuniones deberían ir provistos de una acreditación personal en la que se hiciese constar que eran efectivamente los designados por su federación respectiva. Tan insólita solicitud, pues, había venido precedida de aquella petición anterior de Caballero de aclaraciones sobre si la presencia de esos delegados era un acuerdo de sus federaciones respectivas o una gestión personal. Los tres delegados disidentes comunicaron lo ocurrido al conjunto de sus representantes y acto seguido se dirigieron a la Ejecutiva con un escrito en el que, entre otras cosas, decían lo siguiente. Hemos estimado que esto tiene todas las trazas de ser un obstáculo más que impida la reunión del Comité Nacional, del cual estáis divorciados desde que el último pleno acordó adherirse incondicionalmente al gobierno de la República, de la misma manera que lo había estado al gobierno que el compañero Caballero presidió. Y tras algunas consideraciones más, acababan diciendo. Solicitamos de la Comisión Ejecutiva nos conteste, con rapidez, si después de presentar los vocales el documento que les acredita como mandatarios de su federación, ha de celebrarse la reunión del Comité Nacional, o no. Todo un reto y, al mismo tiempo, una clara advertencia de que los disidentes no estaban dispuestos a seguir más con el juego de las dilaciones burocráticas. La respuesta de la Ejecutiva, el día 27, fue, una vez más, tan formal, dilatoria e inconcreta como siempre. Aseguraba que el Comité Nacional, Ejecutiva, no sea opuesto ni se opondrá jamás a reunir el pleno dentro de lo que determinan los estatutos de la Unión General de Trabajadores. Y añadía que así lo habían expuesto en su escrito del día 3 de septiembre, en el que justificaban el retraso en la preparación de una memoria de su gestión. Ante ello, los comisionados Vega y Pérez contestaron el día 28 de septiembre que, a pesar de todo, les parecía evidentísimo que es vuestro propósito no contar con el Comité Nacional. Y fue, por fin, en este mismo documento cuando se mostró que el conjunto de los disidentes estaban decididos a no perder más tiempo ante la actitud permanentemente dilatoria de la Ejecutiva advirtiendo de que era preciso que el Pleno del Comité Nacional se reuniera en el término de 48 horas al objeto de resolver vuestro desdichado acuerdo de expulsión de una tercera parte de las federaciones que componen la UGT. Rotos todos los posibles puentes, la respuesta de caballero fue fulminante el día 29 de septiembre. Dirigiéndose a Rodríguez Vega y Pérez, decía que el tono de vuestra carta y la forma combinatoria con que os dirigís a la Comisión Ejecutiva nos produce verdadera extrañeza. En consecuencia, tenemos el deber de recordaros que el Comité Nacional no puede reunirse si previamente no lo convoca la Comisión Ejecutiva. Si la reunión que anunciáis efectuase, la consideraríamos facciosa y, de, las consecuencias que en el orden interior y exterior puedan producirse por este hecho seréis vosotros los únicos y verdaderos responsables. El fuego con el que la Comisión Ejecutiva había estado jugando desde el Pleno del 28 de mayo, al intentar enfrentarse a la oposición en el seno del sindicato mediante la obstrucción de cualquier debate político de fondo, recurriendo a triquiñuelas estatutarias y declaraciones formales sin concretar nunca una decisión, acabó quemando su propia posición. Caballero había conseguido llevar la batalla al terreno del embrollo jurídico que parecía buscar, las federaciones tenían derecho a pedir la convocatoria de un Pleno del Comité Nacional, pero este no podía ser convocado sino por la Comisión Ejecutiva. Los disidentes decidieron romper esa férrea jaula leguleya. La actitud obstruccionista de la Ejecutiva era evidente según el criterio de los disidentes apoyándose en el artículo 33 de los Estatutos. Acto seguido, los peticionarios emitieron una circular convocando al Comité Nacional de la UGT para el día 1 de octubre, a las 10 de la mañana, en el local social de la Unión General en el número 7 de la calle de Luis Vives, de Valencia, donde tenía su sede asimismo la Comisión Ejecutiva. Los firmantes eran 29 federaciones, entre cuyos delegados estaban las cabezas fundamentales de los disidentes presididos por Ramón González Peña. Figuraban importantes federaciones como la de los mineros, artes gráficas o artes blancas, pero siempre estuvo ausente del pleito la poderosa y numerosa Federación de Trabajadores de la Tierra, cuyo secretariado desempeñaba un prominente caballerista como Ricardo Zabalza. Toda la porfía había llegado, pues, a sus últimas consecuencias, la rebelión. Antes, el día 30 mismo, se sucedieron aún grandes enfrentamientos verbales y movimientos tácticos. A una circular de la Ejecutiva dirigida a las federaciones prohibiendo su asistencia al pleno ilegal respondieron muchas de ellas diciendo que no tenían nada que rectificar. Pascual Tomás, miembro de la Ejecutiva, envió una comunicación al presidente del gobierno notificándole la facciosa actitud de los disidentes, y no descartaba, aunque sin pedirlo, la intervención de la Fuerza Pública, como en otra ocasión para resolver problemas de partido y periódico, decía también intencionadamente. No hubo respuesta, por el momento. Nueve federaciones que permanecían leales a la Ejecutiva se reunieron con los disidentes para intentar llegar a un acuerdo que no se produjo, pues en aquellos momentos la Comisión Ejecutiva había decidido expulsar a 16 federaciones más, según dijeron los propios disidentes. Estos publicaron ese mismo día también un largo documento dirigido a la opinión proletaria de España, en el que decían contar con 29 federaciones. Aunque de hecho nada nuevo se añadía, el documento es notable por la claridad de su lenguaje, la completa ausencia de retórica y la descripción de los enfrentamientos en términos muy ajustados. En él se hablaba de la Ejecutiva como los restos de la Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva, quedaban en activo seis miembros de ella a los que nombraba, Caballero, Pascual Tomás, Mariano Muñoz, José Díaz Alor, Carlos Hernández y Ricardo Zabalza, y se remachaba que las relaciones con la CNT no habían suscitado sino recelos en el conjunto de la UGT. La disidencia optaba por la condena sin paliativos de las incautaciones que fomentaba la CNT. Se insistía en que las federaciones expulsadas eran exclusivamente, aquellas que se habían opuesto a la política de la Ejecutiva y habían pedido la celebración del Pleno. Con referencia a la Ejecutiva, decía lo siguiente. La UGT, fundada por Iglesias y Quejido, está, hoy en manos de hombres más atentos a satisfacer sus vanidades o sus rencores que a cumplir los acuerdos de su organización, utilizan ésta no al servicio de las necesidades de la guerra y de la revolución sino al de sus personalismos. Por otra parte, en medio de aquella vorágine, Caballero asistió ese mismo mes de septiembre, acompañado de Pascual Tomás y Luis Araquistain, a la reunión que había de celebrar en París la Federación Sindical Internacional. En unas declaraciones al periódico L.O.Eubre, Caballero intentó hacer creer que la normalidad sindical en España era un hecho. Al ser preguntado incisivamente por la unidad de las fuerzas obreras españolas, enfocó toda su respuesta hacia las relaciones con la CNT, sin mencionar para nada a los partidos socialista ni comunista. Yo creo, manifestó, que por el momento debemos atenernos a la inteligencia entre las dos centrales sindicales, representadas por su comité de enlace. Afirmó su creencia de que la clase obrera organizada, debía entenderse, pues, los sindicatos, volvería al poder en España y que con ello se vería potenciada la resistencia republicana. De paso, rechazó completamente el proceso judicial que se seguía contra el PON. Me opuse siempre enérgicamente a la disolución de una formación obrera antifascista, respondió al preguntársele sobre las acusaciones a cierto partido, de estar al servicio de los rebeldes. Los tribunales decidirían, añadió. La última escena programada para el día 1 de octubre por los disidentes estaba aún por llegar y no pudo ser más esperpéntica. Cuando los convocados al Pleno del Comité Nacional, en el que debía actuar como secretario Antonio Pérez, se dirigían a la reunión en el domicilio social del sindicato, la comisión ejecutiva se negó a que accedieran a él, con sus miembros encerrados en el local y la cerradura bien asegurada. Los convocados hubieron de actuar, pues, en la escalera de aquella casa. El célebre Pleno del día 1 de octubre de 1937 procedió a un acto definitivo, la elección de una nueva comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, que los caballeristas conocieron siempre como la ejecutiva de la escalera. El nuevo presidente del sindicato sería Ramón González Peña y el secretario general, José Rodríguez Vega. Como vicepresidente se eligió a Edmundo Domínguez, como secretario adjunto a Amaro del Rosal y como tesorero a Felipe Pretel. Los vocales fueron Génova, Lombardía, Claudina García, Antonio Pérez, Delgado Ureña y Daniel Anguiano, es decir, todas las cabezas visibles de la disidencia. Por lo tanto, el PSOE y la UGT, después de dos duros y largos años, volvían a tener el mismo presidente. Pocos días después, el gabinete político y parlamentario del presidente del gobierno emitiría un dictamen en el que declaraba que aquella elección y las circunstancias en que se había producido eran absolutamente legales. Por ello, se procedió a reconocer desde el gobierno a la nueva ejecutiva del sindicato socialista. El hecho, claro está, respondía a los horizontes y determinaciones con que la disidencia había actuado desde el principio. El negrinismo, así como todo el conjunto del anticaballerismo, reconocían su imagen en los disidentes. Si nos hemos detenido a relatar con cierta profusión el curso de aquel magno conflicto hasta su desembocadura en la escisión es porque resulta incuestionablemente significativo de dos realidades palmarias. La primera de ellas, la naturaleza y el resultado, en un ámbito nuevo como era el sindical, de la disputa que la guerra civil abrió, o profundizó con nuevas perspectivas, en el seno del socialismo español, del impacto de la emergencia del comunismo como piedra de toque y del papel desempeñado por Largo Caballero y el caballerismo en todo ello. Después, por lo mucho que ilumina la figura misma de Largo Caballero como dirigente obrero, sus convicciones, su talante, su tenacidad, sus quimeras, tácticas y formas de actuar. Su maquiavélica manera de poner al servicio de fines muy perfilados y políticamente defendibles, desde luego, medios más que discutibles tiene aquí su ejemplo más preclaro. Pero el resultado negativo de todo ello no deja de ser igualmente incuestionable. Lo sucedido lleva a hacer dos preguntas imprescindibles, ¿cómo es posible que Largo Caballero y sus seguidores afrontaran este episodio, transcripción más que evidente del profundo problema de la división de las fuerzas obreras y defensoras de la República, con tal carencia de recursos políticos? ¿Cómo no entendieron que esa batalla no podía ganarse en el terreno tan inconsistente y carente de todo horizonte y perspectivas de triunfo al que pretendieron llevarla? ¿Por qué el problema que se planteó en la Unión General de Trabajadores era exactamente el mismo, o su prolongación, que llevó al fracaso del proyecto político de guerra que culminó en mayo de 1937, fracaso que, en consecuencia, aún tardó en quedar enteramente consumado algo más de medio año? Resulta significativo que algunos prominentes caballeristas, Araquistain, Yopis, Varaibar, de Francisco, entre otros, aunque es cierto que no estaban especialmente ligados a la UGT, se mantuviesen al margen de esta disputa, aún reconociendo que su fondo real era el papel de la UGT en la definición de la política de guerra y su dirección, la lucha entre caballerismo y centrismo, siempre con la referencia nueva de la presencia comunista. Largo Caballero y sus inmediatos seguidores en el sindicato parecieron creer que podían controlar el futuro de éste mediante una prueba de fuerza en el terreno de la burocracia estatutaria y el ejercicio de la autoridad. No se avinieron en ningún momento a un verdadero debate ni propusieron soluciones viables. Pero no es menos evidente que los disidentes, fueran cuáles fuesen sus razones, también utilizaron como palanca poderosa un elemento estatutario fundamental, la petición insistente de un pleno del Comité Nacional que entendían como único instrumento posible para anular el control caballerista de la UGT. El verdadero fracaso de la posición caballerista se produjo, pues, en el sindicato más que en las instituciones políticas. De poco sirvió el apoyo problemático del sindicalismo anarquista. Tras los sucesos del 1 de octubre, ambas fracciones procedieron a la justificación más vehemente aún de sus posiciones, a la pretensión de normalizar su situación mediante la convocatoria de nuevos plenos nacionales e, incluso, de un Congreso, como pretendió en última instancia el caballerismo, mientras de forma paralela irrumpía en el conflicto el intento de conseguir un acuerdo con intervención de instancias internacionales. La Comisión Ejecutiva de Largo Caballero dio su versión de la situación en un documento impreso fechado el 4 de octubre, encabezado a las organizaciones de la Unión General de Trabajadores de España, que, sin merecer las descalificaciones terminantes que de él se han hecho, no deja de ser, de todas formas, el típico documento mesiánico, y catastrofista, con gran cantidad de consideraciones que no venían a cuento y en el que no se oculta el regusto retórico de ciertos textos caballeristas. Firmado por José Díaz Alor como vicepresidente y por Francisco Largo Caballero como secretario, declaraba que la UGT se ha escindido, y exponía a la que pretendía ser una completa versión de este sector del origen y el desarrollo de todo lo sucedido. Por su parte, la nueva Ejecutiva creada bajo la presidencia de Ramón González Peña hacía, en un largo documento también, fechado el día 5 de octubre, una historia de los problemas del sindicato desde la crisis ministerial de mayo. El PSOE reconoció a la nueva Ejecutiva en una carta enviada a Caballero por su vicesecretario días después, el 11 de aquel mismo mes, en la que se volvía a machacar el hierro frío, estimamos a la nueva Ejecutiva de la UGT, expresión de la voluntad de la mayoría del Comité Nacional y lamentamos que, como militantes socialistas, discrepéis activamente de la orientación y decisiones de la Ejecutiva del partido. No hacía falta decir más. Inmersos, pues, en la etapa más negra de toda la historia de la Unión General de Trabajadores de España, se sucedieron entonces las respectivas fases nacionales, y congresuales, de una y otra fracción. Ambas consideraron ilegal a la organización adversaria. Caballero mencionaba el asunto en una carta del día 5 a González Peña y Rodríguez Vega en la que advertía explícitamente de que la comisión ejecutiva pretendidamente de puesta contaba con un secretario general designado por el Congreso de 1932, y el resto por el Comité Nacional después. El día 16 de octubre, la ejecutiva disidente presidida por González Peña convocó un nuevo pleno del Comité Nacional que debía celebrarse el día 24 siguiente, pero cuya efectiva reunión se retrasó hasta los días 27 a 30 del mes. Su orden del día reproducía prácticamente todos los asuntos presentes ya en el que se propuso a la ejecutiva caballerista el día 30 de agosto. Ahora bien, antes de que ese Comité Nacional llegase a reunirse ocurrió otro hecho de gran resonancia y consecuencias, el mitín que dio Largo Caballero en el Cine Pardiñas de Madrid el 17 de octubre de 1937, en el que pronunció un discurso estelar, cuya importancia histórica en el contexto de todos estos infaustos acontecimientos no ofrece la menor duda. Fue el último gran discurso que Largo Caballero pronunciase en su vida, convocado por la Sociedad de Albañiles el Trabajo. Lo dedicó a realizar una exposición de su trayectoria y la de la UGT y una apología de ésta ante sus enemigos de antes y de entonces. Como documento conocido en vida del líder, con independencia de sus escritos póstumos, es casi ocioso decir que constituye la más completa versión, y la más polémica, que el dirigente diese en la época acerca del gran pleito de la UGT y de otros muchos asuntos relacionados con las luchas internas en la República en guerra. Aquel largo discurso de quien se consideraba único secretario general del sindicato fue publicado y repetidamente reeditado como la UGT y la guerra. Más adelante nos detendremos en su contenido, cuyo objetivo final podría reducirse a unas pocas palabras suyas, no permitiremos que nuestro partido y nuestra UGT caigan en manos de sus naturales enemigos. Ni qué decir tiene que esta amplia argumentación del dirigente, que aún podía arrastrar tras de sí a una masa importante del proletariado, el auditorio lleno del Pardiñas hubo de ser ampliado a otros tres recintos donde se escuchó por radio el discurso, no dejó impasibles ni a los adversarios dentro de la UGT, ni al partido y el gobierno ni a los medios comunistas. La ejecutiva de González Peña hizo una declaración sobre el poco afortunado discurso del secretario de la Unión, compañero largo caballero, saliendo al paso de sus afirmaciones. Recalcaba que el propio caballero había reconocido que el punto de vista de sus compañeros de la antigua ejecutiva sobre la crisis de mayo había sido erróneo al aceptar los acuerdos del Comité Nacional de la UGT del 28 de mayo. Que en el asunto del pago de las cuotas, caballero había reconocido también que en la UGT hubo siempre mucha tolerancia, y que solo se mostró partidario de prolongarla con quienes consideraba sus amigos. El Pleno Nacional de la fracción González Peña tuvo lugar definitivamente entre los días 27 y 30 del mes de octubre. La nota publicada en la prensa sobre la apertura del Pleno señalaba que concurrían a el 33 Federaciones de Industria y el Secretariado de Cataluña. Entre los asuntos de mayor interés destacaba la fijación de su posición ante la posibilidad de entrar en el gobierno. El sindicato entendía que los partidos eran el eje de toda acción política, pero que si se requería al sindicato para entrar en el gobierno se consideraría la propuesta. En cuanto a la CNT, se aceptaba el pacto suscrito con la anterior ejecutiva y se promovían las mejores relaciones en el futuro. La reunión terminó con un largo discurso de González Peña. La nota de El Socialista comentaba la incidencia de un intento de arreglo del conflicto entre fracciones que comentaremos después. En lo que respecta a la Ejecutiva y el consiguiente Comité Nacional ligados a Caballero, su actividad tampoco decayó un instante, pese a las dificultades notables en las que tuvo que desenvolverse una vez perdida la batalla principal. Después del mitín del 17 de octubre, el gobierno, con una importante participación del ministro de la Gobernación, Zugazagoitia, procuró que Caballero no hablase más en público y, en principio, según veremos en su momento, lo consiguió. Aún le quedaban prohibiciones y vejaciones que vivir a causa de su combatividad en contra de quienes, según él, le habían desposeído del poder. Más allá de la prohibición, la Ejecutiva caballerista emprendió sus propias iniciativas. El día 9 de octubre llegaba a París Rodolfo Llopis, enviado presumiblemente por Caballero mismo, que contaba en aquellos medios con amigos y apoyos, para entrevistarse con los dirigentes de la Federación Sindical Internacional. Fue una primera iniciativa para conseguir una intervención de los organismos internacionales del socialismo en la disputa. Llopis elaboró a cuenta de aquella misión un informe en el que se llamaba a los excindidos Ejecutiva facciosa. Pero la impresión sacada de la entrevista fue que la Federación Sindical Internacional consideraba que los acontecimientos estaban dentro de la normalidad de una institución gobernada democráticamente y no se inclinaba por apoyar cerradamente a Caballero. Aún así, Llopis escribía que conviene subrayar la penosa impresión que a Schevenells le produjo el saber que en la pretendida nueva Ejecutiva de la UGT había dos comunistas y varios comunistoides, como, en efecto ocurría. El día 26 de octubre se reunía el Comité Nacional de la Fracción que permanecía adicta a Caballero. No tenemos referencia directa de su desarrollo. Se entendía que era una reunión ordinaria y de ella salió un extenso documento de conclusiones, al que hemos aludido con anterioridad, en el que se hacía constar explícitamente el apoyo al gobierno de Negrín, algo que se comunicó a éste en una carta un tanto críptica en la que se decía que la UGT no amparará en ningún caso a quien se manifieste en contra del régimen republicano o pueda servir por una u otra causa al fascismo que lucha contra nuestra España. El documento citado, redactado sin duda por Caballero mismo, pues está firmado por él, era más una memoria que un acta de resoluciones y contenía algunos pasajes de sumo interés porque, en realidad, se trataba de un relato de lo que la UGT había hecho por el gobierno desde el comienzo mismo de la sublevación. No dejaba de encararse tampoco, bajo el rótulo las razones de una negativa, el problema central, según Caballero, de la intrusión comunista en la política republicana y el temor que ello despertaba en ciertos círculos sindicales y políticos extranjeros. Se traían a colación allí muchos de los incidentes registrados desde mayo de 1937 con el PCE y, más adelante, se volvía a pasar revista a las expulsiones de federaciones de la UGT. Todo aquel texto no era sino una confirmación más del origen real de todo el problema interno desencadenado con redoblada virulencia en el seno del socialismo, la crisis gubernamental. Es más, hubo una preocupación constante, en grado superlativo, de la Ejecutiva, escribía literalmente Caballero, por la actuación de los elementos comunistas, desde la crisis de mayo. Fue para luchar contra su penetración, reconocía paladinamente, por lo que se había procedido a la expulsión de algunas federaciones utilizando un mecanismo como el del impago. Lo más notable es que Caballero jamás pareció pensar, como demuestran sus testimonios, en la posibilidad de otros medios de resolución del conflicto. Fue, por tanto, una medida de fuerza. Y había sido la expulsión de la Federación de los Mineros la que había servido para volcar sobre la Comisión Ejecutiva los insultos más despreciables. Por fin, una ampliación, al final de esa memoria del Comité Nacional Caballerista, daba cuenta de los intentos que se habían producido a renglón seguido de la consumación de la escisión para llegar a un acuerdo de compromiso entre las partes, que no se materializó. El hecho era que una comisión de diputados socialistas, formada por Crescenciano Bilbao, Carlos Rubiera, Díaz Castro y Ginés Ganga, visitaron por iniciativa propia a González Peña, en su calidad de presidente del partido, para intentar encontrar un procedimiento de avenencia entre las dos fracciones sindicales. Los diputados, dice Caballero, contaron con la adquiescencia de su Ejecutiva para que las gestiones siguiesen adelante. Es decir, Caballero aceptaba ahora una solución de compromiso. González Peña les dijo a estos diputados, en el curso de una entrevista, que había llegado el tiempo de la unificación de todos. Aquellas reuniones tuvieron lugar entre los días 2 y 6 de octubre, pero no se conocieron hasta semanas después y lo fueron en función de algo que se dijo en la reunión del Comité Nacional de la Fracción González Peña el 27 de octubre y que recogió El Socialista del día siguiente. Según publicaba el periódico, la Ejecutiva, disidente, manifestó al Pleno que se habían realizado gestiones para un acuerdo, pero que la intervención de Largo Caballero en Madrid el 17 de octubre había yugulado toda posibilidad de llegar a él. Al conocer esta referencia, Carlos Rubiera escribió una larga carta a Caballero, el 3 de noviembre, en la que detallaba con profusión las conversaciones mantenidas con González Peña. De toda ella interesa destacar que la propuesta central de acuerdo resuelta con Peña fue la de que las vacantes existentes en la antigua Ejecutiva Caballerista de la UGT fuesen cubiertas con hombres procedentes de la línea adversaria, el socialismo centrista y la corriente procomunista. A su vez, las vacantes en la Ejecutiva del PSOE serían cubiertas por hombres adictos a Largo Caballero. Salomónica solución que permitiría el equilibrio perfecto de las dos tendencias en la dirección de las organizaciones socialistas. La solución era imaginativa pero prácticamente irrealizable. Poco después, el día 31 de octubre, el debilitado Comité Nacional Caballerista dio un paso más, una especie de huida hacia adelante, al convocar un congreso extraordinario de la UGT en Barcelona para el día 12 del mes de diciembre. El congreso nunca llegó a celebrarse por las circunstancias que veremos. Pero la convocatoria iba acompañada de dos documentos. El primero de ellos era breve y llevaba el curioso título de conducta tradicional, pues de lo que se trataba era de convencer de que la UGT antigua procedería con sus costumbres de siempre, fieles a una tradición de juego democrático a toda costa. El segundo, La memoria para el Congreso, era un extenso documento que exponía la historia del sindicalismo socialista desde 1921 con la escisión comunista y la creación por ella de la Confederación General del Trabajo Unitaria, y hablaba de las alianzas obreras y de la incorporación posterior de la CGTU a la UGT, origen de la penetración comunista en el sindicato. En realidad, nos encontramos ante un nuevo gran ataque a la política comunista en el que se recuerda que, desde poco antes de la crisis de mayo, los comunistas pretendieron ya que en la comisión ejecutiva de la UGT hubiese elementos de su partido, los incidentes ocurridos en el seno de la UGT han tenido como punto inicial la pretensión desmedida de los comunistas de apoderarse de la dirección central de la misma. Solo había en la memoria una cuestión verdaderamente nueva, la propuesta final de algunas medidas que pudiesen contribuir a la liquidación de la escisión. En efecto, el proyecto práctico, que se proponía después era un organigrama de una nueva comisión ejecutiva, según el reconocido gusto de Caballero por estas composiciones. Proponía una disolución de las dos ejecutivas existentes y la elección de una nueva cuya novedad era escasa, la integración en ella de algunas de las cabezas del escisionismo. González Peña sería el presidente y Rodríguez Vega, el vicepresidente. Caballero seguiría como secretario general y entre los vocales se integrarían, junto con los caballeristas de entonces, Antonio Pérez y Elías Riesgo. Era muy poco, pero algo más que nada. La idea de una recomposición mediante síntesis, aunque fuese tan sesgada como esta, se había ido abriendo paso en la mente de Largo Caballero. El 25 de noviembre, la circular número 13 de la Ejecutiva de Caballero aplazaba indefinidamente la celebración del Congreso Extraordinario. El 18 de noviembre se había recibido una comunicación de la Federación Sindical Internacional, que firmaba su secretario, Este Benelts, en la que convocaba a una reunión para los días 7 y 8 de diciembre en París. El Congreso habría de aplazarse hasta que regresaran los delegados que fuesen a la capital francesa y a la vista de lo que se acordase allí. Nunca más se volvió sobre su convocatoria. Desde fines del mes de octubre de 1937, la iniciativa de mediar en el conflicto por obra de los dirigentes de la Federación Sindical Internacional había añadido una dimensión nueva al panorama. La fracción González Peña, de todas formas, había mantenido ya también una entrevista con Este Benelts, el 26 de octubre anterior, siendo representada por José Rodríguez Vega y Ougir Preteceye, personaje integrado con anterioridad en la línea caballerista. El caso es que Este Benelts estaba férreamente en contra de que los comunistas pudiesen tomar el control de sindicatos socialistas afiliados a la FSI, como ya había manifestado y había podido comprobar Llopis. Rodríguez Vega pretendió convencerle de que en el caso de la UGT se equivocaba. Fuera como fuese, la fracción González Peña aceptó de inmediato la propuesta de Este Benelts. La de Caballero decidió igualmente enviar a tal reunión, de los días 7 y 8 de diciembre, a Caballero mismo, Pascual Tomás y Rodolfo Llopis. No obstante, los problemas internos que una y otra fracción debían afrontar hicieron más difíciles las gestiones. La reunión de París tuvo lugar en los días previstos. De ella se conserva un acta, documento cuya importancia no es preciso resaltar. Llopis nos ha dejado una interesante noticia previa a la reunión en la que hablaba de la visita hecha a Negrín por él y Pascual Tomás en la que le dijeron al presidente del gobierno que vamos a París, que tenemos que hablar con mucha gente, que nos van a preguntar y quisiéramos no contestar con vaguedades, con errores. Negrín, que los había recibido cordialmente, abrazo incluido, les hizo un extenso discurso, sobre la marcha de la guerra, las posibilidades de mediación. Respecto al pleito de la unión, estuvo resbaladizo. Acumuló herejías. No le interesan los problemas sindicales. Quiso demostrar que no sabía lo que había pasado. Les recomendó hablar con Zugazagoitia y, efectivamente, los dos comisionados fueron a verle. Este dijo que él no quiso resolver, que dio largas al asunto pero que el presidente presionó para que el tema se viese en el Consejo de Ministros. Este se conformó con un informe jurídico. El informe fue cosa del jesuitista de Prats, dice Llopis. En todo caso, Zugazagoitia creía significativamente que el problema seguía en pie. Aquella intervención de la FSI al final abocó a una solución de compromiso que realmente solo lo fue sobre el papel, cuyo verdadero muñidor real fue Lianjou Aux, el mejor conocedor de la situación española. El día 2 de enero de 1938 se celebraba en el Conservatorio de Música de Valencia un Pleno Nacional ampliado del Comité Nacional convocado a iniciativa de la FSI, al que asistieron 150 delegados. En la ejecutiva instituida se reflejaba el predominio de la fracción de González Peña. Los caballeristas solo ostentarían cargos de vocales. Su composición se mantenía con González Peña, Edmundo Domínguez, Rodríguez Vega, Amaro del Rosal y Felipe Pretel en los cargos de presidente, vicepresidente, secretario general, secretario adjunto y tesorero, respectivamente. En las vocalías se integraban los caballeristas José Díaz Alor, Carlos Hernández, Pascual Tomás y Ricardo Zabalza. De todos ellos, el único que seguiría con una vida activa en el sindicato hasta la conclusión de la guerra sería Zabalza. El caso de Caballero fue distinto y más problemático. En sus escritos reflejaría ampliamente la decepción que le causó la intervención de la FSI y, en especial, la de Hawawks, con la solución dada al conflicto, de la que Caballero dice que fue jaleada por toda la prensa comunista. Su texto de las notas históricas sobre todo este problema resulta, en realidad, bastante neutro a vida cuenta de la insistencia en reproducir documentos ya conocidos y repetir argumentos empleados muchas veces. De hecho, Caballero se negó a asistir a ninguna reunión e igualmente se negó a formar parte del organismo integrado que se acordó en enero de 1938. Hawawks se marchó de España acto seguido. Caballero, que, como decimos, no haría alusión alguna a la reunión de París los días 7 y 8 de diciembre, reproduciría íntegramente el informe que Hawawks presentó a la FSI los días 12 y 13 de enero de 1938. Perdida por el caballerismo la batalla en el partido, después se reprodujo en el sindicato. El caballerismo continuó aún con una cierta lucha en el interior del sindicato, que sobre todo mantuvo Ricardo Zabalza, pero Caballero permaneció ajeno a ella, aunque no a la vida política republicana, como veremos. Respecto a la UGT, tuvo aún la oportunidad de volver a tratar el tema con los dirigentes de la FSI en Ginebra en el mes de febrero, aprovechando una reunión de la OIT. Caballero conservaba allí prácticamente incólume su prestigio. Explicó de nuevo a los dirigentes presentes de la FSI su versión de los hechos y manifestó sus dudas sobre la gestión de Hawawks. De las afirmaciones de los dirigentes se deducía que éste había actuado por su cuenta. Caballero les aseguró que el pleito no estaba resuelto y que esperaba la celebración de un congreso. El convencimiento era que si a España hubiese venido Citrine, el dirigente británico, las cosas se habrían resuelto de modo diferente. Hawawks manifestó que estaba dispuesto a volver a Barcelona para retocar, el acuerdo. En enero de 1938 concluyó de forma definitiva el mandato de Largo Caballero como secretario general de la UGT, que había durado, con alguna mínima interrupción, 20 años. De la subsiguiente historia del sindicato socialista participó escasamente mientras duró la guerra y, posteriormente, solo volvería a tener breves contactos en 1945, en unas condiciones muy distintas. En el año 1938 se abría, por tanto, un periodo de ruptura permanente en el viejo sindicato socialista que, de hecho, no se liquidaría hasta 1950, año en que los organismos de la UGT de Toulouse reunirían en una sola comisión los restos de sus diversas facciones, cuando los comunistas habían dejado de tener importancia en la UGT. Caballero permanecería ya convencido para siempre de que en toda aquella crisis la ejecutiva y la prensa del Partido Socialista, secundando al Partido Comunista, han hecho contra mí una campaña de desprestigio como nunca se ha conocido en los anales del movimiento obrero español. Al fin, según él, se había conseguido expulsarle de forma indecorosa de la Secretaría de la UGT y los demás espacios dirigentes menos de la presidencia de la agrupación socialista madrileña, que fue su último reducto. Pero lo sucedido en realidad fue mucho más intrincado, y más nefasto, que la mera derrota de caballero y el caballerismo. La culminación, resistencia y derrota del caballerismo. A partir de mayo de 1937, según vemos, una terrible pugna política se entabló sin tregua entre las fuerzas que llevaban sobre sí el peso fundamental de la defensa de la República. El pleito de la UGT no fue sino un escenario más de la batalla entablada. Así, se ha dicho con acierto que, desalojado del gobierno, la lucha contra el caballerismo continuó y encontró un frente privilegiado en el terreno sindical, aunque, como hemos señalado, no fue el único o cabría decir que fueron varias las batallas que se dieron paralela y simultáneamente, si bien el objetivo de todas ellas era el mismo. En lo que respecta a nuestro dirigente y a sus seguidores, políticos y sindicales, es innegable que se entregaron a una porfiada oposición anticomunista, que inevitablemente era al mismo tiempo antinegrinista y que acentuó el acercamiento con la otra central, la CNT. Todo ello no sería explicable, con todo, sin el hecho no menos decisivo de que la furia divisionista fue cumplidamente correspondida por quienes ahora estaban en el poder. En realidad, estos no practicaron frente a sus contradictores otro tipo de política. Es perfectamente comprobable que las fuerzas en el gobierno iban acercándose a lo que, cada vez más, se iría conociendo como negrinismo, cuyo eje central era la política comunista contra la que tanta batalla se daría luego en el exilio. En realidad, a lo que apuntaba aquella persistente oposición no era, desde luego, tanto a la persona de Juan Negrín, y ni siquiera a su misma política de férrea y hasta autoritaria pretensión de controlar toda decisión política y militar, como al panorama del dominio comunista de la política de guerra y, más aún, al apoyo que le había brindado una parte del socialismo. Otros frentes fueron la agrupación socialista madrileña, la minoría parlamentaria y la diputación permanente de las Cortes. Ello por no hablar de la constante lucha mantenida también en el seno de las agrupaciones socialistas locales o en los organismos provinciales por mantener el predominio de una de las corrientes en pugna. O, lo que es lo mismo, en todos aquellos ámbitos donde la batalla entre el socialismo que detentaba la ortodoxia oficial, instalado por entonces plenamente en el poder, y su caantradicte, el caballerismo, era susceptible de presentarse, se presentó. Prieto era considerado por los caballeristas el culpable máximo y casi exclusivo de lo ocurrido entonces, apoyado siempre por la fracción socialista en cuyas manos estaba la comisión ejecutiva del partido, donde era pieza clave Ramón la Moneda, autor real y mantenedor a ultranza del pacto con los comunistas. Negrin era, a lo sumo, un cínico, como le calificó caballero. Las cosas, no obstante, adquirieron un cierto cariz nuevo a raíz de la caída también de Prieto como ministro de Defensa en abril de 1938. Una vez más, fue la actividad de Luis Araquistáin la que acabó facilitando también la principal munición intelectual al caballerismo. El embajador en París nombrado por caballero, y hombre de su plena confianza, renunció prontamente al cargo tras la caída del gobierno y regresó a España el 27 de mayo. Entre mayo de 1937 y aproximadamente febrero de 1938, el caballerismo dio sus últimas batallas públicas como grupo, en las que el líder estuvo a la cabeza. Controlaba algunos medios gráficos en Levante y el Sur, la correspondencia de Valencia, adelante, avance, especialmente, y, durante poco tiempo, claridad. Los caballeristas eran fuertes en ciertas federaciones provinciales, en especial en Valencia, hasta ser arrojados de ella en julio de 1937, y no se resignaban a permanecer en el ostracismo político. Pero la acción del gobierno y de sus partidarios en el interior del sindicato y en los demás organismos fue laminando su influencia. Se pusieron dificultades a su actividad pública, se le arrebató el control de los periódicos, se le prohibieron mitines y, en definitiva, la propia rebelión de una parte de las federaciones sindicales de la UGT acabó por dar considerable amplitud a un frente anticaballerista. La campaña para reducir al largo caballero y los suyos al silencio fue orquestada en especial por los comunistas, a través de los resortes del poder, de la prensa y la palabra hablada, pero, desde luego, con el permanente y decisivo apoyo del socialismo oficial, es decir, de la línea prietista que controlaba la comisión ejecutiva del partido. Ramón Lamoneda fue su hombre fundamental. Para completar el panorama, desde los medios gubernamentales había aún más argumentos incriminatorios. En fechas tardías ya de la guerra, un informe del asesor hernogero elevado a Dmitraab en noviembre de 1938 colocaba sin ninguna duda entre los capituladores, y los enemigos de la unidad, a los trotskistas, los partidarios de Largo Caballero y los aventureros de la FAI. Los enemigos de siempre. Otra extraordinaria fuente acerca del fragor de la lucha entre grupos, de los problemas que planteaba el caballerismo y de la acción del PCE, son los informes de Touliat y a Moscú, que no ahorran críticas al PCE mismo en los terrenos sindical, político y militar. Sin embargo, hay un hecho de gran relevancia, desde la primavera de 1938, ante la gravedad de la situación militar y las crecientes premoniciones de derrota, los diversos sectores socialistas intentaron ya encontrar alguna forma de avenencia que recompusiera la personalidad del Partido Socialista. Habremos de verlo más adelante. El problema de la UGTI, subsidiariamente, todos los demás fueron enfocados por Caballero, a la altura de octubre de 1937, con una visión tan general en sus asuntos como personalista en las opiniones. Se trataba del discurso pronunciado en el Cine Pardiñas de Madrid el 17 de octubre, un discurso estelar, publicado y repetidamente reeditado con el título La UGTI y la guerra. Arrancando de tiempos muy anteriores, recordó entonces cómo había intentado crear un gobierno constituido por todos los elementos que luchaban en las trincheras, y en el que estaban también todas las tendencias del Partido Socialista, y los comunistas, referencia esta que no aparece en todas las versiones publicadas. Tras la inevitable alusión a las injurias y calumnias, de Jesús Hernández, entraba de lleno en la campaña de difamación que se había hecho contra el que antes era considerado como un hombre representativo de la clase obrera. Primero, porque no quiso ser el jefe de un partido socialista unificado, para hacer la política que otros quisieran. Después, la campaña se había dirigido contra la Unión General de Trabajadores y su Ejecutiva. Aquí se han estrellado también. El origen de todo fue la crisis de mayo, la más vergonzosa de cuantas ha conocido la historia de España. Fue provocada por los representantes del Partido Comunista en el gobierno. Después, una vez salido del gobierno, comenzó la campaña contra la Ejecutiva, de la UGT, pidiendo la reunión del Comité Nacional. En definitiva, diría, quienes desde junio de 1937 solicitaron de forma compulsiva la reunión del Comité Nacional no pretendían sino asaltar la Unión, apoderarse de los cargos de la Directiva de la Unión. Pero el único argumento que el orador daba para defender a la Comisión Ejecutiva era que había sido elegida en un Congreso y él mismo, como secretario general, por unanimidad. Los que pretendían lanzar el asalto para dar satisfacción a los elementos comunistas, lo habían hecho ya en otras organizaciones socialistas. Así, Zugazagoitia, ministro de Gobernación, procedió a incautarse del periódico Adelante de Valencia. A la Ejecutiva ya no le quedaron periódicos para defenderse. No podía sospecharse que quería hacerse algo parecido con la Unión General, se preguntaba. Para impedirlo dieron de baja a las federaciones por impago. A las federaciones sí, pero no a las secciones sindicales. La insistencia en la petición de una reunión del Comité Nacional llevó a quienes decían que representaban a las federaciones, pese a no mostrar que realmente las representaran, a convocar la reunión del 1 de octubre. Estuvieron dos horas y media en la escalera. Lo grave era que estos amigos están favorecidos por el gobierno y por la ejecutiva del partido. A la ejecutiva legal le habían bloqueado la correspondencia y las cuentas corrientes. En Madrid, los compañeros Amaro del Rosal y Edmundo Domínguez se habían apoderado de la sede de Fuencarral, 93. La UGT de Cataluña había caído en manos del SUC, por lo que teniendo Cataluña la organización de la UGT al servicio de los comunistas, y de hecho teniendo también en España a nuestro partido al servicio de los comunistas, como la única organización que podía discrepar era la UGT, quieren apoderarse de ella para ponerla al servicio de los mismos elementos. Esta era la acusación más explícita y más grave de todo el discurso. Pero no era nueva. Quedaban para el final dos temas, el de los sindicatos y la política y el de la unificación del proletariado. Respecto a lo primero, denunciaba la campaña contra los sindicatos con el argumento de que querían sustituir a los partidos políticos, tema viejo y recurrente. Si el poder había de ser para la clase trabajadora, los sindicatos tenían en ello su papel. Eran estas viejas ideas caballeristas que no hacían más que repetirse. Y a ello había que arrastrar a la CNT, inocentes en política. No se podía dejar de lado a una organización como esa. Son más leales los compañeros de la confederación que los otros. Reconocía que la unificación con la CNT era difícil, pues los modelos sociales propuestos eran muy distintos. En cuanto a la unificación del proletariado, afirmaba Caballero haberla dejado de manera deliberada para el final de su discurso. Sus declaraciones fueron solemnes. Largo Caballero no ha retrocedido ni un ápice del pensamiento que tenía en cuanto a la conveniencia de la unificación del proletariado español, comenzó diciendo. Son otros los que no la han querido. Por eso fomentó la unificación de las juventudes. Pero la distorsión ha llegado a pretender que la unificación juvenil se haga incluso con los católicos. En cuanto a los partidos yo no he retrocedido nada. Pero las condiciones que se exigían antes han sido abandonadas ahora. No obstante, Caballero no respondía a la cuestión que siempre fue problemática, su negativa a una unificación que llevara el socialismo español a la tercera internacional. Insistía ahora en que los comunistas han abandonado su pretensión de que se rechazara a los partidos burgueses habiendo cambiado su política hacia ellos. Pero se podía tener excelentes relaciones con la burguesía. A su vez, la agrupación socialista madrileña, controlada estrechamente por la línea caballerista desde la primavera de 1936, no adoptó tras los sucesos de mayo una posición distinta. Por lo tanto, cerró filas en torno a Caballero en la crisis del gobierno y apoyó sin fisuras la posterior posición de este. Su beligerancia anticomunista quedó patente desde el momento mismo de la caída. La ASM había estado dirigida desde el mes de noviembre de 1936 por un comité que presidieron diversos militantes, Hilario de la Cruz, Juan Gómez Ejido, y del que formaron igualmente parte otros menos significados. Tras la vuelta de Caballero, el comité que había venido funcionando reconoció el carácter interino de su actuación y cedió sus puestos a los antiguos directivos, que se hicieron cargo de ellos a la altura de agosto de 1937. A comienzos de junio de 1937, la ASM discutió con los comunistas lo improcedente de su actitud al atacar de una manera despiadada y pública al camarada Largo Caballero. El motivo inmediato de la discusión fue el mitin comunista del 28 de mayo de 1937, con el discurso central de Jesús Hernández, ya mencionado, y que no sería la única ocasión en que fuese objeto de un violento rechazo por la ASM. Apareció poco después una nota de respuesta al comunista Antón por sus afirmaciones sobre la falta de adhesión de la ASM al gobierno. Una aclaración necesaria, fechada el 23 de junio, que no llegó a publicarse, rechazaba la acusación más o menos velada de trotskistas, que hacía Antón y afirmaba que existía esa adhesión al gobierno, pero que no era incondicional por cuanto existía una actitud tan poco unitaria, y con unas ambiciones políticas tan desmedidas que, dieron lugar a una crisis tan grave como la del gobierno de Largo Caballero. En la capital de la República, Valencia, se libraría, después de mayo, una importante batalla entre el socialismo oficial y el caballerismo por el control de los organismos locales y provinciales del partido. Una representación de la ASM asistió a una asamblea celebrada en Valencia en los primeros días de junio convocada por la Federación Socialista Valenciana, todavía controlada por los caballeristas. Caballero intervino en esa asamblea, donde dio cuenta fundamentalmente de su actuación como ministro de la guerra, pero se refirió también a la crisis del gobierno y los motivos que ocasionaron la misma. La gestión de Caballero, de la que no era la primera exposición que se hacía en una asamblea socialista, fue aprobada por la Asamblea de Federaciones. Se consideró allí, además, que la actuación de la ejecutiva del partido era perniciosa. Se llegó, en fin, a la conclusión de que la causa de la crisis fue motivada por una incalificable maniobra del Partido Comunista. El día 6 de julio, Alonso, miembro del Comité de la AASM, daba cuenta de la reunión celebrada efectivamente en Valencia por 12 federaciones provinciales socialistas donde se había planteado ampliamente el asunto de la política de la Comisión Ejecutiva del Partido en relación con los comunistas. Junto con la petición de una reunión urgente del Comité Nacional del PSOE, donde se admitiese la presencia de las federaciones provinciales socialistas, la Asamblea Valenciana había elaborado un plan de trabajo, que recogía el sentir de las federaciones socialistas que permanecían fieles al caballerismo. En el caso de la unificación de los partidos marxistas, se presentaba una cláusula donde se exigía como cuestión previa. Rectificación pública por el PC de los conceptos lanzados por representación del mismo contra un destacado militante de nuestro partido que han herido en lo más hondo el sentimiento de todos los socialistas. Los caballeristas, pues, a través de los organismos que controlaban, intentaban forzar una rectificación de la política de la Ejecutiva, mientras ésta y sus apoyos, con la activa colaboración del PCE, emprendían la decisiva acción de expulsar al caballerismo de sus reductos. El plan de trabajo, citado resumía bien los objetivos caballeristas a escala general de todo el territorio de la República. Alonso dio cuenta a continuación de su entrevista con Largo Caballero en Valencia, en la que éste de palabra reiteró su aprobación sobre la constitución de este comité, el de la AASM. Una cuestión palpitante más en la AASM era la de la fusión de los partidos socialista y comunista, que levantaba claras reticencias, al menos en cuanto a la forma de realizarla. Todo ello no era sino la constante repetición de las posiciones que Caballero había mantenido desde el comienzo de la guerra, que el carácter de esa unificación no debería comportar la absorción de un partido por otro, y menos aún la del socialista por el comunista, teniendo en cuenta que el PCE, por lo demás, procedía de una escisión del PSOE, la necesidad de consultar ampliamente a la militancia, acerca de lo cual la AASM estimaba que la decisión debía partir del Comité Nacional del PSOE, el ingreso en una u otra internacional. El 27 de julio se comentaba en la AASM la muy pobre impresión que había causado la reciente reunión del Comité Nacional del PSOE celebrada en Valencia y la percepción de que el partido ha quedado de hecho en manos de una dictadura que ejerce el secretariado de dicho Comité Nacional, es decir, Ramón la Moneda. Los acuerdos de aquel Comité Nacional marcaron un punto de no retorno en la lucha interna y representaron una victoria completa para el ala oficial centrista. El caballerismo había puesto en acción el resorte de las federaciones provinciales del partido porque el recuento de adhesiones provincia a provincia, frente al sistema de los delegados regionales, le era favorable. La Ejecutiva tenía predominancia si la representación se hacía por regiones. La táctica no dio resultado. Después del triunfo centrista, la Comisión Ejecutiva pudo actuar con mano dura contra la Federación Valenciana, tan activamente pro-caballerista en los meses anteriores, hasta conseguir de hecho su desmantelamiento. El papel desempeñado en ello por el gobernador civil socialista, Molina Conejero, viejo contrincante de caballero, fue decisivo. En ese momento también se incautó la prensa que, como adelante, aireaba las tesis caballeristas. Todas las posiciones centristas en relación con la unificación, el apoyo al gobierno negrín y la imposibilidad de celebrar un congreso del partido salieron triunfantes. Por ello, y con razón, la ASM consideraba la situación delicadísima. En fin, una derrota en toda regla. Desde que Caballero y sus más importantes seguidores volvieron a ejercer el control de la ASM, el organismo recrudeció aún más sus posiciones y actividades en la ya conocida línea adoptada desde mayo. Las opiniones de Largo Caballero fueron las que sentaron doctrina en cualquier actuación, sin que ni una sola de sus propuestas fuese rechazada. Siguieron presentes las reticencias a declarar la adhesión al gobierno negrín. De hecho, la posición en este asunto solo se manifestó en un reflejo negativo, el de no oponerse públicamente. La disputa con la comisión ejecutiva del partido se amplió, y especialmente la oposición anticomunista llegó a su punto álgido. La ASM se comportó como el núcleo seguramente más activo del caballerismo en su versión política, mientras que en la sindical lo era, como siempre, la UGT. El 21 de agosto tuvo lugar una crucial reunión del comité que presidió Caballero y a la que asistieron la mayoría de sus componentes. En ella se trataron asuntos y propuestas que definían con crudeza la actitud del caballerismo frente a los comunistas. En primer lugar, fue Caballero mismo quien dio cuenta, primero, de que, en una reunión celebrada en Valencia con anterioridad, Hernández Zancajo había planteado sin ambajes que no tenía confianza alguna en el compañero Bayo. Lo significativo fue que Caballero expresó con igual claridad, y en presencia del interesado, que él tampoco la tenía. Del Bayo abandonó en ese momento la reunión y posteriormente pidió explicaciones en una carta. La ruptura con Del Bayo era la manifestación final de un viejo asunto ya conocido, la sospecha de que su actuación estaba mucho más cerca de los comunistas que de los intereses del socialismo. Del Bayo, dijo Caballero, asistía a las reuniones del comité e informaba de su contenido a los comunistas. Todos sabemos que Bayo no está espiritualmente con nosotros, sentenció. Ante la petición de clarificaciones hecha por Del Bayo, Caballero se mostró partidario de no responder. Naturalmente, su opinión fue aceptada. Y dijo también algo muy en su línea y muy decisivo, aquí no se combaten discrepancias sino deslealtades. Se acordó, pues, no responder a la carta de Del Bayo, lo que significó en la práctica la salida de este de la AASM. Sobre la mesa se puso luego lo ocurrido en Jaén, socialistas y comunistas de aquella provincia habían decidido adelantarse a todo proclamando la fusión de ambos partidos. La Comisión Nacional de Enlace entre uno y otro la había desautorizado. Sin embargo, se remachó, la comisión ejecutiva del PSOE no había desautorizado públicamente la constitución del Partido Socialista Autónomo de Jaén, algo que, sin embargo, sí hizo luego la moneda. Caballero llamaba la atención sobre la gravedad del caso y advertía de que se anunciaba para muy pronto la fusión definitiva de los partidos, y de nuevo expuso su conocida posición, debían decidir los afiliados y, si no se hacía así, la AASM debería enarbolar la bandera del Partido Socialista Obrero Español fundado por Pablo Iglesias. No debe repetirse el caso de Cataluña donde después de la unificación todo el partido ha ingresado en la Tercera Internacional. Todo ello debía resolverse mediante un Congreso. El funcionamiento del Comité de Enlace se consideraba que en muchos aspectos violaba las normas estatutarias. En definitiva, aquel 21 de agosto se acordó que la AASM se dirigiese a la ejecutiva del partido pidiendo aclaraciones sobre el caso. Por lo que dijo Caballero, parecía claro que la decisión estaba ya tomada de antemano. Hemos encargado al camarada Araquistáin que redactara un documento que dirigiremos, si se aprueba, a la comisión ejecutiva del partido, pero por la especialidad de dicho documento es preciso divulgarlo de forma que no sea machacado por la censura. Luis Araquistáin dio efectivamente lectura al documento preparado. Fue aprobado, si bien ampliando las conclusiones en él establecidas con las siguientes, que se pida la celebración de un Congreso Nacional Extraordinario, fijar para la fusión las condiciones acordadas por la agrupación socialista madrileña y evitación de toda injerencia extraña en nuestros problemas. Aunque el escrito de Araquistáin no aparece reproducido en las actas de las reuniones del comité, su contenido es conocido por varios otros conductos, entre ellos el propio Caballero, que lo reprodujo en sus escritos. Araquistáin conservó también copia y el documento circuló ampliamente, e incluso fue publicado por la prensa anarquista. El documento, sin fecha, redactado por Luis Araquistáin pero firmado por Enrique de Francisco como secretario de la AASM, resulta ser la requisitoria más extensa y completa que el caballerismo hiciese en este tiempo de la actitud de los comunistas en la guerra y del apoyo que les prestase el PSOE gobernado por la línea centrista. A este escrito le sucedieron dos más, la respuesta de la CE del PSOE, que firmaba Manuel Alvar, y la definitiva contrarréplica de la AASM, que elaboraría de nuevo Araquistáin. El escrito no dejó de levantar protestas en reducidos sectores de la AASM. Empezaba hablando de la mala situación militar con una referencia explícita a las recientes e infortunadas operaciones de Brunete. Pero los desastres militares, decía, podían arreglarse. Otra cosa era el quebrantamiento de la moral de todos los que defendían la República por esta conciencia de que en nuestro país existe una organización política que, en primer término, trabaja por el acrecentamiento de su poder, con la secreta aspiración de llegar a ser el único durante la guerra y para después de la guerra. Semejante organización no era otra que la sección española de la Internacional Comunista, se decía con aviesa intencionalidad, en vez de emplear el denominativo PCE. A ese partido hacemos responsable principalmente de los infortunios que la causa republicana viene padeciendo de tres meses a esta parte. Es decir, desde la caída del gobierno Largo Caballero. El Partido Comunista había apartado a hombres y sindicatos por el afán absorbente puesto en juego. Partido Divisionista, enemigo brutal de la unidad de acción, ha desecho la unidad de acción antifascista, preparatoria de la unidad de acción obrera. Luego venían una serie de consideraciones, reiteradas en bastantes lugares del texto, acerca de algo que, como hemos destacado también más de una vez, resultaba esencial en el proyecto de Caballero. Hasta hace tres meses existía en España una verdadera unidad de acción antifascista, todos los partidos y todas las organizaciones sindicales colaboraron directamente en la dirección y en las responsabilidades de la guerra. Hoy esa unidad de acción antifascista está resquebrajada y cada día amenaza con resquebrajamientos mayores. ¿Por culpa de quién? Por último, tras hacer consideraciones negativas sobre la política internacional que favorecía el PCE, se decía que la victoria será de todas las fuerzas antifascistas o no será de nadie. Ahora bien, al entrar el texto en su última y aún más virulenta parte, se dejaba caer lo siguiente. No seríamos justos, sin embargo, si toda la responsabilidad de lo que está ocurriéndose la imputásemos al Partido Comunista, es el responsable principal pero no el único. Hay otro partido que secunda subsidiaria y dócilmente las campañas divisionistas, espectaculares y difamatorias del Partido Comunista, incluso contra sus propios coafiliados. No pronunciaremos su nombre, no queremos avergonzarnos de las miserias de los de nuestro propio linaje. Así, el segundo gran frente al que se dirigía este ataque, o tal vez el primero en realidad, quedaba identificado, la dirección del PSOE. Inexplicables complicidades, infinitas formas de traición, y querer liquidar un partido en beneficio de otro, eran los de nuestros más prominentes contra una minoría, se decía, a la que sólo le importa el poder y a cualquier precio en el partido o donde sea. El punto final del texto, de nuevo, era el sempiterno de la unión de los partidos. Se señalaba el caso de lo ocurrido en Jaén, insistiendo en que la fusión sólo podía tener legitimidad si era aprobada por un Congreso. ¿Cuál es el criterio de la Comisión Ejecutiva sobre este particular? Pidiendo una respuesta a este y otros interrogantes acababa la carta abierta. La respuesta de la Comisión Ejecutiva no tardó en producirse y de su recepción se daba cuenta en la reunión del Comité de la ASM el 24 de septiembre. El escrito de la Ejecutiva iba firmado por Manuel Alvar, miembro encargado de los asuntos de Madrid. La carta de la ASM, escribía Alvar, respondía a una tenaz campaña iniciada contra el actual gobierno, contra Rusia y contra nuestro partido. Alvar decía que el gobierno de Caballero, de pretendida unidad de acción antifascista, había olvidado poner orden en Cataluña, ante el criminal levantamiento de mayo en Barcelona, Aragón, Almería. La carta era, por lo demás, producto de los creadores del anarcosocialismo, aquellos cuya bolchevización era sólo aparente. En el ataque a la internacional comunista os acompañan los reaccionarios de todo el mundo. La izquierda estrechaba mientras sus lazos con el anarquismo como política de los Lenines de ayer y Bakunines de hoy. Tampoco dejaba de emplear Alvar la acusación de trotskistas, para los disidentes. La respuesta definitiva de la ASM, redactada de nuevo por Araquistáin, estaba fechada el 18 de octubre de 1937. Su lectura en la ASM se hizo el día 16 y allí fue aprobada. Su primera carga de profundidad contra la réplica de la Ejecutiva era la de que no era un socialista, sino un comunista, quien parecía haberla redactado. Reconocía que el primer documento de la ASM, al que no se le había puesto fecha, estaba, desde luego, destinado a la publicidad, pero la omisión era involuntaria. No habían tenido más remedio que hacerla circular en copias porque vilmente despojados de nuestra prensa diaria por obra vuestra y mediante vuestros abusos del poder público, como en el caso de Adelante de Valencia, o por obra de unos desaprensivos y traidores, como en el caso de Claridad de Madrid, no disponíamos de otro medio de difusión. Se volvía de nuevo a pedir la celebración de un congreso donde la corriente más caudalosa del Partido Socialista, representada por nosotros, pudiera hacer valer sus puntos de vista. Consideraba un contrasentido ser acusados, a un tiempo, de nacionalsocialistas, y de trotskistas. En la cuestión del ataque a los comunistas, el texto hacía diversas alusiones a un ministro de defensa, sin nombrar directamente a Prieto, que había mostrado energía en detener el proselitismo comunista en el ejército. Por haber iniciado una política igual en el ejército se dio en tierra con el gobierno largo caballero, y los que más se opusieron a aplazar la crisis fueron tres ministros socialistas, el más intransigente de los cuales, o sea, Prieto, era el que llevaba ahora sobre sus hombros el peso de proseguir y completar la política del jefe del gobierno anterior. La cuestión de la prensa adicta a la izquierda caballerista, el despojo de ella por el sector gubernamental socialista, no dejó nunca de sentirse como un poderoso revés, de forma que en la ASM se trató la necesidad de adquirir uno o varios periódicos en Madrid para superar la dificultad. Si rotativos como adelante habían sido incautados por el gobierno, el caso de claridad era aún más sangrante, puesto que su pérdida vino tras una disputa que acabó en los tribunales de justicia entre los propietarios pretendidos de la cabecera, Araquistain y Baraybar, y el Consejo Obrero que explotaba el periódico, donde tenía un papel directivo amaro del Rosal. Claridad fue despojado de su condición de portavoz de la UGT en el curso del conflicto en el sindicato. Las gestiones para adquirir algún periódico no dieron resultado por las dificultades gubernamentales y ante la exigencia económica que ello representaba. A la altura de septiembre y octubre de 1937, la batalla entre la izquierda socialista de caballero y el sector oficial del PSOE estaba, pues, en pleno apogeo. En fin, un último escenario de la contienda y, en definitiva, de derrota para el caballerismo lo constituyó el grupo parlamentario o minoría socialista en las Cortes, institución que, si bien desde antes había tenido un acusado perfil caballerista, desde la primavera de 1936 se había convertido en un bastión inatacable de esa tendencia. Pero las tornas cambiarían rotundamente. Ya vimos en su momento las vicisitudes que atravesó la configuración del grupo socialista en las Cortes a raíz de la victoria electoral de febrero de 1936. Desde que comenzó la guerra, sin embargo, la actividad del grupo había sido prácticamente nula dadas las nuevas circunstancias. La última reunión de antiguerra fue la del 14 de julio de 1936. Ahora, avanzada ya la contienda, la minoría socialista se reunió el 29 de septiembre de 1937 en Valencia con vistas a la reunión de las Cortes del 1 de octubre de ese mismo año, ante las que habría de presentarse el gobierno negrín. La situación era especialmente dramática, dados los enconos interiores en el socialismo, la cuestión central era la postura que debía adoptar la minoría en aquella presentación. La reunión preparatoria había de ser decisiva en la lucha entablada, tanto como lo fue la del Comité Nacional del mes de julio anterior. Asistieron 59 diputados, incluidos Prieto, Negrín y Zugazagoitia, miembros del gobierno, lo que prueba la importancia que previamente había concedido a la reunión el grupo dirigente del partido. También estaban presentes la totalidad de los diputados caballeristas. Detener cualquier posible oposición de estos era crucial para el gobierno. En consecuencia, las presencias compactas parecen probar que ambas tendencias se habían preparado y sabían lo que se jugaban. La reunión, presidida por Largo Caballero, empezó con un recuento de los diputados que habían muerto o desaparecido en la guerra y de los que permanecían en manos del enemigo. 22 en el primer caso y 2 en el segundo. Sumados con los asistentes, el recuento llegaba a 83 diputados. Luis Montiel y Margarita Nelken no estaban presentes, pues se habían pasado a las filas comunistas. El primer asunto decalado que se discutió fue la designación de diputados socialistas para la Diputación Permanente de las Cortes. Allí empezaron las críticas por no haberse reunido la minoría para alcanzar acuerdos desde julio de 1936. Los cinco elegidos eran tres del ala centrista, Pratt, La Moneda y González Peña, más Vesteiro y Álvarez del Vallo. Largo Caballero, que quedó el sexto en la votación, resultó, pues, excluido. Era un primer revés. Pero la caja de los truenos se abrió realmente poco después, cuando fue presentada una proposición, cuyo primer firmante era el diputado Sapiña, en la que se pedía la renovación de la directiva del grupo parlamentario procediéndose a una nueva elección. La razón arguida se exponía con meridiana claridad. Hoy es más indispensable que nunca la unidad de acción y dirección de los organismos que componen el Partido Socialista. Para mejor coordinar nuestras actividades parlamentarias con las orientaciones políticas de nuestro partido, sería no sólo conveniente sino necesario que la directiva del grupo parlamentario y la comisión ejecutiva del Partido Socialista actuaran inspiradas por las mismas orientaciones y, en lo que sea posible, por las mismas personas. Aquello sonaba, indudablemente, a la vieja diatriba sobre la relación entre los organismos directivos del partido y el grupo parlamentario que había llevado a la quiebra de 1935. La proposición la firmaban en total 19 diputados, todos, naturalmente, de la línea oficial, y Sapiña hizo una exposición sobre ella que ponía aún más claras las cosas, si ello era preciso. El criterio del partido no estaba representado por la directiva actual, dijo. Pero la defensa de los caballeristas fue también muy enérgica, manteniéndola Romero Solano y Venceslao Carrillo, que se enzarzaron con Sapiña pidiéndole que demostrara que la directiva del grupo había hecho frente al partido. Fue Caballero quien, dando ahora una prueba más de su falta de habilidad dialéctica y negociadora, y también de su inveterada manera de resolver los problemas encarándolos de frente, dictaminó abruptamente que era inútil discutir perdiendo el tiempo en explicaciones, pues los partidarios de la ejecutiva habían ido sin más, de forma deliberada, a echarnos, así, a echarnos. Por tanto, se negó en redondo a polemizar, e incluso a permitir que la discusión continuase. Su tono subió aún de punto, queréis echarnos cobardemente, esa es la verdad, y carecéis de valor para decirlo, habéis venido decididos a echarnos, pero por eso no nos anularéis. Nadie se atrevió a contradecirle en voz alta. Pero como la discusión continuaba con la insistencia de Venceslao Carrillo en que se demostrara la discrepancia de directiva y ejecutiva, Caballero acabó de rematar la faena, procuren que no se pierda mucho tiempo en dar explicaciones disimulando lo que se intenta y no gastaremos el tiempo inútilmente. Aún así, se continuó insistiendo por aquellos que basaban la propuesta de cambio en que la directiva había cometido la negligencia fundamental de no reunir al grupo. En fin, argucias tácticas de rancio abolengo. Rodolfo Llopis fue el que expuso los argumentos más razonables en cuanto a las dificultades y las nuevas circunstancias que la guerra había introducido. Si el Parlamento no funciona la minoría tiene poco que hacer, dijo. Aquí venís con otro propósito, remachó Caballero. La fracción caballerista insistió en que no había hecho declaración alguna contra el gobierno. 32 votos hicieron triunfar la proposición frente a 24. Caballero, de Francisco Llopis, como cargos directivos, con dignidad democrática, se abstuvieron. Pero su voto no habría cambiado el resultado. Ambas líneas votaron sus posiciones cerradamente. En realidad, no había otro argumento que el de la decisión de utilizar la mayoría anticaballerista para homogeneizar, las organizaciones del partido. Caballero escribiría. La ejecutiva del partido, con los tres ministros, Negrín, Prieto y Zugazagoitia, organizaron la conjura para echar ignominiosamente a la directiva y nombrar otra nueva que estuviera incondicionalmente a las órdenes del gobierno que era lo mismo que estar a las del Partido Comunista. Igualmente hicieron con los que estaban en la delegación permanente de las Cortes. A la mañana siguiente, 30 de septiembre, Caballero no compareció ya. Tenía un pleito aún mayor con quienes dentro del sindicato UGT habían convocado para el día siguiente una reunión del Comité Nacional de donde habría de salir la ejecutiva de la escalera. La votación para la directiva del Grupo Socialista dio como vencedores a González Peña, Prat y La Moneda, para los puestos de presidente, vicepresidente y secretario, respetándose los vocales que había y sin cubrir las plazas de Rufilán Chas y Acuña, ambos asesinados por los rebeldes. Llopis, que era también secretario del Parlamento, dimitió de ese puesto. En cualquier caso, en la tarde del día 30 de septiembre de 1937, los diputados de la izquierda socialista o caballerista se reunieron por su parte, presididos por Largo Caballero, para cambiar impresiones y examinar la actitud a seguir. Asistieron 23 diputados. Ya no estaba del vallo, pero se hallaban presentes los hombres más destacados. En realidad, la sesión tuvo dos partes, una ese día y otra la tarde del siguiente, 1 de octubre. Aquella reunión reflejó como ninguna a lo largo de la guerra el drama al que se enfrentaba el caballerismo. El acta de la doble reunión es un extraordinario documento, poco conocido y utilizado, capaz de proporcionar una imagen bastante nítida, a esta altura de la guerra, de cuáles eran las representaciones que los hombres del caballerismo en pleno se hacían acerca de la situación de la izquierda del partido, acerca del poder de sus adversarios, la precariedad de los propios medios y los errores cometidos en actuaciones anteriores. La izquierda socialista era muy consciente de lo delicado de su situación y, como se diría explícitamente, veía la evidencia de su derrota. Nunca se encontró aquel conjunto de políticos en un estado de ánimo más pesimista. Las posiciones más críticas ante lo sucedido fueron las de Zabalza y Galarza. El primero proponía la emisión de una declaración pública, en la que el grupo izquierdista expondría una protesta, reclamaría un gobierno con representación de todos los grupos antifascistas, la celebración de un congreso extraordinario del partido, depuraciones y la resolución de pleitos internos. Pero Galarza fue aún mucho más lejos. Lo hecho por el grupo mayoritario, el centrista, diría, estuvo dirigido desde el primer instante por la determinación de acabar con sus oponentes. La finalidad de la marcha emprendida puede ser la implantación de una dictadura, necesaria, según ellos, para ganar la guerra. Si así fuese la aceptaría. Pero su convencimiento era que nos lleva a la derrota. Su propuesta concreta era que sin separarnos de él, del partido, podemos constituir un grupo parlamentario para exponer con toda claridad y firmeza nuestra posición. La propuesta no pasó inadvertida sino que, muy al contrario, se convirtió en uno de los ejes de toda la discusión subsiguiente. La mayoría de los presentes fueron contrarios a la toma de tal decisión, pero no sin muchos matices. Por lo general, se estimó que ello no sería posible por la propia fuerza de todo el aparato de poder, del partido, del gobierno, de la prensa, que se volcaría en su contra. Ni los republicanos, ni los comunistas, ni los socialistas, iban a tomarlo pacíficamente, dijo Carrillo. Y por la desorientación de las masas. Pascual Tomás abordó otra vertiente del problema. Las reuniones de las federaciones y sus resultados habían sido nulos, y además no habían tenido el apoyo suficiente, a la Federación de Valencia, atropellada como todos saben, no le han prestado ayuda alguna. Por tanto, se pronunciaba por la solución propuesta por Zabalza. La masa necesitaba, sobre todo, información y orientación. Muchos de los presentes se pronunciaron por la necesidad de que Caballero volviese a hablar en público, cosa que no había hecho desde mayo. Es insoportable la situación que se nos crea por los elementos directivos del partido, dijo el diputado Ballesteros. Toda clase de concesiones significa nuestro hundimiento, añadió Galarza. Romero Solano estuvo de acuerdo con la declaración propuesta por Zabalza, pero no con la creación de un grupo aparte. Sosa dijo que eso tendría consecuencias funestas. En ese momento intervino Largo Caballero por única vez. Mi impresión no puede ser más pesimista. Estoy convencido de que no podemos redimirnos de la servidumbre al partido. Oigo decir que debo hablar. No hablo. Es preciso tener algo en que apoyarse y después de lo que veo no lo tengo. Y lo más amargo. Me he negado a ir a los mítines para no perjudicar la guerra o las actuaciones internacionales o que se tomase por pretexto para imputarme los reveses. No quiero servir más de cabeza de turco. A pesar de estar dolorido, siento algo que está por encima de todo, no contribuir a perjudicar la guerra, o no dar motivo para que se me achaque. Tengo mi conciencia, soy español y no contribuiré a que la guerra no se gane. Esta vez hablaba el responsable político y, como en otras, el patriota. Mañana no asistiré a la sesión del Parlamento, porque tengo otros deberes que cumplir de carácter ineludible y no sé lo que podrá ocurrir. Por lo oído tengo una impresión pesimista. Y luego, con la torpeza del lenguaje que muestra la tensión. ¿Qué hacer? ¿Nos sometemos o no? Yo saco la impresión de que nos sometemos. Estamos educados de tal manera que hemos de sentir escrúpulos por la constitución de un grupo temiendo que sea el principio de una escisión. Yo suscribo total, íntegramente, lo dicho por Galarza. Cuando con una ejecutiva ilegal se hace lo que se está haciendo, como con la UGT, todavía no se desprende de nosotros la idea de las reconciliaciones. Lo expuesto por Galarza cuando se manifiesta una oposición reconozco que no se puede hacer. El problema que tenemos entre nosotros es grave y no se resuelve porque Largo Caballero vaya de nuevo al gobierno. Es más profunda la cosa. El partido erigido en poder y en dictadura se encuentra en pugna con nuestro pensamiento. Nos sentimos indignados con la conducta de la CE, pero en el fondo hay mucho más. Llegará un momento más difícil. Lo cierto es que todo el mundo se rinde ante la CE y el Comité Central. Sabiendo esto, ¿por qué mantener una actitud en la que no participan muchos y que puede perjudicar a la organización y a la guerra? Se trataba de la primera vez que Caballero reconocía una derrota, que era también la profecía de otra aún mayor. ¿Cuántas veces no se había encontrado en situaciones al borde de la escisión? Araquistain habló para decir, entre otras cosas, que o adoptamos una actitud enérgica o vamos a ser eliminados de la política española. Pero la gravedad del momento en todos los órdenes, la dificultad de la situación, parecen haberse impuesto a Largo Caballero en aquella reunión como en ningún otro momento de su experiencia, incluidos los más duros de 1934. No volvió a intervenir. Y si el acta redactada por Enrique de Francisco acierta a transcribir con fidelidad sus palabras, habría sido, en su brevedad, el discurso más personal, más amargo, entrecortado, directo y resignado que pronunciase nunca Largo Caballero, más lleno de repercusiones éticas y más pesimista ante la evidencia de la derrota. El día 1 de octubre hubo menos asistentes, compareció por vez primera Ginés Ganga y Caballero presidió de nuevo la sesión sin abrir la boca. Se volvió a insistir en la dictadura del partido, a descartar de nuevo la creación de un grupo independiente, a intentar autoconvencerse de que dentro del partido, y no fuera, algo se podía hacer, a constatar una vez más que, como expuso Pascual Tomás, ellos, el Partido Comunista, van a por todos los órganos que dominan y tratarán de hacerse dueños de guerra y gobernación, si no les salen al paso. El día que lo logren nadie se mueve sin su permiso. Es vergonzoso. No califico. Es una realidad. Galarza insistió en su convencimiento de que iban a la derrota. Araquistáin añadió ahora que se les tachaba de escisionistas, de trotskistas. No me arredran los calificativos. Estamos ante el deber y se nos dice, o te humillas o te elimino. Pero Sosa, diputado extremeño, dio una inyección de cierto optimismo al señalar que nos es favorable el estado de opinión, que en las trincheras han quemado el folleto de Jesús Hernández. Y si no fueron las últimas palabras, si que fueron el mejor colofón de ellas las pronunciadas por el diputado crescenciano Bilbao, hablemos claro. Estamos derrotados. La expulsión de los caballeristas de los centros de poder del socialismo se consumó, pues, en aquellos primeros días de octubre de 1937. Eran conscientes de haber perdido irremediablemente los reductos que antes poseían. Solo en la UGT mantuvo caballero el frente abierto. El gran vencedor personal de la contienda parecía ser González Peña, que pasaría a ocupar las presidencias del PSOE, de la UGT y del grupo parlamentario. Como en otros tiempos también caballero, pero con una diferencia, González Peña era un héroe que desempeñaba ahora funciones poco más que de peón. No es cierto, sin embargo, al contrario de lo que se ha dicho, que los caballeristas dejasen de asistir desde entonces a las reuniones del grupo parlamentario. Si lo es, simplemente, que en los días 30 de septiembre y 1 de octubre tuvieron sus propias reuniones con el resultado visto, el de que de ellas no se desprendió ninguna acción concreta, como escribiría después Caballero. Este estuvo presente en varias reuniones posteriores, e igualmente lo hicieron otros diputados de su tendencia, como Araquistáin, Carrillo, Hernández Zancajo, Llopis, de Francisco. Meses más tarde, el 20 de diciembre de aquel año, ya en Barcelona, se discutió en el grupo parlamentario si se apoyaba o no la concesión del suplicatorio para que fuese juzgado el diputado comunista Cayetano Bolívar por la pérdida de Málaga. Caballero decidió no permanecer callado en un asunto que le había tocado tan de cerca y se mostró partidario de que se exigieran todas las responsabilidades. La concesión del suplicatorio para procesar a Bolívar fue aprobada después de una ardua discusión, por 31 votos frente a 7, los caballeristas no votaron unidos. En septiembre de 1938 hubo una nueva elección de los representantes en la diputación permanente al haber accedido al cargo de ministro González Peña y del Vallo. Ganó la propuesta de la directiva en las personas de Prieto y Zugazagoitia. Otra vez Caballero quedó tercero en la votación. En definitiva, él y otros diputados de su línea asistieron a las reuniones de la minoría que hubo sucesivamente. La debacle no llegó sino en la reunión del 1 de febrero de 1939 en Figueras. Entre los 20 diputados asistentes estaban solo Hernández Zancajo y Llopis. El mes de octubre fue, pues, tan decisivo para el caballerismo como lo fueron otros actubras anteriores, mientras la República era definitivamente derrotada en el Frente Norte. Tras el mitín madrileño del Cine Pardiñas el día 17, desde el Ministerio de Gobernación, regentado por Julián Zugazagoitia, se procuró limitar al máximo la posibilidad de que Caballero apareciese en actos públicos. Ello dio lugar a incidentes gubernativos en las provincias de Valencia y Alicante en cuyo curso llegaron a impedirse por la fuerza los desplazamientos del antiguo jefe del gobierno y diputado. Una de las más sonadas escaramuzas en las aventuras del caballerismo en esas fechas fue la que acabó conociéndose, por la designación que le dio Caballero mismo, como la Batalla del Pereyó, hecho que tuvo lugar el 23 de octubre y del que hacía un relato pormenorizado el director general de Seguridad, Carlos de Juan, dirigido al ministro Zugazagoitia. La cosa tuvo perfiles auténticamente esperpénticos. Caballero tenía previsto visitar Alicante e intervenir en un mitín. El gobernador civil de Alicante alertó de ello. Acompañado de Araquistáin, Benceslao Carrillo, Ginés Ganga y Llopis, emprendió viaje hacia allí desde Valencia a las 11 de la mañana. Al llegar a Pereyó, los controles dispuestos por la autoridad en la carretera detuvieron a los viajeros y les comunicaron la prohibición de continuar el viaje. La terquedad de Caballero le llevó a recorrer a pie el trayecto hasta la comisaría de policía del pueblo. Las escenas subsiguientes fueron tragicómicas. Caballero exigió una orden por escrito, que se le facilitó, y se le hizo constar sencillamente que la prohibición obedecía a exigencias del momento. Pidió luego que aquel documento fuese certificado por un notario. Se accedió también a ello, para lo que hubo que trasladarse a Sueca. Llopis realizó varios desplazamientos a Valencia para hacer gestiones cuyo contenido el director general en su escrito decía ignorar. La protesta de Caballero, en todos los registros posibles, continuó y siguió insistiendo en nuevas diligencias que ahora se le denegaron. Con evidente perspicacia, el director general decía en su informe que Caballero sin duda buscaba el pretexto de que se diese contra él una orden de detención. El escándalo sin duda, hubiese sido entonces mayúsculo, pero la policía de Zugazagoitia actuó con mucha habilidad. Caballero no alcanzó su intención de ser detenido porque la policía tenía órdenes estrictas de tratarlo con todo respeto y consideración. A las cinco de la tarde, él y sus acompañantes regresaron a Valencia. El día 26 elevó una carta al presidente de las Cortes donde le exponía los hechos, empleando la expresión gran batalla del Perello. Además de insistir en su condición de diputado y lamentar que no se le permitiese la libertad de movimientos, relataba el incidente y señalaba explícitamente que no habían querido detenerle. De hecho, la orden de impedir su salida de Valencia se revocó pocos días después. La confrontación siguió presente en las reuniones de la directiva del Grupo Parlamentario. El 14 de enero de 1938, González Peña, Prat y La Moneda acordaban censurar y mostrar su disgusto por la conducta observada por Caballero con motivo de las prohibiciones de que había sido objeto a fines del mes de octubre. Había protestado ante el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, y el presidente del Gobierno, pero ignoró completamente al grupo parlamentario. De la misma manera se censuraba a Yopis y Ginés Ganga por sus airadas y aireadas protestas de las persecuciones, de que era objeto Caballero. De hecho, este fue el último incidente público en la confrontación política con la dirección del partido. En los meses siguientes, hasta febrero de 1938, el problema clave fue el pleito de la UGT con las incidencias que ya hemos descrito. Puede decirse que fue en esta última fecha cuando la batalla empezada en mayo del año anterior podría considerarse enteramente perdida para Largo Caballero, sus seguidores y la línea política mantenida. De ahí que el último año de la guerra civil transcurriese para el dirigente derrotado en un notorio silencio público. Pero ello no permite deducir, sin más matizaciones, que se retirase de la política. Bien es verdad que, aunque no fuese así, en sus escritos autobiográficos se refiere ciertamente con mucha parquedad a tal periodo. Lo que sabemos es casi todo de procedencia indirecta, y en ello tiene una presencia relevante el diario que de forma tan irregular mantuviese Rodolfo Llopis. Porque ahora, más aún si cabe, Llopis estuvo presente en todas las actividades de Caballero. Estas se reanudaron, por lo pronto, en el plano internacional. A fines de enero, Caballero marchó con Llopis a Ginebra para participar en una larga reunión de la OIT. Fue allí donde tuvo la oportunidad de entrevistarse con los principales dirigentes de la isla FSI en largas conversaciones acerca de lo ocurrido en la UGT, que ya hemos comentado. El siguiente episodio en torno al cual hubo movimientos de diverso género se produjo con la crisis en el gobierno negrín al comenzar abril de 1938 y la salida del mismo de Indalecio Prieto. Tampoco es asunto que mereciese especial atención en los escritos de Caballero, pero su repercusión no dejó de afectarle. A primeros de abril viajó a Barcelona, a donde envió también a Llopis ante la inminencia de la crisis política. Este decía en su diario, el mismo día 5 en que se produciría la crisis, que el sacrificio de Prieto parece inminente. Ahora descubren, ahora, que es pesimista. Hubo visitas y entrevistas cruzadas en las que intervinieron Galarza, Martínez Barrio, Companys y Azaña. Caballero se entrevistó con Azaña y Martínez Barrio, mientras Galarza, también por encargo de Caballero, se entrevistaba con Prieto y González Peña. Martínez Barrio, según Llopis, le expuso una opinión cuyo significado no es preciso resaltar, se ha repetido lo de mayo. El Partido Socialista eliminó entonces a Caballero y ahora a Prieto. No sabemos si Caballero llegó a conocer semejante reflexión. No hubieran faltado los comentarios. Lo cierto es que la lista del nuevo gobierno le causó al grupo de caballeristas en Barcelona una penosa impresión. Falta de autoridad personal. Cuando todos esperábamos un gobierno de altura. El día 19 de abril, Galarza mantuvo una entrevista con Negrín en la que le planteó el problema del grupo que quiere ser útil a la guerra. «Desea saber si hay veto para nosotros». Fue entonces cuando Negrín manifestó a Galarza que había propuesto a Llopis como ministro de Instrucción Pública, pero que las circunstancias obligaron a resolver la crisis muy deprisa y no pudo hacer el ministerio que quería. La moneda, más tarde, confirmaría la propuesta de Negrín sobre Llopis, que la ejecutiva no había puesto veto, al grupo caballerista y también que no hubo reparos. Pero ninguno explicó claramente por qué no se había materializado. Negrín manifestó su deseo de hablar con Caballero. Lo cierto es que por aquellas fechas del vallo le propuso a Llopis marcharse a una representación diplomática. Llopis insistió en que deseábamos ser útiles a la guerra. La decisión quedó pendiente hasta que Caballero se entrevistase con Negrín. Regresado Caballero de un nuevo viaje a Ginebra, el 2 de mayo se reunieron él, Araquistain y Llopis. Convinieron en que se trata de una maniobra comunista para alejarnos de la política activa. Por tanto, se decidió que la propuesta no sería aceptada. La misma atribución a una maniobra rusa, fue hecha en el caso de los 13 puntos, de Negrín, como propuesta republicana para llegar a una paz acordada, aprobados el 30 de abril. Quien hubiese redactado la declaración, dijeron, desconoce la política española, la Constitución. Además, hay cosas que coinciden con la carta de Stalin a Caballero. El día 20 de aquel mismo mes, Caballero llamó a capítulo a Araquistain y Llopis. Quería que cambiasen impresiones sobre la situación política y les manifestó que nuestro grupo, más grande o más pequeño, debe conservar su homogeneidad. La perorata de Caballero se adentró entonces en vaticinios de futuro. Cuando acabase la guerra, quedarán descontentos todos, se revolverán entonces contra el partido y la unión. Hará falta entonces un grupo que se haga cargo, grupo limpio de toda culpa. Ciertamente, en una situación política de expectativas como las de mayo de 1938, con la derrota reciente en Aragón y la España republicana partida en dos, Caballero reaccionó como si entre ellas estuviese la de volver a tener un papel activo en la política. Y lo pensó desde la idea de un grupo compacto limpio de toda culpa. Reaparecía el mesianismo convencido de su impoluto proceder. Puede que Caballero pensase en sí mismo para esa vuelta al poder, porque a sus dos grandes amigos, Araquistain y Llopis, les hacía una consulta por si fuese requerido, ir al gobierno para hacer lo mismo que éstos no vale la pena. Resistir está bien pero a condición de explotar la resistencia. Caballero pidió opinión acerca de una posible entrevista con Azaña. La opinión fue favorable. La entrevista se celebró al día siguiente. La impresión obtenida fue la de que Azaña estaba negro, con negrín. Que estaba descontento con la política que hacía pero que no se iba. Y añadió un elogio para Araquistain como hombre con visión diplomática. Caballero dijo a Azaña que él no era hombre incondicional de nadie. El reflejo de esta entrevista en los diarios de Azaña no puede ser más indicativo del carácter de este hombre, al tiempo que más divertido. Azaña no coincide con lo que decía Llopis de esta entrevista, sino que reseña lo que le había contado Caballero. Empezaba por llamarle el viejo de la montaña, sin hacer constar su nombre, claro está. El viejo en cuestión le visitaba porque se iba a una de sus juntas internacionales, y quería saber su opinión sobre ciertas exploraciones que podrían hacerse en aquel país, se trataba de Ginebra, para tantear la posibilidad de una avenencia con los italianos. A buena hora, comenta Azaña. Y para remachar su consulta, Caballero le dijo, le hablé a usted de la ofensiva sobre Extremadura y del asunto Miaja, pero no de otro, porque no estaba maduro. Azaña dice que se refería a las indagaciones hechas por el concuñado del que piafa. O sea, las gestiones de Araquistain, concuñado de Del Vallo, que ya conocemos, cerca de italianos y alemanes. Azaña introduce alguna reflexión críptica al decir que, cuando podía, Caballero no hizo caso y dejó robustecérselo de Vergara. Ahora le parecía bien. Una referencia a intentos de recomponer la unidad socialista. El pensamiento de Azaña se aclara y no puede ser más revelador cuando añade que él ya había hablado de realizar aquellas gestiones en 1936 y 1937 y no le habían hecho caso. No lo entendían, añade, como queriendo expresar el pensamiento de los que entonces gobernaban. Por tanto, ahora al menos, las negociaciones con italianos y alemanes no le parecían un disparate, como se lo habían parecido a tantos en su momento. Le parecía tarde y que seguían sin entender el asunto, en todo caso, lo que podía ofrecerse era comercial e internacional. En suma, resulta ahora, escribe, que sobre la guerra opina como yo. Le dijo a Caballero que no podía darle autorización para nada. Caballero le contestó que desde luego, no es eso. De paso, expuso al presidente que le parecía mal lo de Prieto, el intento de enviarlo de embajador a México, se entiende. Sus amigos le han recomendado que no acepte. Una maldad, mas de Azaña se consigna cuando dice que a Caballero le había llegado, por amigos, el contenido del comentario de Azaña de que la guerra no es cuestión de amor propio, una velada alusión a su actitud. Caballero le hizo unas consideraciones sobre aquella frase como para acreditar la continuidad de su pensamiento. Sin embargo, la entrevista con Negrín no se celebró, entre otras cosas porque éste quiso que se celebrase en el frente. Le pareció a Caballero que la petición no tenía sentido. Viajó a Ginebra acompañado de Joe Piss y Araquistáin, lo que explica bien esa consulta sobre el trato con los italianos. Luego visitaron París y Londres. El regreso se efectuó el 6 de junio y el 7 visitó de nuevo a Azaña. Y de nuevo éste reflejó la visita en sus anotaciones. El viejo regresa de su viaje. Me cuenta su estancia en Ginebra. Como no estaba Cipriano de Rivas, no pudieron entablarse las conversaciones previstas. Azaña señalaba que Caballero había ido también a París y Londres y que se había entrevistado con Walter Citrine. Le dio al presidente una detallada noticia de las gestiones, la cuestión de la mediación o la suspensión de hostilidades y que Lord Halifax decía que Inglaterra iba a tomar la iniciativa. Que no desean el triunfo de Franco, que desean el rápido fin de la guerra, triunfe quien triunfe. El viejo está completamente ganado a la opinión favorable a la suspensión y al arreglo. Ahora. Oyéndole se diría que siempre ha pensando lo mismo. Cree y espera un cambio de actitud del Partido Socialista. Asegura que González Peña ha prometido poner término a la situación actual del partido. Esto explica, tal vez, su alusión a lo de Vergara. Sustanciosas y más que escépticas anotaciones, ciertamente, las de Azaña. Nos muestran que Caballero en forma alguna dejó de caer su actividad y que ésta se extendía al plano internacional. Ya no creía en la victoria. Pero Azaña parecía criticar inconsecuentemente, porque él mismo tampoco. Y ninguno de los dos había pensando siempre así. 14 meses antes, en marzo de 1937, según escribiese en sus anotaciones reflejo de una entrevista con el mismo interlocutor, entonces jefe del gobierno, ambos creían en ella. Resulta evidente que los problemas políticos del mes de abril dieron lugar a inquietudes y ciertas iniciativas en ámbitos diversos del Partido Socialista como muestra la actividad que se desarrolló en el mes de junio, poco antes, pues, de la celebración del Consejo Nacional que se reuniría en agosto siguiente. La actividad del caballerismo se hizo notar, Caballero estaba seguramente detrás de todo ello, pero no llevó la iniciativa. Dos prietistas reconocidos, Belarmino Tomás y Amador Fernández, mineros sindicalistas asturianos, expusieron su impresión, adquirida en el extranjero, de que hasta los más amigos nos abandonan por creernos una colonia rusa, mientras en los frentes había persecución de los socialistas y desamparo por parte de la Comisión Ejecutiva. Estimaban que todo era el resultado de la falta de una ejecutiva seria. Fue en aquel momento, pues cuando apareció la especie, que tenía origen prietista, de que debía formarse una nueva ejecutiva integrada por Besteiro, Prieto y Caballero. Después de hablar con Prieto y Trifón Gómez, deseaban saber cuál era la opinión de Caballero. El asunto de la necesidad de un cambio de rumbo en la política de los socialistas trajo una larga cola justamente hasta la celebración del Comité Nacional en agosto, que ratificó en todo su poder y en su línea a la ejecutiva ligada a la política de Negrín y la conexión comunista. El 7 de junio Caballero había expresado a Azaña su esperanza de que González Peña, presidente del partido, hiciese variar el rumbo de éste. Pero el día 30 Belarmino Tomás daba a conocer a Llopis las dudas de Peña. Los centristas, iban a enviarle una carta pidiendo que la ejecutiva de concentración de prestigiosos dirigentes estuviese formada antes del 15 de julio. Llopis afirma que Trifón Gómez dio a conocer la conformidad de Vesteiro y el juicio que le merece Negrín. Pero no lo transcribe. Ya llegamos tarde, habría dicho Vesteiro, pero estaba a la disposición del partido. Trifón Gómez preguntaría por encargo de Vesteiro si habría inconveniente en celebrar una entrevista con Prieto y Caballero. Pero quien realmente se entrevistó con Prieto fue Llopis. La versión que dio Prieto a Llopis de la crisis del partido, de la gubernamental de abril y del intento de enviarle de embajador a México es de una notable importancia, como cabía esperar. Pero aquí solo resulta pertinente aquello que tenía relación con Caballero. En esta fecha a Prieto le parecía bien la idea de una ejecutiva con Caballero, Vesteiro y él mismo. Dio su conformidad en el acto. Dudaba de que Vesteiro aceptase, en definitiva, pero si lo hacía debía presidir el partido y, en caso contrario, hacerlo Caballero. González Peña se había rajado, en su propósito de promover cambios. La moneda seguía siendo el hombre fuerte. De la crisis de abril adelantó ya a Llopis una versión muy ajustada de aquello mismo que diría poco después en el Comité Nacional. Señaló que el 27 de marzo le había visitado Galarza con un mensaje de Caballero. De solidaridad. También lo hizo la CNT. Se enteró de su cese por Miaja. Contó que en relación con el intento de enviarle a México como embajador, Azaña le había dicho taxativamente a Negrín, ni a Prieto, ni a Caballero, ni a Martínez Barrio me saca usted de España. La moneda gestionó la celebración del Comité Nacional para los días 7 y 8 de agosto, en Barcelona. Además del célebre informe de Prieto, lo interesante es la impresión que le produjeron a Caballero las resoluciones que allí se adoptaron, que tuvieron una cumplida publicidad en el mes de septiembre con consecuencias virulentas también. En efecto, fue a comienzos de septiembre cuando apareció el folleto titulado Carta a un amigo que contenía la que, fechada el 14 de agosto de 1938, dirigiría a un seguidor fiel, compañero en la ejecutiva de la UGT, José Díaz Alor, a la que ya hemos hecho alusión anteriormente. La carta tenía como motivación fundamental, precisamente, el comentario de lo acordado en el Pleno del Comité Nacional del PSOE. Su ferocidad estaba potenciada, verosímilmente, por el fracaso de los intentos de rectificación que habían surgido desde la caída de Prieto. Conviene resaltar suficientemente, sin embargo, que la misiva en ningún momento nombraba a Juan Negrín. Caballero, lo mismo que había hecho Prieto, desarrollaba un ataque en regla a toda la política del gobierno Negrín, pero añadiendo una crítica particular al hecho de que el Pleno citado había acordado aprobar en todo la gestión de la Comisión Ejecutiva desde la celebración del último Comité Nacional que Caballero consideraba legítimo, Caballero no le concedía esa legitimidad al celebrado en julio de 1937 en Valencia, el de la primavera de 1936. Se extendía por tanto, una vez más, sobre la crisis de mayo provocada por la ejecutiva del partido. Desde entonces, la CE y la prensa adicta secundada por el PCE han hecho en contra mía una campaña difamatoria sin precedentes. Pero ni la crisis como tal ni su discusión se plantearon en la reunión del Pleno. Una vez más, con su reconocida reiteración en las ideas, Caballero se refería a la celebración futura, que él pedía, de un congreso del PSOE. Un congreso que ansío como el vivir para que se pueda hacer justicia después de conocer la verdad, verdad desconocida por ahora. Cabe pensar, y hay algunas pistas que inducen a ello, como veremos en su momento, que fue entonces cuando Caballero tomó la primera decisión de escribir por su cuenta un amplio informe sobre todo ello. De ahí nacerían sus notas históricas, a cuya génesis documentada habremos de volver más tarde. Por fin, en la carta se lanzaba un feroz ataque a la política de los comunistas, cuya actuación, sin embargo, había sido defendida tanto por la Comisión Ejecutiva como por el Comité Nacional. Los comunistas se habían hecho los amos de todo. Consideraron que el proyectado ataque en la primavera de 1937 sobre la línea Peñarroya-Mérida no era otra cosa que una monomanía del ministro de la guerra. El intento de oponerse a que gobiernos extranjeros, Caballero no menciona el nombre de la URSS, se entrometieran en los asuntos españoles había sido calificado de locura. Con ella seríamos ingratos y desagradecidos, escribía Caballero. Terminaba la larga carta con la relación a día zalor de lo ocurrido con el proyecto de la Ejecutiva de celebrar cumplidamente el quincuagésimo aniversario de la fundación del PSOE. Aunque el asunto no pasase mucho de lo anecdótico, muestra bien su estado de ánimo dada la respuesta que dio a la solicitud de que participara. El dirigente recibió la visita en su casa de una comisión de cinco miembros del partido, Narciso Vázquez, Puerta, Romero Solano, Cordero y Puente, que le entregaron la carta, fechada el día 12 de agosto, que firmaba por la comisión ejecutiva Manuel Cordero. El 23 de aquel mes se cumplían 50 años de la fundación del PSOE, algo que en realidad hacía referencia a la fundación más formalizada hecha en Barcelona en 1888 y no a la primitiva reunión en la Posada Labra de Madrid en 1879. En el mitín que se proyectaba tendrían que hablar la moneda, Vesteiro, Prieto, Caballero y Negrín. La carta con que les respondió Caballero, el día 13, que transcribía a Lor, era una muestra del lenguaje seco, cortante, sin concesiones, cercano a la inclemente grosería, con que Caballero era capaz de responder a algo que le repelía íntimamente. Por supuesto, se negaba a participar en un acto que, finalmente, no se celebró. Como es natural, a la comisión ejecutiva del partido no le pasó inadvertida la gravedad de las cosas que Caballero decía en su carta. Procedió, pues, a pedir explicaciones considerando que su publicación tenía el carácter de folleto clandestino contra el partido. Caballero no respondió a requerimiento alguno, por lo que en la reunión de la ejecutiva del 22 de septiembre de 1938 se acordó que no habiendo contestado el compañero largo Caballero a la carta en que se le preguntaba sobre el folleto clandestino, abstenerse de citarle y dar cuenta en su día al CN. En la reunión del 29 de septiembre se insistía en lamentar que Caballero siga siendo el único obstáculo a la unidad del partido, y, en consecuencia, se decidía de nuevo dar cuenta en su día al CN y hacer público que se niega a reconocer como suya la carta a Díaz Alor, lo que significaba que el hecho apareciese reseñado en la nota oficiosa de la celebración de la reunión dada a la prensa. Así se hizo, y en la nota publicada en El Socialista, el 3 de octubre, se hacía constar no sólo su negativa a reconocer la carta enviada a Díaz Alor como suya, sino también la respuesta dada a la propuesta de que pasara a formar parte de la Ejecutiva como miembro nato. Conviene destacar, por todo lo que nos muestra sobre la actuación de largo Caballero antes de concluir la guerra, que en este largo episodio de enfrentamientos posteriores a mayo de 1937 el apoyo fundamental siguió siendo, junto con Rodolfo Llopis, Luis Araquistáin. Pero la más activa participación de este tuvo lugar especialmente antes de su marcha a Barcelona a fines de 1937. Araquistáin fue un soporte fundamental cuando a Caballero se le prohibió continuar con los mítines, e incluso cuando se le detuvo para impedírselo. Es cierto, pues, que la etapa sin retorno, que se produce en la biografía de Luis Araquistáin como consecuencia de la guerra no empieza en 1939, sino que lo hace en realidad en 1937, cuando al caer el gobierno Caballero renuncia a su embajada de la República en Francia. Después de esto, la última aparición pública de Caballero en España fue su declaración como testigo en el proceso judicial emprendido contra el PON que hizo el 17 de octubre de 1938. Caballero respondió a las preguntas del defensor y el fiscal. Al defensor le contestó que no le constaba que los sucesos de mayo los hubiese provocado el PON, sino que eran el resultado de la pugna que existía entre todos los elementos políticos de Cataluña y especialmente en Barcelona, que ya hacía tiempo estaba efectuándose. Que se le había pedido la disolución gubernativa del PON. Pero no solo se había negado a disolver el partido sino cualquier otro organismo político o sindical, eso era una disposición que solo podían tomar los tribunales de justicia, dijo. El gobierno nunca dio orden de incautación de la telefónica de Barcelona. Dijo conocer de antiguo a Andrade, Gorkin y Nin, con el que había hecho una campaña política cuando pertenecía al Partido Socialista. De ninguna manera podía testificar de ellos que tuviesen inclinaciones hacia el fascismo. El fiscal llevó las cosas a un terreno mucho más insidioso al preguntarle si entre el 4 de septiembre de 1936, cuando se constituyó su gobierno, y el 18 del mismo mes el gobierno había ejercido sabotaje sistemático contra Cataluña, y constituido un freno al desarrollo progresivo de la revolución y, por tanto, en la lucha contra el fascismo. Lo insólito de la pregunta hizo que el presidente del tribunal interviniese para puntualizar que era una noticia aparecida en algunos periódicos. Caballero rechazó de plano semejante cosa. Pero el fiscal le señaló que esa posición fue la mantenida por el PON en su comité central el 17 de septiembre. El PON había sostenido igualmente, según el fiscal, que el gobierno de Caballero constituía un peligro para el proletariado. La intención del fiscal de usar a Caballero en la incriminación del PON era más que evidente. Pero, como era esperable, no pudo contar con su colaboración. Leyó algunos párrafos del manifiesto del PON del 1 de mayo de 1937 para preguntarle a continuación si esas cosas podía decirlas un antifascista. Caballero respondió tajantemente que cosas como aquellas las habían dicho, en efecto, muchos antifascistas, deshaciendo la maniobra del fiscal. En definitiva, aquella declaración en fecha tan tardía mostraba que, obviamente, Caballero no había declinado ninguna de sus viejas convicciones y que no estaba dispuesto a descargar sobre un partido obrero distinto del comunista responsabilidad alguna por lo de mayo. Como no estaba dispuesto a cargar con ella él mismo. De toda esta historia que hemos descrito con cierto detenimiento puede extraerse, a nuestro juicio, una importante conclusión histórica, entre otras, la de que no parece negable que la pugna interna en el socialismo, la fragmentación incontenible que creció durante la guerra, tuviese en su origen la insoslayable realidad de un emergente partido comunista, amenaza fundamental para la trayectoria hegemónica del socialismo en aquellos años de crisis. Ante esa emergencia, lo hemos visto ya en muchos de los episodios descritos, las reacciones en presencia fueron divergentes. En principio se confundieron con las líneas de fractura existentes desde antes. Luego emergieron nuevas divisorias. Mientras que un sector del socialismo entendió que la guerra civil solo podría ganarse aceptando las más que evidentes realidades que aquella puso de relieve, en primer lugar la de que la única ayuda internacional eficiente era la de la Unión Soviética, cuyo precio era el ascenso del Partido Comunista a costa del papel del socialismo autóctono, aunque un hombre como Araquistán negara más de una vez esa equivalencia, otro sector quiso garantizar la continuidad de la preeminencia del socialismo. En una especie de nacionalización, de la guerra. Y ahí estaba Francisco Largo Caballero. La guerra la perdieron ambas visiones. Esta última antes, y la otra después. Juan Negrín tuvo otro destino, fue el hombre que mejor captó la verdadera estructura de la situación, que la guerra fue generando. Y el que actuó, en fin, con mayor sentido de la responsabilidad y del Estado. Las quimeras de los años 30 del más significado de los dirigentes obreros españoles fueron pagadas por él con creces en todos los sentidos. Con una inapelable derrota, en definitiva. Sin embargo, uno de los más sobresalientes rasgos de su psicología, y de los más negativos, lo constituye el hecho de que nunca jamás reconociese la más mínima culpabilidad personal en los descalabros sufridos y las consecuencias graves que de ellos se dedujeron. Su rocosa personalidad tiene aquí una de sus perspectivas más impenetrables. Para él, la responsabilidad de toda la tragedia la tuvieron sistemáticamente sus diversos géneros de enemigos, los errores, culpas, deslealtades, inconsecuencias y calumnias, de los demás. Los traidores, desleales y maniobreros. De todas formas, si hemos de creerle, y no hay razones para no hacerlo, al comenzar octubre de 1937 estaba dispuesto a poner fin a cualquier batalla política que pudiese perjudicar a la guerra. Pero, ni aún así, reconocería nunca largo caballero haberse equivocado en nada. Fue muy mal juez de sí mismo. Por ello nunca escribiría su historia, ni tuvo el propósito de hacerlo, según el mismo confesó. Escogió el camino de pretender documentar sus propias ideas y actuaciones y de actuar de fiscal de todos los demás. Por todo esto, cuando Largo Caballero y tantos otros marcharon al exilio, la batalla política no estaba en manera alguna concluida. Muy al contrario, si el desastre en que concluyó la guerra tuvo el primer acto de su representación en España, a cargo de quienes habían tenido responsabilidades en él, ya lo dijo Prieto, el segundo estaba listo y preparado para el exilio. No tardaría en empezar. 10. Bajo el signo de la derrota. La trágica odisea del cautiverio. 1939 a 1945. Habíamos salido de nuestra patria. ¿Por cuánto tiempo? Algunos pensaban que por poco. Yo no era tan optimista. Se sabe cuándo se sale, pero se ignora siempre cuando se ha de volver. Qué amargo iba a ser el pan de la emigración para algunos de nosotros. Francisco Largo Caballero, mis recuerdos. Francisco Largo Caballero vivió los siete últimos años de su vida en el exilio, en el que murió. En lo personal fue el tiempo más negro de su existencia. Años soportados, es preciso subrayarlo, con entereza y estoicismo que compiten con cualquier otro ejemplo de resistencia ante las adversidades. Sobre el ya muy veterano dirigente se concitaron calamidades no experimentadas nunca antes y no sospechadas, que influyeron decisivamente en su ánimo, para bien y para mal. Para esto último sobre todo. Si en lo vital fueron años terribles, en cambio no fueron, ni mucho menos, estériles para su actividad política militante, que ahora se ejercería, al menos en sus primeros tiempos, sobre un determinante fondo de precariedad, y también con un permanente espíritu contrariado, rebelde y escéptico, no exento de melancolía, con la premura de hacer balance, que se presumía áspero y despiadado, de los hechos que habían ennegrecido los años inmediatamente anteriores. Inevitablemente, fue aquella la hora más amarga de la derrota. Su anhelo fundamental en estos primeros tiempos del destierro no sería sino el de propiciar un ajuste de cuentas con el pasado inmediato, un anhelo alimentado por la esperanza de que algún día no lejano podría comparecer ante el tribunal de la historia y de la clase obrera, escribiría, codo con codo con los protagonistas de la historia reciente con los que su trayectoria se había cruzado. Todo y todos serían juzgados allí. Un sentimiento que era, en cierto sentido, general entre los dirigentes exiliados, no exclusivo de Caballero. Pero para nadie parecía ser tan perentorio como para él. Transcurrido el tiempo más amargo del destierro, al final ya de su vida, Caballero pareció dejar atrás agravios del pasado, pero no los perdonó, no había olvidado nada, diría alguien que le conocía bien, y dejó sobre el papel unos inmisericordes juicios últimos sobre toda aquella tragedia, en parte manipulados por manos ajenas, según sabemos, que sólo se conocieron después de su muerte. Ahora bien, y esto conviene afirmarlo con no menos énfasis, la terrible experiencia de humillaciones, desengaños, persecuciones y cautiverio acabó por convertirle en un hombre muy distinto del que había salido de España derrotado, y en los últimos tiempos de su actividad, después del cautiverio, aquella experiencia le devolvió sin desmayo a una disposición última que sólo miraba al futuro. Es preciso destacar que en el curso de aquellas inacabables pesadumbres, a las que contribuirían la sombra permanente de la inapelable derrota sufrida, la indiferencia o la injusticia de las autoridades de acogida, las rencillas mismas entre los expatriados, Francisco Largo Caballero mantuvo siempre un espíritu de resistencia y esperanza que incluso sus enemigos no dejaron de admirar. Volvió el hombre del ideal hasta extremos utópicos, de la intuición, del patriotismo, de la fe en la capacidad transformadora de la clase obrera, de la mirada dirigida hacia el futuro para volcarse en la tarea, expiatoria también en no poca medida, pero en la que para nada estaría presente la autocrítica, de volver a una España bien distinta de la que hubo de abandonar, ferrea y cruelmente controlada por los vencedores en la guerra civil. No estuvo nuestro dirigente entre quienes tuvieron la mejor suerte ante los innumerables desgarros de un exilio como aquel. Su destino fue bastante diferente y mucho menos confortable que el de hombres como Negrín, Prieto, de los Ríos, González Peña, La Moneda, Araquistáin, ministros, mandos militares y un largo etc., más la casi totalidad de los líderes comunistas, por citar a algunos. Su odisea de exiliado sólo sería comparable, en parte, a la de Manuel Azaña, si bien la de éste llegó bastante antes al umbral de la muerte. Seguramente, entre los políticos españoles de primera fila que habían vivido la guerra y hubieron de exiliarse, fue el que más cruel destino tuvo, compartido, ciertamente, con otros compatriotas de menor significación, y todo ello excluyendo, claro está, el de quienes fueron criminalmente entregados a Franco para su exterminio. Algunos de sus más inteligentes seguidores llamarían la atención años después de su muerte, sobre la forma en que los sufrimientos de este inhumano tiempo afectaron a su personalidad. La primera de las etapas del exilio, pues hubo varias, se desenvolvió entre la salida de España en enero de 1939 y el comienzo real de la guerra general en Europa y por tanto, en tierra francesa, es decir, hasta que ladrole de guerre se transformó de golpe en un relámpago, por algo los militares nazis hablaban de la Blitzkrieg, que llevó a la invasión alemana de Francia y al rápido hundimiento de la resistencia del país. Era mediados de junio de 1940. Ese tiempo de aproximadamente año y medio fue de relativa calma en la situación de exiliado, que para caballero significó la ocasión de pasar revista al pasado inmediato y volcarla en un largo escrito, del que después hablaremos, a lo que acompañó la gestión de una abundante correspondencia personal y política. Su precipitada huida de París ante la invasión alemana, dos días antes de la entrada en la ciudad de las tropas invasoras, abrió una fase mucho más desoladora, que de hecho pasó por dos momentos distintos, primero, el del cautiverio en parte físico y en parte moral sufrido por obra de las arbitrariedades y la persecución del régimen colaboracionista de Vichy, presidido por el mariscal Petain, en cuyo territorio se refugió caballero con su familia, después, el del cautiverio, esta vez literal y sin lenitivos, a partir de 1943, que le llevó a un lagarnaci en territorio alemán donde permanecería internado hasta su liberación por el ejército soviético en la primavera de 1945. Tras su liberación, y antes de su muerte, advino una tercera y breve etapa de un carácter completamente distinto. Fue la hora del renacer. Un tiempo muy breve, de algo menos de un año desde su salida del campo nazi y de seis meses desde su completa libertad en París. Nunca abandonaría ya esta ciudad. Ese último momento fue el de la vuelta a la actividad política, frenética en algún sentido, cuando creía que su salud estaba por completo restablecida, pero también necesariamente confrontada con contrariedades, disputas e incomprensiones, que su propio temperamento no contribuyó precisamente a suavizar. Sin embargo, fueron abordadas con energía por un hombre anciano y con achaques serios de salud, para el que las experiencias vividas actuaron como nueva guía en su manera de proceder, hasta el día mismo de su muerte. Bajo el signo de la derrota, ¿qué se puede hacer? El 21 de enero de 1939, en Barcelona, Francisco Largo Caballero, junto con parte de su familia, comenzó los preparativos para abandonar España a instancias de Rodolfo Llopis, que había recibido informaciones fidedignas del diputado socialista Luis Romero Solano, hombre del sector caballerista, sobre la inminencia de la caída de la ciudad en manos de las tropas franquistas. Según escribe Llopis, la grave situación militar no le había sido comunicada antes a Caballero desde ninguna instancia del Partido Socialista, una irresponsabilidad que cabía atribuir, sobre todo, al secretario general del partido, Ramón Lamoneda. En realidad, Caballero nunca ofreció un testimonio pormenorizado de su salida de España. En mis recuerdos se dice que salió del país por la frontera francesa el 29 de enero de 1939, aunque no especifica cuándo lo hizo de Barcelona, lo que, según el testimonio de Llopis, cabe colegir qué ocurrió en torno al día 23. La guerra estaba en su fase terminal e irreparablemente perdida para la República. Avanzado ya el año 1938, por tanto en los últimos tiempos de permanencia en España, Caballero y la familia con la que convivía, tres hijas, sus dos hijos varones permanecían en el territorio enemigo, y una concuñada, María Criado, se habían instalado, según sabemos, en Barcelona, en un piso de la avenida Diagonal. Desde el verano de ese año, el veterano dirigente, aún despojado como estaba de todo poder real, siguió atento a la política española y realizó algún viaje al extranjero. Pero quedó sumergido en un obligado mutismo en la vida pública sólo roto por alguna reaparición esporádica. Mantuvo además correspondencia política, parte de la cual sería publicada, como también hemos señalado. Es muy probable que Caballero comenzara en esas fechas tardías de 1938, en Barcelona, la composición de su larga obra Notas históricas de la guerra de España, según aseguran algunos testimonios. Al desencadenarse la ofensiva franquista sobre Cataluña, la familia completa abandonó Barcelona y se dirigió a Bañolas, en Gerona, en compañía de Jopis, Araquistain, de Francisco y, más tarde, de Carlos Hernández Zancajo y su familia. La estancia allí fue penosa y estuvo aún más ensombrecida por la necesidad de encontrar algún medio de transporte para pasar a Francia. La siguiente etapa transcurrió en Castelló de Ampurias, cuando ya Barcelona había caído y el ejército de Franco seguía avanzando hacia el norte aproximándose a Figueras. Después, Caballero y los suyos cruzaron la frontera francesa por la chonquera en compañía de Luis Recepción, Carmen e Isabel, y la señora María, su concuñada. En España quedaban dos hijos varones, Ricardo, fruto de su primer matrimonio, y Francisco. Ambos estaban en manos de Franco, el primero internado en el campo de Albatera al finalizar la guerra y el segundo, preso en Sevilla desde hacía tiempo. Uno y otro habían sido encarcelados, pero mientras que Francisco lo fue muy al comienzo de la guerra, ya que se encontraba en el célebre batallón de transmisiones que se pasó a los sublevados yendo desde el pardo hacia Segovia, Ricardo, combatiente también en el ejército de la República, fue detenido en Alicante por los italianos e internado en el campo de concentración citado, y dos años después fue puesto en libertad condicional. Caballero y su familia se establecieron al comenzar febrero de 1939 en París, primero provisionalmente en una vivienda del número 9 de la Rue Roy y poco tiempo después, de forma más estable, en un piso del número 20 de la de Passy, distrito 16, planta 5, número 52, no lejos del Sena y de la Torre Eiffel. Se trataba de no más que un pequeño apartamento en una planta en la que había más de una cincuentena de ellos. Nada que ver con las señoriales mansiones en las que un destacado dirigente como Negrín viviría un tiempo en Londres. La llegada a París vino precedida de una penosísima marcha, sin apenas dinero, pero habiendo podido evitar el internamiento en alguno de los campos de refugiados cercanos a la frontera en razón de la significación y el pasaporte diplomático del veterano dirigente y gobernante. Posteriormente, consiguió del gobierno francés la acreditación de su condición de refugiado. La salida de España del exjefe del gobierno, la forma en que se hizo, las gentes que le acompañaban y los rencores políticos en forma alguna acallados, hicieron que en la prensa comunista apareciesen noticias y comentarios sobre su marcha en modo alguno halagüeños y que el PCE tomase posiciones de notable dureza. Una resolución del Buró Político, del 2 de febrero de 1939, decía sin ambajes que el Buró Político denuncia a la clase obrera y al pueblo español la huida vergonzosa del territorio nacional del señor. Largo Caballero, el que rodeado de un pequeño grupo de enemigos de la unidad del pueblo español de sus organizaciones, ha hecho cuanto estaba en su mano para sabotear la obra del gobierno y romper la unidad y la resistencia de nuestro pueblo y que ahora corona con la deserción su anterior obra criminal. El silencio político era, desde luego, una de las condiciones de la acogida, por lo cual Caballero hubo de enviar una carta de desmentido, el 5 de febrero, de unas declaraciones que le atribuía el diario La de Peche. Las declaraciones en cuestión fueron igualmente recogidas por el PCE, que en el boletín de información del Buró Político del mismo día 2 dijo que el señor. Largo Caballero ha huido a Francia, desertando del puesto que como español le correspondía en la lucha. Al llegar a Francia se ha dedicado a hacer declaraciones y no ciertamente para robustecer la causa de la independencia española, sino para dar armas al fascismo y los invasores con que seguir atacándonos. Otro detalle que da muestra de este primer ambiente político es la contestación que el 22 de abril daba Caballero a una carta en la que la narcosindicalista Ciprián Homera le pedía las señas de Segismundo Casado en Londres. Caballero, después de felicitarle por haberse librado de la venganza fascista, hablaba de los cínicos, que en París campaban por sus respetos, le pedía información sobre lo sucedido en Madrid el mes anterior, la sublevación de Casado, y comentaba, lo que da una idea de los candentes rescoldos de la más reciente historia, porque no se sublevaron mucho antes. La subsistencia de la familia fue posible gracias a la ayuda de la Federación Sindical Internacional y de algunos amigos de países europeos y americanos, Luxemburgo, Bélgica, Inglaterra y los Estados Unidos de América, a los que Caballero nunca mencionaría por su nombre en ningún escrito además de la impagable ayuda de Rodolfo Llopis y otros amigos españoles, como José Calviño Ozores, más la obtención de algunos fondos coyunturales. En ningún momento de este tiempo descuidó Caballero la atención a la suerte de los miles de refugiados españoles que habían vivido la misma tragedia, una atención que, en algún momento, sirvió de justificación de decisiones que tuvieron un enorme coste personal, a la cabeza de las cuales estuvo su primera obcecación en no abandonar Francia. Las manifestaciones públicas quedarían, sin embargo, bastante más veladas. Caballero seguiría en contacto, aunque de forma muy crítica por lo general, con sus viejos seguidores y amigos, atendería una correspondencia cada vez más voluminosa y también prepararía afanosamente una memoria escrita sobre ese pasado inmediato. Pero se abstendría de hacer política activa entre los exiliados. En el exilio, 1939 fue el año más agónico de la desunión, los enfrentamientos, las acusaciones, las maniobras y la miseria moral y política que se suscitaron entre los que acababan de perder una guerra civil. Tan desolador panorama se prolongó hasta junio de 1940, momento en que el curso de la guerra en el continente obligó indefectiblemente a poner sordina a las disputas, puesto que lo urgente entonces para la mayor parte de los exiliados era salvar la vida. En un primer momento, entre 1938 y 1940, el punto central de tensión dentro del socialismo y, en realidad, en todo el conjunto de las fuerzas del exilio, fue la feroz batalla que se libraría entre Indalecio Prieto y Juan Negrín y sus respectivos seguidores, la Trinidad Real son ahora Negrín, Prieto y la Moneda, comentará caballero a su amigo José Bullejos, antiguo comunista expulsado y reconvertido en caballerista y buen amigo, por la primacía política en las instituciones de la república en el exilio, teniendo como trasfondo las responsabilidades de unos y otros y la espinosa y trascendental cuestión de la posesión y administración de los fondos económicos extraídos de España y la creación, dirección y funcionamiento de los organismos creados para materializar la ayuda a los exiliados. Después de la derrota, en un exilio agitado permanentemente por la tormentosa lucha entre personas, grupos y tendencias, se produjo una acelerada desaparición de la vieja división tripartita, del socialismo español de antiguerra entre prietismo, vesteirismo y caballerismo. La corriente vesteirista especialmente se desdibujaría de forma definitiva después de su implicación en la aventura de la Junta de Defensa Nacional presidida por Casado, en marzo de 1939, que contó con la implicación directa de Vesteiro y de algunos vesteiristas. El caballerismo quedaría debilitado por la decisión de algunos de sus hombres de convertirse a la política comunista y en seguidores de Negrín. El negrinismo alteraría fundamentalmente el espectro de las posiciones. El poder de Prieto no hizo sino aumentar, pero, en todo caso, la antigua relación de fuerzas y las antiguas estrategias habían dejado de tener vigencia. Desde la segunda mitad de 1937, junto con el declive del caballerismo había ido apareciendo un proyecto político con entidad propia, una nueva fracción, esa que acabaría conociéndose como negrinista, que no se identificaba con ninguna de las anteriores. En todo caso, el negrinismo no era una corriente ideológica, como lo eran las tres más antiguas como propuestas más o menos elaboradas, ni encerraba una concepción teórica particular del papel del socialismo y de su función política. Era sobre todo una estrategia de gobierno y una política de guerra que nació de la concertación de una parte del socialismo, justamente del socialismo moderado, o centrista, con las concepciones de la política de guerra del Partido Comunista enfrentado de forma paulatina al caballerismo. Negrin no renunció formalmente a sus poderes hasta 1945. Y hasta entonces no cesó tampoco de tener mayor o menor influencia política, pero siempre alguna. La cuestión comunista, fue prácticamente determinante en la redefinición de la política de las diversas fracciones socialistas en la guerra civil y más tarde en el exilio. El cambio operado en Indalecio Prieto fue espectacular después de su salida del gobierno en 1938, en la acentuación de su anticomunismo. Esta misma posición de anticomunismo y antinegrinismo era aún más clara, más antigua y compartida en el caballerismo, a la que se añadiría, desde antes, pero mucho más desde la defenestración de Caballero en mayo de 1937, su oposición igualmente creciente a Prieto. Por otra parte, su actitud hacia los comunistas, aunque de ningún modo hacia Negrin, se vio bastante matizada en 1945, como veremos, y produjo sorpresa y hasta escándalo en alguno de sus antiguos seguidores. La primera pugna, de hecho la fundamental, tras la guerra se daría en el seno mismo de los restos de las instituciones políticas republicanas exiliadas en Francia. Se abrió en la Diputación Permanente de las Cortes. Se trata de una historia bien conocida, al menos en sus líneas generales, sobre la que no hemos de volver aquí. Sobre todo ello versó un célebre informe de Prieto fechado el 12 de abril de 1939. El punto de inflexión de toda aquella gran pugna tuvo lugar entre los días 21 y 26 de julio de 1939, que fueron de una febril actividad para los diputados socialistas. Su resultado es conocido. La Diputación Permanente de las Cortes declaró inexistente en realidad, al gobierno negrino, como escribiría días después el socialista Amador Fernández, se concluyó en negar la personalidad y existencia a la ficción de gobierno que se mantenía a favor del que presidía el compañero Juan Negrín. De allí salió la creación de la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, Jare, el día 31, fiscalizada por la propia Diputación, en la cual Prieto tendría una capacidad de maniobra fundamental. El otro gran organismo creado anteriormente bajo los auspicios de Negrín, el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, Jare, Lang y decía ya claramente por falta de fondos y por el entorpecimiento de las autoridades francesas, y cesó del todo en 1940. Pues bien, Francisco Largo Caballero estuvo ausente personalmente de este gran enfrentamiento, pese a que su residencia estaba en París. En consecuencia, esta ausencia significó más bien un paréntesis obligado por una especie de posición contra todos, adoptada por Caballero y por una relación de fuerzas que le era muy adversa en su papel de cabeza de una de las grandes tendencias derrotadas en el tiempo de la Guerra Civil. Caballero, por razones complejas en las que incidían inevitablemente un pesado lastre político y personal, pero también la rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos, no pasaría de ocupar un lugar de menor relieve, o, dicho con mayor propiedad, de ocupar un lugar claramente marginal con respecto al centro de la disputa. La marginación a que la persona de Caballero fue sometida no dejaría de exponerla el mismo de forma airada a partir de agosto de 1939. Esta marginación representó la renuncia, según veremos, a poner en juego instrumentos y propuestas efectivas distintas de las que manejaban los otros grupos y corrientes en pugna. Caballero se empecinaría, sin concesión alguna, en permanecer al margen del duelo entre Prieto y Negrín, enfrentado, además, a ambos por igual, de los que sólo emitiría por entonces, en su correspondencia o sus declaraciones, algunas publicadas poco después, juicios negativos de una extremada acritud y contundencia. Caballero, que ya no formaba parte de ninguna de las instituciones que siguieron en activo, los órganos directivos del socialismo o las entidades de ayuda a los exiliados, aunque era diputado en las Cortes, adoptaría una postura de firme revisionismo, político y ético, postura que recuerda al silencio en el que se sumió a sí mismo Manuel Azaña, que se limitó también a la escritura. Semejante decisión tuvo un efecto inmediato y evidente sobre la culminación de la disolución del caballerismo clásico de los años 30 como grupo cohesionado, fenómeno que tuvo su escenario y su tiempo en la Francia de febrero de 1939 a junio de 1940. Ello no significaría por sí sólo la salida de los antiguos caballeristas de la política del exilio, aunque sí, como se ha dicho, su desaparición real como izquierda, socialista. Pese al proceso de disolución del grupo, Caballero seguiría conservando amigos y seguidores, los cuales, por lo general, salvo alguna decisión para la que no cuentan con el viejo líder, como él se encargaría de señalar, permanecerían fieles al liderazgo anterior. Unos eran políticos de significación e influencia no desdeñables, entre los que aparecían como más destacados Luis Araquistaino Rodolfo Llopis, otros pertenecían a los cuadros medios del tiempo de la guerra, Hernández Zancajo, Pascual Tomás, Benceslao Carrillo, Enrique de Francisco, Carlos Baráivar, entre otros, algunos permanecían encarcelados por Franco, como Díaz Alor o el desgraciado Ricardo Zabalza, fusilado después, y otros muchos figuraban en las bases de la militancia en el exilio. Ámbito, precisamente, del que saldría la reclamación más insistente de la vuelta a la acción. La mayor parte de esos seguidores de base quedaron inmersos en un desconcierto notable. Y no sería la última vez. La casi hermética posición de Caballero, durante aproximadamente año y medio, llevó a comentarios como el que hacía José Bullejos a Luis Araquistaino, apenadísimo, lamentando que Caballero se haya retirado de la política, a la vista del resultado de las reuniones de París en el pasado mes de junio, en alusión a las reuniones promovidas por Prieto y a las que Caballero no fue convocado. Seguramente, el empeño en permanecer en silencio, algo, por cierto, que Caballero negaba con vehemencia ante sus seguidores, además de tener razones íntimas y coyunturales, procedía de un primer impulso éticamente irreprochable, y era muestra de una profunda decepción, pero en política contribuyó inevitablemente al debilitamiento decisivo del caballerismo y tampoco fue útil en el confuso panorama del exilio. Al contrario de lo que Caballero creía. En todo caso, tampoco el apartamiento fue absoluto. Los movimientos políticos del primer exilio, que él denostó por sistema, fueron no obstante seguidos muy de cerca, algo fielmente reflejado en el trasiego de su abundante correspondencia y contactos, acompañado siempre del conocimiento documental, prensa, manifiestos, declaraciones y demás, de lo que estaba ocurriendo. Rodolfo Llopis y Luis Araquistán fueron las primeras pero no las únicas fuentes de su información. Llopis aseguraría haber intercambiado con Caballero en torno a 100 cartas en las tres épocas del exilio. En definitiva, como demostrarían luego sus actividades e iniciativas en la posguerra europea, el notable eclipse de su presencia e intervención en los acontecimientos tormentosos que siguieron a la salida de España, no fue suficiente para decidir a largo Caballero a ese abandono de forma definitiva de su presencia en los asuntos políticos españoles, contra lo que temía José Bullejos. Caballero decía querer presentarse a la cabeza de un grupo limpio de toda culpa, una posición que ya había sido planteada en los últimos tiempos en España. Lo cierto es que el caballerismo tal vez podría haber sacado un importante partido de la repulsa general hacia los comunistas y hacia Negrín, y haber hegemonizado al menos el socialismo exiliado que permanecía en Europa y que mayoritariamente era muy antinegrinista. Pero mientras Prieto redoblaría su actividad e influencia, largo Caballero no emprendió política activa alguna en esa dirección, aunque la preconizaba en el círculo más estrecho de sus corresponsales y amigos. Aparecía más bien inmerso en una guerra contra todos. En consecuencia, sería Prieto quien se presentase como el campeón de la lucha antinegrinista desde el plano político, mientras que Luis Araquistáin, no sin la ayuda documental de Caballero, por cierto, lo haría en la periodística e intelectual. Pero en último extremo, como elementos con mucha importancia en este momento negro de Caballero y el caballerismo, no debe dejarse de lado tampoco el papel destacado que desempeñaron dos circunstancias de diverso peso, pero insoslayables ambas. La primera fue la carencia completa de cualquier fuente de financiación de actividades, algo que no ocurría en el caso de las otras dos tendencias activas. Caballero sabía perfectamente que Prieto y Negrín y sus respectivas huestes disponían de fondos y bienes que fueron sacados de España. Unos más conocidos que otros, su cuantía era difícil de determinar. Que todos andaban tras el tesoro, es cosa que Caballero señala con cierta frecuencia en sus cartas. En una de ellas, enviada a un compañero de Londres, según dice, se acusa duramente a Prieto mencionando a los que no se habían atrevido a desplazar a Negrín, y ahora le disputan la administración de los bienes nacionales apoderándose del tesoro que llevaron a México. Según Caballero, Prieto, que en un primer informe había prometido inhibirse completamente de la administración de aquel tesoro que de forma tan azarosa había llegado a sus manos, ahora se decide a intervenir directa e indirectamente y a desbancar a Negrín. Caballero carecía por completo de cualquier posibilidad en este sentido y en carta a José Bullejo se expondrá meridianamente que, para reorganizar las fuerzas socialistas tal como le pedían, se necesitaban fondos de los que no se disponía. Nada más cierto. Y añadía, seguramente que Negrín operará ahora aquí, en Europa, donde todavía le siguen los que mangonean los millones de francos que le quedan en Francia, por cuánto tiempo. Y sospecho que lo ocurrido en México le servirá de pretexto para liquidar el SERE, diciendo que se encarguen de evacuar a los refugiados Prieto y la Diputación Permanente, con lo cual se dará un corte y se levantará con lo que haya. La segunda circunstancia negativa no era privativa de la labor de Caballero. Se trataba de la condición impuesta por el gobierno francés de que los políticos refugiados se abstuviesen de toda actividad política pública. Ello limitaba toda actuación que no se produjese de forma estricta dentro de los restos de las instituciones republicanas relativamente toleradas en la Francia del momento. Las declaraciones de prensa u otros actos públicos estaban muy vigilados. Tal situación afectaba también, obviamente, a los objetivos políticos de otros personajes como podían ser Negrín, Martínez Barrio, en Francia y en Inglaterra. Las decisivas sesiones de la Diputación Permanente de los días 31 de marzo y 1 de abril de 1939 tuvieron, por lo que respecta al caballerismo, una primera derivación importante, la dimisión de Luis Araquistáin de su puesto de miembro de la Diputación Permanente, que tuvo un notable reflejo polémico. El contacto postal subsiguiente de caballero con Araquistáin sería caracterizado por este de nuestros diálogos epistolares. Nadie contó con largo caballero para nada. Obviamente, Prieto o Negrín no estaban dispuestos a hacerlo, ni podían. Caballero era enemigo de ambos. Pero, sorprendentemente, tampoco lo hicieron los seguidores de este, incluidos hombres de tanto relieve como Rodolfo Llopis, Enrique de Francisco, Hernández Zancajo y otros más. Sea como fuere, caballero opinaría con claridad, Amador Fernández y Belarmino Tomás, incondicionales de Indalecio Prieto, le instaron a asistir a la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes, a la que no pertenecía desde el otoño de 1937. Para cubrir la actuación de Prieto con visos de legalidad parlamentaria, citaron a los diputados que eran susceptibles de apoyar a Prieto, so pretesto de combatir a Negrín, y hasta les pagaron los gastos de viaje. Evidentemente caballero no estaba entre ellos, no porque no estuviese dispuesto a combatir a Negrín, sino porque no lo estaba a apoyar a Prieto. El 29 de julio, Amador Fernández, nuevo presidente del Grupo Socialista en las Cortes, nombrado en una elección hecha exprofeso por la resistencia que habían mostrado Prat y la moneda a convocarlo, enviaba a caballero un documento en el que se incluía un pormenorizado informe de todo lo ocurrido. El 1 de agosto de 1939, en otra comunicación, Fernández solicitaba su opinión y perspectiva acerca de los cambios que se habían operado, tanto en el socialismo, con la recusación formal de la directiva cuyo secretariado detentaba la moneda, como en el grupo y en la diputación permanente, más los eventos sobre el gobierno Negrín y la administración de los fondos. La respuesta de este, extraordinariamente cortante y que superaba en sequedad y desaprobación formal cualquier otra que hubiese hecho antes, se cursó el día 2 de agosto de 1939, y en ella se respondía a las preguntas de Fernández. En mi poder las cartas de los días 29 de julio y primero del corriente con otros documentos. Muy agradecido. En cuanto a la consulta que me hace sobre varios asuntos, cumplo el deber de decirle que, si yo hubiese sido invitado para asistir a las reuniones donde se han aprobado, entonces, habría tenido la ocasión de exponer mi criterio sobre ellos, pero ante los hechos consumados, me reservo el dar mi opinión hasta el momento que lo considere oportuno. Acto seguido, Caballero se creyó en la obligación de emitir su propio informe sobre los sucesos descritos porque en los campos de concentración se produjo cierto confusionismo por la asistencia a esas reuniones de algunos socialistas, y era preciso deshacer equivocos. Caballero interpretaba el motivo de las reuniones como una secuela del pleito entre Prieto y Negrín, sobre quien debía administrar los fondos, y añadía que no reconociendo Negrín autoridad a la permanente se niega a entregar los fondos y por consiguiente la situación seguirá siendo la misma de antes. La información era bastante sesgada, pero, en definitiva, lo que le importaba airear era que a ninguna de esas reuniones he sido invitado y por tanto no tengo arte ni parte en ello. Y lo que es más peregrino, si me hubieran invitado no habría asistido, pero hubiera dicho el por qué. Y luego, la verdadera clave para entender su posición. Creo que ha sido un error de táctica, y si bien hay que hacer todo lo posible por, des, autorizar a Negrín y su gobierno, nunca debe hacerse a condición de rehabilitaciones de otros copartícipes de la responsabilidad de aquel. En definitiva, caballero, miembro del grupo parlamentario socialista, del que había sido presidente durante mucho tiempo, no fue invitado a reunión alguna, pero tampoco pareció arrogarse el derecho a estar presente, puesto que escribía que de haber sido invitado no habría acudido, aunque si dando las razones de ello. Así pues, remisión de sus decisiones, una vez más, hasta la llegada de un juicio universal venidero. Un resquemor que bloqueaba las actitudes activas. Solo algo más tarde, la visión global de largo caballero en todo el problema del exilio quedaría iluminada con amplitud con la aparición, extrañamente tardía, ya avanzado 1940, de un folleto de su autoría al que se tituló Que se puede hacer, conteniendo algunas de las cartas dirigidas por él desde ese verano de 1939 a amigos y correligionarios en Francia y México, Carlos Hernández Zancajo, Orencio Labrador, José Bullejos y Eduardo Arín, y en el que, bajo el guión general de lo que el título indicaba, se hacía explícita la raíz del descontento del líder. Según indicaba la nota preliminar, de la publicación, su objetivo era descargar a caballero, un tanto de un trabajo epistolar abrumador, pues eran muchos centenares de españoles emigrados los que desde países de Europa, África y América escriben de continuo a don Francisco Largo Caballero, pidiéndole consejo y orientación sobre lo que cabe hacer, políticamente, en las actuales circunstancias. ¿Qué podían hacer los exiliados españoles, tras el naufragio de una guerra civil perdida, de una emigración extraordinariamente dividida, para recuperar el país y el proyecto por los que habían luchado hasta ser derrotados? La nota preliminar, breve y debida, aunque no va firmada, a Luis Araquistain, es más que notable y se trata de una justificación del distanciamiento de Largo Caballero respecto a la frenética actividad de los otros grupos, el de Negrín y el de Prieto, de los que la nota, dice, nada menos, que practican métodos novísimos de organización, a base de autonombramientos, mordaza, pistola y ganzúa. De ahí la resistencia de Caballero a imitar a tantos advenedizos de la política, que parodian el centralismo democrático, de la beocia comunista. En suma. Largo Caballero quiere que los grupos españoles, y sobre todo los grupos de trabajadores socialistas, vuelvan por los fueros olvidados o traicionados de la democracia interna y, si desean una dirección, que sean ellos mismos los que elijan. Las respuestas de Caballero a estos cuatro amigos hacen honor en todo a la feroz contundencia y agresividad, muy típica de Araquistain, por otra parte, de esa nota, y tienen todas un fondo común subyacente a sus reproches, el mantenimiento de los ideales, desde luego, pero la más rotunda negativa a entrar en aquel escenario de lucha en el exilio donde se jugaban muchos intereses particulares en un panorama de completa desunión y rencillas. Las más importantes reflexiones se plantean en la respuesta, bastante dura, que envía a Carlos Hernández Zancajo, uno de los que se habían pasado a Prieto y participante en el contubernio político en la diputación permanente después de haber sido desde mucho antes un prominente caballerista y dirigente de las JSU. De hecho, el conjunto del texto de Caballero acusaba su contrariedad porque bastantes de sus viejos seguidores habían actuado al margen de él y se habían sumado a las acciones de Prieto y sus amigos. Protestaba de que no hubiera sido convocado a nada ni hubieran contado con él para tomar decisiones. Yo no fui citado, dice. Sostendría que la única actuación posible ante aquel panorama de maniobras, discordias, acusaciones y lucha por el poder y los medios económicos, era la del rechazo y desenmascaramiento de quienes habían engañado al pueblo durante la guerra. Se lamentaba, acusando a Zancajo de ello, de que Prieto hubiera sido apoyado en sus operaciones contra Negrín en el seno de la minoría parlamentaria socialista y en la diputación permanente de las Cortes, por gentes, caballeristas, que habían roto la solidaridad política del grupo llamado de izquierda en el partido, y que, desde luego, no habían pedido opinión al líder de la corriente. Y les ponía su firme convencimiento, llamado a tener influencia posterior, de que en el exterior, es decir, entre los grupos del exilio, no existían poderes ni cargos, se era sólo representación de aquellos compañeros que habían quedado en España. No existía una república y, por tanto, la lucha de Prieto por arrancar el gobierno a Negrín era gratuita. De las diatribas de Caballero no quedaban exentos, ni salían bien parados, toda una extensa galería de dirigentes y correligionarios con los que quedaban cuentas que ajustar por las actuaciones de cada uno en la reciente guerra, Negrín, Prieto, La Moneda, González Peña y otros muchos. Pero no citaba explícitamente a ninguno de los antiguos caballeristas que habían apoyado las operaciones de Prieto en el grupo parlamentario. No sólo veía pocas cosas que pudiesen hacerse en medio de aquel desconcierto y aquella lucha fratricida, sino que dudaba que fuese oportuno hacerlas y que hubiese medios para ello, si no era la de desenmascarar, a unos y otros. Además, estimaba que, a la altura del verano de 1939, era ya tarde para crear ese grupo de hombres no responsabilizados directamente en los desastres de la guerra, para requerir a los que fueron un gobierno español, llamado de Negrín a fin de que rindieran cuentas. En este sentido, Caballero daba noticia de la visita, el día 12 de marzo, de Mariano Gómez, el antiguo presidente del Tribunal Supremo, que promovía esas mismas acciones en un escrito colectivo al presidente de las Cortes y de su diputación permanente, Diego Martínez Barrio. Pero la acción no prosperó y Caballero pensaba que la mayor parte de los que fueron requeridos para firmar no lo hicieron. La batalla se daría, pues, con otros protagonistas. De alguna forma, estas duras declaraciones significaban la consumación de una ruptura con sus seguidores. Se mostraba de acuerdo en que hay que adoptar un trabajo constructivo, como le pedía Hernández Zancajo. A los pocos días de estar en París, escribía Caballero ese mes de agosto, se había celebrado una reunión en su casa entre algunos compañeros. La conclusión que se extrajo de ella fue la de que la labor principal por el momento, sin la cual no se podría hacer nada práctico, era la de desenmascarar a los que habían engañado al pueblo español durante la guerra y exigirles liquidaran sus cuentas económicas y políticas. Y profundizando en el asunto y dando alguna pista más de su visión personal del problema, añadía con este criterio se trabajó en Francia, Inglaterra y América, prueba de ello, las cartas de Araquistain, cartas, tengo la convicción, que son las que han decidido a Prieto a ponerse, resueltamente, frente a Negrín a fin de no caer en el descrédito y el desprestigio junto a él, y que han hecho posible un ambiente propicio para poder desautorizar al primero y a su gobierno tanto en Europa como en América. Sin duda, tales cartas, de Araquistain tenían como más destacada la dirigida a Martínez Barrio, presidente de las Cortes y de su Diputación Permanente, con fecha 4 de abril de 1939, en la que presentaba su dimisión de la representación de la minoría socialista en la Diputación Permanente por la Gravedad e Improcedencia, de los acuerdos tomados por esa Diputación el 1 de abril de 1939. El acuerdo en cuestión no era otro que el de confirmar a Negrín como presidente del gobierno republicano, cuando en un acuerdo anterior se había expedido al cadáver del gobierno Negrín la natural y obligada partida de defunción. La lectura de los folletos de Prieto, publicados por entonces, es decir, el epistolario con Negrín y cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional, merecieron durísimos epítetos de Caballero, el segundo es un autoretrato del cinismo, cobardía y complicidad de su autor, que no sabemos si Prieto llegó a conocer por entonces, pero a los que nunca contestó. Rechazaba terminantemente la especie vertida por Prieto en el epistolario de que yo, caballero, me consideraba insustituible en el Ministerio de la Guerra. No he visto idiotez semejante, no sé de dónde habrá sacado eso. Ni Prieto ni Negrín, decía, querían hablar de la crisis de Mayo y de sus orígenes. Confío en que no faltará quien explique algún día toda esa historia. Criticaba especialmente el comportamiento de Prieto en lo referente a su movilización de toda la minoría parlamentaria socialista en contra de Negrini, ante la resistencia de la ejecutiva existente, pronegrinista, cuyo secretariado desempeñaba Ramón la Moneda, la decisión del nombramiento en México de otra con elementos que le eran adictos. Su renuencia a entrar en una dinámica de enfrentamientos activos con las otras fracciones se reiteraría en otro contexto y sentido en una carta posterior al representante mexicano ante Vichy, el general Francisco Aguilar, al que le decía, nunca he querido adherirme a ninguno de los dos grupos que se disputaban la hegemonía moral y material de los españoles refugiados en Francia, ni he querido formar otro tercer grupo a lo que fui invitado insistentemente. En los meses finales de 1939 esa actitud no había cambiado, pero todo reflejaba que su posición de los primeros momentos del exilio había influido negativamente en sus seguidores. Así, manifestaba en carta a Orencio Labrador que lo que más me duele es que se suponga que esa supuesta negligencia y actitud, indebidas, de caballero, son debidas por estar molesto con los amigos que se reunieron en París, y nada más lejos de la verdad. No parecía, sin embargo, estarlo tanto de ella. Insistía también en que la labor que debía desarrollarse no era sino el apoyo a quienes están en los campos, de refugiados. Seguía negándose férreamente a formar parte de grupos, juntas, o comites, por la razón fundamental de que añadir tales nuevos grupos no servía sino para alimentar el espíritu divisionista y caciquil, que lo hemos heredado de nuestros abuelos y de nuestros padres, herencia a la cual por nada ni por nadie renunciamos. Y, una vez más, la acción de reconstruir esos cuadros no se puede desarrollar sin medios económicos. Prestaría caballero en estos meses una atención constante a lo que sucedía en España, sucesos sobre los que reuniría informaciones facilitadas por variados corresponsales. Los contactos epistolares habían ido creciendo desde el mes de mayo de 1939, una vez que los corresponsales más destacados parecían haberse asentado en los respectivos lugares de nueva residencia, París, Albi y Londres en el caso de Caballero, Jopis y Araquistáin. Venceslao Carrillo se marchó a Orán, desde donde iría después a Inglaterra. Otros viejos caballeristas, como Pascual Tomás, de Francisco Ibará Ibar, se encontraban en lugares más dispersos del sur de Francia, y este último no tardaría en marcharse a América. José Calviño, que había formado parte durante la guerra civil de alguna de las comisiones de compra de armas en Francia, personaje que desempeñaría un papel destacado en varios momentos del exilio de Caballero, vivía en París. Rodolfo Jopis permanecería un tiempo en Orán tras la guerra, pues había sido el organizador de la salida al exilio hacia allí de un gran contingente de socialistas alicantinos. En lo que se refiere a Araquistáin, el más activo de los corresponsales hasta que le aventajara Jopis después, su correspondencia con Caballero y los corresponsales cercanos a su entorno político tiene un doble interés. Primero, por las noticias acerca de la intensa actividad política del exilio y de los medios internacionales que facilitaba, después, por la importante presencia de Araquistáin en la vida política de Caballero en ese momento. La conivencia ideológica de los dos personajes era aún muy estrecha. Araquistáin sería el incitador permanente de un trasiego de propuestas sobre publicaciones, en algunas de las cuales participaron ambos conjuntamente. A veces, el intercambio sobre asuntos trascendentales derivaba luego, casi inevitablemente, hacia el comentario y la crítica de negrinistas, comunistas y compañeros de viaje, y prietistas, a no mucho más nivel que la transmisión del rumor, las noticias personales, cuando no el simple chismorreo o la denuncia de inmoralidades, económicas por lo común. El temperamento de Araquistáin era imparablemente tendencioso, inclemente con los enemigos, venenoso y dado a este tipo de información menuda. Ramón Lamoneda, secretario general en la ejecutiva nacida en España, acertó a definir con penetración y sarcasmo el tono general de su escritura, cuando Araquistáin no moja la pluma en veneno, hace definiciones tan precisas como esta, optimista es el que encuentra todo óptimo y pesimista el que encuentra todo pésimo. Lo normal era, sin embargo, que alimentase su cálamo con semejante sustancia. Es evidente que Caballero se dejaba arrastrar a ello solo en parte y con ostensible renuencia. Sus lenguajes epistolares eran completamente distintos. Además, Caballero tenía mucha menos información. No es extraño que todo aquel espectáculo del verano de 1939, con las pugnas entre los que querían controlar los fondos extraídos de España, es decir, entre Negrín y su creación, el SERE, y las pretensiones de Prieto apoyadas por el presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, ocupasen un extenso lugar en la correspondencia. En toda ella respira la posición satisfecha por el ajuste de cuentas con Negrín pero igualmente recelosa del ascenso de Prieto. Muchas veces, en el curso de ella, se desciende al tipo de noticia que, como decimos, no superaba mucho el chismorreo, si bien, junto con ello, no se desperdiciaba ocasión de catalogar moralmente a los contrarios a base de denunciar sus corruptelas. Así, por ejemplo, el 24 de agosto Yopis transmitía a Caballero una información que le había llegado procedente de un evacuado por el SERE a México a bordo del vapor méxique y referida a la vida que han llevado a bordo ciertos evacuados, que gastaban en bar y cantinas muchos miles de francos y que en Veracruz cambiaron 7 millones de francos, uno cambió 80.000 francos y otro 150.000. ¿Cuál era la fiabilidad de estas noticias? El propio Yopis, hombre mucho más morigerado que Arakistain, no la aseguraba. En relación con estas aventuras económicas, comentaba Arakistain en carta del 18 de junio la reclamación hecha por Franco de fondos depositados en bancos que ascendían a 2 millones de libras y a la que los tribunales ingleses no contestaron favorablemente. Arakistain, en función de la pregunta que se le había hecho, consultaba a Caballero si estaría dispuesto a formar parte del comité que se encargaría de administrar esos fondos, para el auxilio de los emigrados, porque la justicia británica no estaba dispuesta a adjudicárselos a Franco. El comité, llamado The Spanish Refugee Trust, tenía como presidente al suizo Henry de Reading, y de él formaban parte otras personas, entre ellas Pablo de Azcárate, Joaquín Lozano Rabadani, en esa ampliación, Manuel Portela Valladares. Caballero no llegó a integrarse en él. El comentario de episodios de tal jaez no cesó en todo este tiempo. Todavía el 6 de enero de 1940 Yopis llegaba a calificar a Negrín de gran sinvergüenza, que estaría reservando fondos con vistas a que en una que se suponía pronta vuelta a España pudiese ejercer más poder. Y sentenciaba, pero es que me parece que está sacando discípulos. A mayor abundamiento, decía Caballero, lo de México, el Sere, la Jare, Negrín, Prieto y compañía está echando un tufo que si no adoptamos precauciones nos vamos a intoxicar todos. Un informe sin fecha llegado a Caballero, titulado La labor sectaria del Sere, empezaba aseverando que ese organismo favorecía especialmente a los comunistas, y que los subsidios iban destinados a ex-ministros, ex-subsecretarios, ex-directores, ex-magistrados, lo que explicaba no pocas actitudes y muchos silencios. Pero donde más resaltaba la parcialidad del Sere era en sus servicios de evacuación a México y Chile. El comité dedicado a ello tenía un solo representante socialista, Alejandro Otero, que representaba una ejecutiva que había sido repudiada por muchas federaciones socialistas. Era amigo incondicional de Negrín y la Moneda. De forma que si veían un socialista que no sea devoto de Negrín y la Moneda, Otero no autoriza que su solicitud pase al Consulado de México. Otro tanto ocurría con el representante de la UGT, Amaro del Rosal, cuyo servilismo con el Partido Comunista es antiguo y archiprobado. De este tenor, nada infrecuente en los medios del exilio, eran otros muchos documentos referidos al espinoso asunto de los subsidios y evacuaciones. En otro orden de problemas, uno de los grandes argumentos de Caballero para justificar su actitud política en el primer exilio, que concedía sentido al ejercicio de un cuando menos mínimo liderazgo, fue, como sabemos, el de que la única política digna y aceptable que cabía practicar por los anteriores dirigentes era la del auxilio por cualquier medio a todos aquellos componentes de la masa de emigrados que padecían condiciones de extrema precariedad en campos de concentración o fuera de ellos. La información se refería tanto a las condiciones del exilio como a las que sufrían los represaliados en España, de forma que los más destacados ajusticiamientos de socialistas significados en la posguerra, Zabalza, Cruz Salido, Zugazagoitia, Molina Conejero, así como el destino de Vesteiro o las prisiones y penas de otros muchos socialistas encausados por el régimen, fueron pronto conocidos y lamentados. Cuando en enero de 1940 se difundió la noticia, errónea, de la muerte de Vesteiro, Caballero comentó. Siento la desaparición de Vesteiro, que, si bien no coincidimos, en política, nunca fue ni un intrigante ni un desleal para sus correligionarios. Todo un contraste. Tampoco dejarían de anotar con melancolía la muerte de uno de los grandes veteranos del socialismo en España, Matías Gómez La Torre, al que, comenta Caballero, Le Populaire, órgano oficial del socialismo francés, había dedicado seis líneas. Lo que sucedía en el interior de España no era desconocido en forma alguna pese a las dificultades de información, si bien la impresión que solían extraer sobre la descomposición y los problemas internos del régimen de Franco pecaba de optimismo. No así en lo que se refería a la terrible represión practicada por el régimen. La ida a España no la veo tan próxima como algunos, escribía a Jopis el 27 de enero de ese año. Caballero se mostraba pesimista y estimaba que cualquier desequilibrio serio llevaría a reforzar la dictadura para mí ter en cintura a los falangistas. En todo caso, el grupo con el que se identificaba Caballero tenía mejor información de lo que ocurría en España, y se preocupaba más por ella, que ningún otro de los grupos de exiliados socialistas, mientras que la atención prestada a lo que sucedía en México estaba relacionada casi siempre con la desunión y los enfrentamientos de los refugiados y la permanente porfía de Prieto por ejercer sobre todos ellos su influencia. Cuando se conoció la condena a muerte de Ricardo Zabalza, secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT, en 1940, tanto Jopis como Caballero pidieron el apoyo del sindicalismo internacional a través del belga Schevenels. El resultado fue decepcionante. Caballero y Jopis tenían a Schevenels por un redomado negrinista que nunca había creído en el peligro de la influencia de los comunistas en España. Esta fue la actitud permanente también de Walter Citrine, secretario de las Trade Unions británicas, a quien Venceslao Carrillo le rogó igualmente que intercediese en favor de Zabalza sin conseguirlo. A fines de marzo se confirmaba la realidad de la muerte por fusilamiento de este viejo caballerista también. Las gestiones intentadas por esta vía en torno a la liberación del hijo mayor de Caballero, Francisco, tuvieron el mismo resultado. La correspondencia sigue a sí mismo muy de cerca la pista de otro conspicuo caballerista de siempre como había sido José Díaz Alor, que vivió una curiosa odisea aunque salvó la vida, primero como prisionero en Albatera y luego como condenado en un batallón de trabajadores en Canillas, cuya sede era un antiguo grupo escolar, el Miguel de Unamuno, lo que hizo comentar a Yopis que nosotros pretendíamos cambiar las cárceles en escuelas y ellos hacen lo contrario. Yopis decía también haber recibido noticias, en enero de 1940, de que en España había unas 600 cárceles y campos, que se había fusilado a unas 400.000 personas sin distinguir entre mujeres y hombres, y que otras 85.000 estaban condenadas a muerte en esas fechas. A veces, el comentario obligado a estas informaciones era que los del interior mezclan junto a preocupaciones gravísimas, cosas completamente distintas. A comienzos de 1940 decían tener noticias de que el régimen había nombrado comisiones provinciales para revisar las sentencias y rebajar las penas, normas para las detenciones y encarcelamientos en las que dicen que los presuntos procesados o condenables a 12 años y un día deben quedar en libertad provisional. Caballero contestaba conocer también directamente estas noticias y haber recibido 12 cartas seguidas sobre el asunto, pero estimaba que en ello había mucho camelo para hacer efecto en el exterior, las cartas que me adjunta son fiel expresión de la horrorosa realidad de nuestro país. También tenían noticias de movimientos subversivos en Andalucía y Asturias. Si la guerra general, como tengo el convencimiento, la pierde Alemania, el régimen franquista se derrumbará. Las preocupaciones políticas del momento, la agitada vida de los exiliados en general, dejaron pocos momentos en aquellos meses para una vida cotidiana, familiar, normalizada. La subsistencia económica de una familia como la de Caballero, que se componía de cuatro personas, su hija Concha partió a México pronto, no era brillante pero tampoco desesperada, en virtud de las ayudas recibidas. Junto con ello, el apoyo de la familia Llopis desde Albi, si no en lo económico, fue sustancial en todo lo demás. Rodolfo Llopis no dejó tampoco de ofrecer a Caballero y su familia el traslado a Albi, abandonando París, por considerarlo menos seguro. El 25 de agosto de 1939, Llopis se ofrecía a buscar una casa ante las noticias de que el gobierno francés estaba recomendando que los que no tuviesen nada especial que hacer en la capital la abandonasen. Caballero le respondería que la búsqueda de la casa era una buena idea, por si había que salir de París de forma precipitada, pero sin comprometerse a una su alquiler, pues pensaba permanecer en París mientras ello fuese posible. Lo cierto es que las recomendaciones y proposiciones que varias personas hicieron a Caballero para salir de París, e incluso de Francia, no fueron en este tiempo aceptadas por este, actitud que, poco después, se mostraría como un error fatal de previsión. Caballero le comentaba a Llopis, igualmente por esos días, que un reconocido enemigo político ahora, Amaro del Rosal, le había ofrecido en nombre del ser y ayuda para marcharse a América. Era octubre de 1939, en torno al septuagésimo aniversario de Largo Caballero. Respondiendo a la correspondiente felicitación de Llopis, comentaba que le había dicho a Amaro que aceptaría su ofrecimiento cuando cumpla yo los 140 años, o sea el doble de los que tengo. Semejante desplante no le privaba, en efecto, de comentarle a Llopis con Sorna, hay que reconocer que somos unos ingratos. De nuevo, en febrero de 1940, ofrecería Llopis su casa ante el crudo invierno de París, que había hecho enfermar a Carmen e Isabel Largo. El seguimiento del caso español, compartido con Llopis y Araquistáin, permitió a Caballero conocer también algunos hechos de la vida política intelectual, y comentarlos, entre los que destacaría las noticias que recibieron y el seguimiento hecho de las apariciones de obras de Manuel Azaña. El primer impacto lo produjo la aparición en Francia, publicada por la editorial Gallimard, de la Bellea Benicarlo, aquella pieza teatral escrita por Azaña en su retiro de la pobleta que no mereció precisamente elogios en el ambiente de Caballero. Araquistáin sería especialmente crítico, llamando a la obra Parto de los Montes, en carta del 6 de septiembre. Decía que todos los interlocutores en la obra parecían hablar por boca de Azaña y que el autor mostraba un pesimismo radical sobre el pueblo español. Llopis era contundente en otro sentido, en su crítica de la dedicación a la literatura en plena guerra de un presidente que no visitaba hospitales, ni hacía nada, y que se dedicaba a escribir cosas frívolas. Caballero mostró de inmediato su interés por conseguir un ejemplar de la obra. Pero causó aún mayor efecto en los contertulios epistolares la aparición en España de la pirateada edición hecha por los franquistas de las memorias íntimas de Azaña, que conocerían en marzo de 1940. Fue ahora Llopis el transmisor de la noticia, especificando que se trataba de los diarios de Azaña robados a Cipri, Rivas Cherif. Se comentarían entonces las asquerosas notas, que el editor pirata, a raras, había puesto al texto de aquellos cuadernos robados. Pero no era menos evidente la extrema curiosidad con que Llopis leyó aquellas anotaciones íntimas, pues la mordacidad de Azaña era bien conocida. Llopis tranquilizaba a Caballero diciéndole que él quedaba bien, tratado con respeto y, en todo caso, mucho mejor que Negrín, por ejemplo. Caballero mostró también de inmediato su interés en conocer directamente la obra. De los nazis a los soviéticos pasando por los franquistas. Con la invasión y ocupación de Francia por los nazis, cuyas tropas entraron en París en el mes de junio de 1940, acabó abruptamente esta primera etapa del exilio para Francisco Largo Caballero, como acabó también para la totalidad de los refugiados republicanos españoles en Francia. Un gran contingente de ellos, entre los que había dirigentes muy significados que no se habían marchado antes a América, hubieron de emprender una nueva huida. La verdadera odisea del exilio comenzó pues, con la salida de París huyendo de una más que probable detención por los nazis. Las vicisitudes y penalidades atravesadas entre 1940 y 1945 fueron narradas por Caballero en diversos escritos. La correspondencia del propio Caballero o de su hija Carmen, particularmente con Rodolfo Llopis y su esposa, es de una excepcional importancia asimismo para el conocimiento de estos penosos hechos, que puede completarse en buena medida con los testimonios y referencias que nos facilitan las actividades y las respectivas odisias de muchos otros personajes. Las peripecias vitales de bastantes de ellos se entrecruzaron con las vividas personalmente por el antiguo presidente, de 71 años de edad, convertido ahora en un fugitivo. Cierta documentación oficial, como la emanada del gobierno de México y las memorias de alguno de sus diplomáticos, perfilan más el panorama. Tampoco escasea la documentación gubernamental y policial, muy sesgada siempre, de los departamentos franceses en los que transcurrió el confinamiento, de Caballero y su familia como de otros muchos españoles, entre 1940 y 1943. Cuando se produjo la entrada de las fuerzas nazis en Francia, ante el peligro evidente en que el hecho colocaba a su persona y familia, Largo Caballero empezó a preocuparse seriamente de dirigirse a un nuevo destino, pero no se planteó todavía abandonar Francia. Llopis había sugerido desde mucho antes, según sabemos, la posibilidad de que Caballero y su familia se estableciesen en Albi, donde aquel vivía, o en sus alrededores, y para ello le había ofrecido su casa en más de una ocasión. El 24 de mayo de 1940, el fiel amigo y seguidor le pedía de nuevo que le tuviese al corriente de sus decisiones sobre la salida de París, aunque Llopis coincidía ahora en que el mejor sitio para permanecer era la capital si no les obligan como extranjeros a salir, algo con lo que el gobierno francés había amagado ya en agosto de 1939. Dos días después, Caballero confirmaba que por ahora, pensaba permanecer en París. Pero en el mes de junio la situación se agravó extraordinariamente. Una primera intención, la de marchar hacia Toulouse, hubo de ser abandonada por la oposición de las autoridades. El 9 de junio, Caballero advertía a Llopis de que estaba esperando unos documentos que éste habría de enviarle para pedir la salida de París hacia Albi. No hubo tiempo para más. En una carta del día 12, que Caballero ya no recibió, Llopis decía que había emprendido gestiones con el alcalde de Albi para asegurar que se le recibiera en la ciudad. El alcalde le había señalado la necesidad de comunicar el hecho a la prefectura y ésta había dicho que la decisión era cosa del ministro dada la personalidad del refugiado. Ese mismo día, 12 de junio, se produjo la precipitada salida de París, en el trágico éxodo de aquellos días, dos antes de la entrada alemana. Llopis daba cuenta por entonces de la llegada continua de refugiados españoles a la zona y de la buena disposición del diputado socialista Augustin Malrocks para ayudar al establecimiento de Caballero y su familia. Este, sus hijas Isabel y Carmen y su concuñada María llegaron a Albi, en el departamento del Tarn, el día 16 de junio de 1940. Sin embargo, hubieron de abandonar esta ciudad casi de inmediato. Tras la capitulación francesa, y una vez firmado el armisticio, un gobierno títere del régimen nazi que había pactado la ocupación se estableció en Vichy, el 25 de junio. Los días 9 y 10 de julio fue abolida la Tercera República y disuelta la Asamblea Nacional. Bajo el lema de la colaboración, que ya aparecía en el texto del armisticio, una parte del territorio interior francés quedó bajo el gobierno de un régimen autónomo de carácter completamente profascista, mero apéndice de la política nazi, bajo la presidencia del mariscal Philippe Pétain, cuya capitalidad quedó establecida en Vichy, territorio en el que se encontraba en el departamento del Tarn y su capital, Albi. La importancia que desde el primer momento atribuyó el régimen de Vichy a un buen entendimiento con la España de Franco hizo que las personalidades republicanas españolas refugiadas en Francia fuesen activamente buscadas, encarceladas o confinadas en residencias vigiladas. Ello por no hablar de la actividad aún mucho más brutal en el mismo sentido de los ocupantes nazis. En consecuencia, la presencia de un refugiado tan significado como el antiguo presidente del gobierno de la República Española y alto dirigente del socialismo español en el territorio de Vichy no la perderían de vista en ningún momento. De hecho, Rodolfo Llopis fue también confinado intermitentemente, la primera vez en una residencia de Chambonle-Château, el castillo, de su propiedad que llegaron a decir los comunistas, según comentaría después con Sor Nayopis mismo. El prefecto departamental del Tarn ordenó la salida de Caballero y su familia de la ciudad de Albi y su confinamiento a 30 kilómetros de distancia, en una pequeña casa de campo, aguas arriba del río Tarn. Un lugar donde no había médico, ni farmacia ni buenas condiciones de higiene en la vivienda que se les asignó. La familia permaneció en estas condiciones por espacio de algo más de un mes, sin más contacto exterior que la familia Llopis. El día 31 de julio, Caballero comunicaba, le participó que, por mediación del matrimonio Clastres, hemos encontrado un apartemente en el pueblo de Trevas, a donde nos trasladaremos el próximo domingo. Sin duda, hubo un permiso prefectural para ello, la familia Clastres era la de unos amigos socialistas y el apartamento en cuestión formaba parte de una vieja casa de pueblo más bien desvencijada, pero no sin encanto, de la que se conservan fotos de la época. En el municipio de Trevas les Vains permanecería la familia hasta enero de 1941, no sin algunos incidentes entre tanto, con la prohibición de comunicarse con otros refugiados españoles e, incluso, con la población francesa. No obstante, según escribiría más tarde Caballero, el recibimiento fue de verdadera hospitalidad, tanto por parte de la población como de las autoridades locales. El papito, como se conocía familiarmente a Rodolfo Llopis, visitaba con frecuencia a la familia, normalmente recorriendo en bicicleta los 20 kilómetros que separaban alby de Trevas les Vains. Ello antes de que Llopis fuera confinado en Chambonlechateau, como decimos, lo que ocurrió muy pronto, el 16 de agosto de aquel año. En esta primera estancia de su confinamiento, Caballero redactó algunos pequeños textos autobiográficos retrospectivos, como el titulado Recuerdos de un veterano, fechado al final el 15 de octubre de 1940. Parecía ser un simple ejercicio de memoria donde se recordaba muy esquemáticamente su trayectoria, desde el ingreso en la UGT, pero tenía un significado simbólico que el autor señala, cumplo hoy 71 años con buen estado de salud, son las primeras palabras del texto. Y por ello propone esta mirada retrospectiva. A la hora de hacer balance, el texto señalaba la satisfacción del deber cumplido y la adhesión de la mayoría de la clase trabajadora, pero también he tenido el honor de ser odiado y perseguido con saña por la clase burguesa y sus representantes. Tampoco me han faltado las acometidas furiosas, calumniosas y difamatorias de elementos de mi propia clase, incluso de titulados correligionarios míos. Los demonios personales de su relación tormentosa con sus adversarios dentro de la organización se traslucen con un cierto tono lapidario, me ha parecido siempre un absurdo y un suicidio la división de la clase obrera. Recorre luego los momentos en que estuvo encarcelado, 1909, 1910, 1911, 1912, 1917, 1930 y 1934. Al fin, escribe que después de la crisis de 1937 se le había seguido persiguiendo hasta el punto de querer fusilarlo en unión de su amigo don Luis Araquistain, según testimonio de don Manuel Azaña en declaración hecha el 5 de septiembre de 1940. Y en la emigración, en Francia, se ha procurado aislarme todo lo posible. El memorial de agravios no era, pues, pequeño. La monotona vida de confinado se vio afectada de nuevo cuando Entrevas sufrió un accidente que le costó la fractura de la clavícula derecha y el agravamiento de una antigua lesión en el pie, que se convertiría ya en crónica, claudicación intermitente del pie derecho. Evidentemente, en todo aquel tiempo Caballero tuvo siempre pendiendo sobre sí el espectro, y por tanto el temor, de ser entregado a Franco en cualquier momento. Un temor en manera alguna injustificado. Las autoridades españolas ejercieron en todo momento presión sobre el régimen colaboracionista para la entrega de determinados refugiados o para forzar su vuelta a España aparentemente en régimen de voluntariedad. Por todo ello, Caballero, con bastante lógica, no se explicaba que se le dijese que todas las medidas que coartaban su libertad se tomaban para protegerlo, como hacían las autoridades y la policía de Vichy. En este contexto ominoso, el último día de noviembre de 1940 Caballero, tras la llegada de la policía a su casa a las 2 de la madrugada, sería trasladado a una clínica de Albi, contra su voluntad, separado forzosamente de sus hijas y bajo vigilancia policial continua. El traslado fue a una clínica porque no llegó a plasmarse la primera decisión del prefecto de recluirlo en el manicomio del Bonso Ubar de Albi, como pretendía hacer aquel loco de verdad, aunque externo, que se llamaba Renoward y que ejercía de prefecto. En la clínica del Dr. Haur, pues ese era el nombre, permaneció 50 días, custodiado de cerca por la policía. En realidad, de los escasos cuidados recibidos en estos tiempos se derivaría ya un deterioro irreversible de su salud. El 17 de enero de 1941, acompañado de su hija Carmen, pues al resto de la familia no se le permitió acompañarle, caballero partió hacia un nuevo confinamiento, esta vez en uno de los pueblos más fríos de Francia, Croc, en el departamento de la Cruz, del que la policía francesa conocía bien su ambiente de absoluta tranquilidad. El prefecto del departamento del Tarn, aunque con complaciente lenguaje, le había hecho constar la obligatoriedad del traslado al tiempo que le recordaba la necesidad de abstenerse de toda actividad política. Su hija Isabel y su cuñada hubieron de permanecer en Albi, en casa de los yopis. Solo la hija menor, Carmen, pudo acompañarle. En su nueva residencia de Croc, caballero quedaría a disposición directa del procurador general, o fiscal, del régimen de Vichy. Su vigilancia continuó siendo estrecha, pues el intento de unos periodistas de la agencia Javas de realizarle una entrevista en el mes de marzo fue frustrado por los policías de la escolta permanente. Le costó cuatro meses y medio y cinco instancias, conseguir que toda la familia pudiera reunirse con él y con Carmen Largo en su nueva residencia. Sin embargo, en Croc caballero estuvo bien atendido desde el punto de vista médico, y fue allí donde redactó el único testamento suyo que conocemos hoy, fechado el 9 de agosto de 1941. Desde el anterior otoño de 1940, estos sucesivos y forzosos cambios de residencia se vieron siempre acompañados por los esfuerzos hechos por caballero y su familia, con el apoyo y la ayuda inestimables y decisivos del fiel Rodolfo yopis y la suya, que no tenían el mismo problema al ser la esposa de yopis, Georget Bollet, y por tanto también sus hijos, de nacionalidad francesa, en gestiones para conseguir la salida de Francia. Con anterioridad a las persecuciones que comenzaron en 1940 con la entrada de los nazis en Francia, caballero había rechazado en varias ocasiones abandonar ese país, como sabemos, cuando tanto Luis Araquistáin como amigos socialistas españoles o estadounidenses que le conocían desde su estancia en Washington en 1919 le propusieron que se marchase a Inglaterra o a Estados Unidos. Al desplazarse el centro de la guerra hacia el oeste, en 1940, Luis Araquistáin escribió al ministro laborista británico Clement Attlee solicitando que se hiciese algo por la seguridad de los líderes republicanos españoles en Francia, entre ellos yopis, caballero o negrín, pero la situación en el continente hacía imposible cualquier gestión humanitaria. La estricta verdad era aún más cruda que esa. Ni los líderes laboristas británicos ni los dirigentes de las Trade Unions y de la FSI, como Citrine, hicieron esfuerzo alguno digno de reseñarse en favor de españoles compañeros de ideología. Todavía en 1939, la Agrupación Socialista Española de Nueva York, en contacto con la entidad llamada Sociedades Hispánicas Confederadas, que funcionaba en Estados Unidos, pretendieron que caballero fuese allí a dar algunas conferencias, con la intención de que permaneciera en el país. Las gestiones las hizo el periodista Andrés R., Odríguez, Barbeito, antiguo colaborador de Caballero. Este, en cartas de diciembre de 1939 y febrero y marzo de 1940, rechazó reiteradamente la invitación con la consideración de que no podía abandonar Francia en guerra, actitud especialmente obligada para aquellos que podían ser útiles al resto de los refugiados por haber ostentado cargos, y de que tenía que atender a la familia. También señaló que la situación de sus hijos presos de Franco en España le impedía alejarse. Ninguna garantía ni promesa, incluida la insistencia de su fiel amigo de siempre José Calviño, pudo hacerle cambiar de opinión justamente, en una carta dirigida a este último hacía una completa descripción de los impedimentos familiares para intentar marcharse a México. En cuanto a los propósitos que hay de embarcar en Casablanca, con destino a México, a mil españoles del sexo masculino exclusivamente, comprenderá que si como usted me dice soy invitado me será imposible aceptar pues, por mucho peligro que yo físicamente corra, nada justificaría el que dejase en España dos hijos en poder del enemigo y mis dos hijas y mi cuñada en Francia sin ninguna garantía. En todo caso, desde la huida de París no cesaron las gestiones diversas ante sus autoridades con ese objeto, salir de Francia con destino a América, cediendo, ahora sí, a presiones de la familia, acuciado por mis hijos, preocupada justamente por las graves amenazas que pesaban sobre su vida. Las gestiones se orientaron fundamentalmente hacia la consecución de un visado para algún país de América, bien Estados Unidos, bien México, aunque siempre con la intención preferente de instalarse en este último. La primera gestión en este sentido que conocemos es la carta a Dubinsky, socialista y sindicalista belga, solicitando su apoyo para conseguir un visado a Estados Unidos, del 30 de septiembre de 1940. La gestión no dio resultado. Concha Largo, la hija mayor de Caballero, casada con el también socialista Luis Barrero, se había marchado a México aquel año 1940 y las gestiones para que el resto de la familia lo hiciese también no cesarían ya hasta la caída de Caballero en manos de los nazis, dos años después. A la postre, la realidad mostró con dureza que todas aquellas gestiones se habían emprendido demasiado tarde y, además, que Largo Caballero no podía contar con las influencias y apoyos, dentro del exilio y en el plano internacional, que tan útiles serían a otros dirigentes, con Negrín a la cabeza. Tras la gestión de Caballero con Dubinsky, la siguiente noticia que tenemos sobre las operaciones para conseguir medios con que abandonar Francia queda reflejada en la carta que el 29 de diciembre de 1940 dirigiese el omnipresente Rodolfo Llopis al ministro mexicano en Francia, la Francia del régimen de Vichy, Luis I Rodríguez, entregada a través del cónsul mexicano en Marsella, Gilberto Bosques. Rodríguez había sido informado por las autoridades de Vichy de que la detención de Largo Caballero obedecía a motivos de orden interior de Francia. Rodríguez decía también que Caballero quedaba, de todas formas, incluido en el convenio franco-mexicano de 22 de agosto de 1940 y por lo tanto, con derecho a disfrutar de los privilegios que le otorga el citado acuerdo. Llopis indicaría la tranquilidad que la noticia les producía, pues descartaba que la detención se debiese a presión de las actuales autoridades franquistas. Entrado ya 1941, el 5 de marzo de ese año solicitó Caballero, desde Croc, autorización para salir de Francia por vez primera y de forma directa al Ministerio del Interior. La petición no obtuvo respuesta, como no la obtuvieron todas las demás cursadas después. En los medios del exilio español, especialmente en México, empezó a alarmar la actitud adoptada por Vichy hacia los refugiados españoles, que endureció extremadamente las condiciones de vida de estos e impidió sistemáticamente su salida del país. Es reseñable que a comienzos de ese año 1941, a la vista de ese endurecimiento, la International Relief Association Norteamericana, que presidían Frida Kirchwey y Ion Dos Pasos, pidiese en un telegrama al presidente mexicano, Ávila Camacho, una fuerte intervención con Vichy por el gobierno mexicano por el derecho de asilo para Largo Caballero. El telegrama sería enviado también a Indalecio Prieto, que respondió asegurando que realizarían acciones ante Vichy. En efecto, Prieto, al frente de la Jare, insistió ante el gobierno mexicano para que se instara a Vichy a cumplir los convenios establecidos con México sobre la salida de refugiados españoles hacia aquel país. Pero entonces, al parecer, en Vichy se procedía no solo bajo el dictado alemán, sino bajo presiones de Franco después de su entrevista con Pétain. Franco había pedido la extradición de unas 2.000 personas. Ciertamente, las autoridades colaboracionistas no mostraban un criterio único ante el asunto. Pierre Laval fue sin duda el más proclive de todos los profascistas franceses a que se accediese a todas las demandas de Franco, cuyo portavoz fue con frecuencia Serrano Suñer, pero hubo ministros, como el de Justicia, Josef Barthelemi, que ofrecieron mucha, y a veces decisiva, resistencia a ello. En la línea de Laval se encontraba el embajador en España, François Pietri. El 25 de marzo de aquel mismo año, el nuevo representante de México ante Vichy, general Francisco Aguilar, que ejerció una extraordinaria labor en favor de los refugiados, se dirigió a Caballero confirmándole que el gobierno mexicano le consideraba inserto en las cláusulas del Acuerdo Franco-Mexicano del 22 de agosto de 1940, sobre protección por el primero de los dos países de los refugiados españoles y sobre medidas para su admisión en México, lo que constituía uno de los mejores frutos de la política mexicana bajo la anterior presidencia de Lázaro Cárdenas en relación con los republicanos españoles. El 22 de mayo siguiente, el consulado estadounidense en Marsella le comunicaba tener órdenes de Washington de concederle un visado especial y le citaba, con toda la familia, en Marsella para cumplimentar la documentación correspondiente. Pero, una vez más, no hubo respuesta de las autoridades francesas a una simple petición de permiso para trasladarse a Marsella. A la vista de esas perspectivas de salida, Caballero lo solicitó de nuevo el 15 de junio. No recibió ahora sino una respuesta dilatoria del prefecto de la Cruz el 26 de septiembre. Así, pese a que las autoridades mexicanas le habían concedido aquel verano el visado para entrar en México, el proyecto de marchar a Estados Unidos se oscureció. El Centre American de Sacour de la misma ciudad de Marsella, dependiente del consulado, le comunicaba ahora las nuevas dificultades surgidas con argumentos que parecen increíbles por lo especiosos. Se le comunicaba la existencia de órdenes que prohibían expedir visados a quienes tuvieran parientes en Alemania, Italia o países ocupados. Se le decía, por tanto, que podría dársele un visado ordinario cuando existiera cupo para ello. Con displicencia rayana en la más pura ignorancia y estupidez, o en la peor mala fe, se le animaba a solicitar el visado especial si no tenía parientes en relaciones con el fascismo. Las gestiones para obtener la salida de Francia se reanudaron en el mes de septiembre de 1941, dirigidas ahora de nuevo, en primer lugar, al consulado estadounidense en Lyon. La petición concreta que se hacía en este caso era la de un visado en tránsito para viajar a México. En una carta al consulado, Caballero exponía que el Ministerio del Interior de Vichy le había negado la autorización de salida de Francia e incluso salvoconductos para ir a Marsella, pedidos en marzo y junio. El 26 de septiembre de 1941, el consul estadounidense en Lyon, Dale W. Barr, respondía a Caballero sobre su petición de paso por Estados Unidos para ir a México con una comunicación tan llena de estúpidas formalidades burocráticas que prácticamente impedían cualquier acción. Estaba dispuesto a conceder el visado de tránsito por Estados Unidos a toda la familia de Caballero y a Beatriz secretaire Rodolfo Llopis, decía, con un vergonzoso desconocimiento de la situación, pero necesitaba un visado mexicano, pasajes marítimos ya contratados y demás, aunque el obstáculo fundamental era el permiso de salida de Francia. La correspondencia con el consulado se suspendió a fines de septiembre sin resultado positivo. La actitud estadounidense no varió en su miserable tibieza para prestar ayuda al dirigente socialista español. Evidentemente, no era personaje del gusto de la administración de aquel país. Algo después, el 15 de octubre de 1941, Caballero escribía al embajador mexicano, general Aguilar Correa, una larga carta, a la que ya hemos hecho referencia, enterado del interés que usted presta a mi situación y su propósito de intervenir cuando le sea posible, cerca del gobierno de Francia a fin de que se me autorice a salir con objeto de irme a México. Le daba cuenta de todas las vicisitudes que por el momento tenían bloqueada su salida de Francia. Comenzaba diciendo que la solicitud hecha al prefecto del departamento de la Cruz, del 22 de septiembre, no había recibido contestación a la fecha de esa carta. Llama la atención el tono conmiserativo y humillado de su contenido, la extensión dedicada a exponer su trayectoria personal y sus merecimientos, pues Caballero decía escribirla a efectos de que en ningún momento pueda asaltarle la duda de si su labor es realizada en pro de una causa justa o de una persona indigna de hacerla y como, además, usted no me conoce sino por referencias más o menos exactas, me permito remitirle estas líneas para informarle sobre mis antecedentes políticos y sociales. Todo un expresidente del gobierno de la República Española. La carta presentaba también el interés de dejar entrever el barrunto de Caballero acerca del interés del gobierno franquista en que la salida fuese obstaculizada. La carta en cuestión tiene también un cierto interés por las noticias que aporta sobre un pasaje no muy claro de la vida personal de Caballero. Nos referimos a la existencia y la trayectoria vital de su hijo Ricardo Largo Álvarez. De este hijo, fruto del primer y breve matrimonio de Caballero, no se habla en ninguna de las manifestaciones y declaraciones de Caballero sobre su familia mientras vivió en España, aunque sí aparece en varios textos suyos del exilio. Ricardo Largo Álvarez, cuya vida alcanzó con seguridad cuando menos a los años 40 del siglo, del que hemos dado alguna noticia anteriormente, fue combatiente con la República y prisionero de los franquistas. Como hemos señalado, detenido en Alicante por los italianos y encarcelado, fue puesto en libertad condicional dos años después. En 1941, Caballero exponía haber tenido dos esposas, que han muerto y 14 hijos de los que murieron 9. En su carta a Aguilar Correa, señalaba que del matrimonio con Concepción Calvo sobrevivieron cuatro hijos, Concepción, Francisco, Isabel y Carmen. Y relataba con brevedad las audicias de Ricardo y Francisco con independencia de la madre de Ricardo, ignoramos quiénes fueron las de los nueve hijos muertos, pues no sabemos que tuviese más con Concepción Calvo, y de ellos ignoramos también cualquier otra peripecia vital. Tras la guerra, una vez liberados ambos de la prisión, Ricardo acabó estableciéndose en Monforte de Lemos y Francisco emigró a México, donde coincidiría con sus hermanas. No debió de haber una relación estrecha entre Largo Caballero y su hijo Ricardo, y desconocemos las causas de ello. El negro año 1941 no estuvo sólo marcado por estos intentos y esfuerzos baldíos para abandonar Francia, sino por una amenaza mucho más grave aún, la de ser extraditado a España y puesto en manos de Franco. En efecto, pocos días después de la carta a Aguilar ya comentada, el 29 de octubre de 1941, Caballero comenzaba el proceso ante los tribunales para responder de la petición de extradición hecha en el mes de mayo por el gobierno franquista al de la Francia de Vichy. Carmen Largo daba la noticia a Yopis relatándole que ayer tarde a las 7 menos cuarto de la tarde se han presentado un comisario y un inspector con la orden de señor ministro del Interior para que se ponga a disposición del procurador de la República en Oubasan. El asunto tenía antecedentes precisos. El gobierno del dictador Franco había formalizado la acusación fiscal, en el contexto de la causa general, que iba a servir de base a los fascistas españoles para pedir al gobierno de Vichy la extradición del antiguo presidente del gobierno de la República. El escrito en que se apoyaba el régimen español para la petición lo firmaba el fiscal del Tribunal Supremo, Blas Pérez González, posterior ministro de Gobernación, el 28 de mayo de 1941, y en él se acusaba a largo caballero de delitos tales como la constante propaganda de todos los excesos delictivos, inducción directa y eficaz a la comisión de innumerables asesinatos, consentimiento, pudiéndolo evitar, del funcionamiento de las llamadas checas, aliento a la comisión de robos y saqueos de. cuyo producto, en cantidades crecidas, participó en Francia. Era la manera típica de proceder de los sicarios del régimen de Franco, capaces de alegar un repugnante conjunto de acusaciones indemostradas e indemostrables que pretendían hacer del dirigente un mero delincuente común. La maquinaria judicial de Pétain se puso acto seguido en marcha y el recurso para la extradición llegó al tribunal en el mes de septiembre de aquel año 1941. En consecuencia, el día 29 de octubre. Caballero fue detenido en su residencia de Croc y llevado a la prisión de Oubasani de inmediato a la de Limoges. Allí permaneció sufriendo un trato infernal, a sus 71 años de edad y en su precario estado de salud, que incluyó desnudez, frío y hambre, durante 31 días, en condiciones impropias de mi avanzada edad, de mi estado de salud y de mi representación político-social. La familia de Caballero y la Legación de México se pusieron en acción para intentar encontrar los mejores medios de defensa jurídica. Luis Menéndez, futuro yerno de Caballero por su matrimonio con su hija Isabel, contactó con Rafael Guerra del Río, el político republicano canario exiliado que ahora ejercía de abogado en Marsella, y que se encargó de gestionar que la defensa la desempeñase un conocido abogado francés, Maitre Pernot, especializado en asuntos de refugiados españoles. Pero Pernot era un hombre muy conocido por su filiación derechista y consideró más prudente declinar el encargo de la defensa de Caballero, que fue encomendada a lo y quizás la primera figura del foro francés, Maitre Moro de Giafieri. Una vez más, la Legación de México desempeñó un papel relevante en la defensa de un refugiado español. El 13 de noviembre, poco antes de celebrarse el juicio de extradición, el cónsul Gilberto Bosques, desde Marsella, se dirigía a Caballero dándole toda clase de informaciones sobre su defensa, que, en definitiva, desempeñaría de hecho un colaborador de Moro de Giafieri, Maitre Arbellot, junto con dos abogados más de apoyo, al que la legación facilitaría antecedentes y documentaciones de otros casos de extradición. El texto de Bosques pretendía dar tranquilidad al reo en unos generosos párrafos que decían. Como puede ver, nos hemos tomado su caso en serio y hemos hecho todos nuestros esfuerzos para asegurar su defensa. Tenemos gran confianza en el valor de estos sus abogados y no dudamos que los tribunales franceses fallarán a su favor, como lo hacen ellos. Es justicia. Los gastos de la defensa fueron abonados por la propia legación mexicana. La legación, en todo caso, había recibido fondos enviados desde México por la JARE para las atenciones demandadas por los refugiados españoles en Francia. En el caso de extradición, junto con Caballero se vio envuelta igualmente Federica Montseigne, destacada dirigente anarquista y como sabemos, ministra en el gobierno de Caballero desde noviembre de 1936. La noticia de la petición de extradición de Largo Caballero hecha por el gobierno de Franco tuvo una notable repercusión, ahora sí, especialmente en los medios americanos, donde fue conocida el 5 de noviembre y promovió de inmediato acciones en su favor. El peligro cierto de que Largo Caballero y Federica Montseigne fuesen entregados a Franco estuvo muy presente en los medios del exilio, en los gubernamentales de países como México y también en Londres, aunque con noticias equivocadas. La invocación del derecho de asilo se convirtió en general. La noticia del juicio de extradición a Caballero y Montseny, por lo demás, circuló en España difundida por la prensa. Entre quienes se pusieron a la cabeza de las acciones posibles e inmediatas destacaron dos personas, Indalecio Prieto, desde México, donde movió todos los resortes oficiales que tenía a su alcance, y Rodolfo Llopis, en Francia, con una muy limitada capacidad. Ciertamente, no cabe decir que llegase a materializarse un verdadero movimiento en favor de Caballero y Montseny, más bien, desde que el régimen de Vichy ordenó confinamientos de personalidades republicanas españolas el silencio internacional fue la norma, con la excepción de ciertos medios mexicanos. Aún así, es reseñable, por ejemplo, la acción, de la que hemos dado cuenta, emprendida a comienzos de 1941 por Frida Kirchwey, y León Dos Pasos. El 5 de noviembre siguiente, cuando habían transcurrido unos días desde la detención, la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana informaba a la JARE, y a Indalecio Prieto de la certeza del hecho y de que se trataba de Largo Caballero y Federica Montseny, señalando al mismo tiempo la disposición de Francisco Aguilar, embajador mexicano, a emprender acciones en Francia, Indalecio Prieto aceleró entonces gestiones diversas con vistas a una intervención diplomática en el asunto. Por lo pronto, pondría la noticia en conocimiento de Anastasio de Gracia, presidente del Círculo Cultural Pablo Iglesias, de reconocida devoción prietista, y convocaría una reunión en las oficinas del Gabinete Hispano-Mexicano de Estudios Industriales, ISME, para tratar del asunto. Igualmente, se le comunicó a Diego Martínez Barrio en su condición de presidente de las Cortes Republicanas y de la Comisión Especial de Ayuda a los Refugiados. La noticia fue participada a todos los medios del Partido Socialista, así como a la CNT. La intención era que se movilizasen cuantos medios diplomáticos fuesen posibles y se reclamasen apoyos de la misma índole. Asimismo, se proponía que el general Aguilar visitase a Petain. El asunto saltó prontamente a la prensa de los países americanos. Prieto publicó un extenso artículo en el Excelsior del día 7 de noviembre. La sabiduría, la visión amplia y el buen hacer de Prieto se manifestaban una vez más en aquel texto. ¿En qué acusación fundará el general Franco la extradición del viejo caudillo obrero y de la hija del escritor libertario Federico Urales?, se preguntaba, pues por eficaces que sean sus resortes sobre Petain tendrá que vestir el muñeco. Prieto daba buena cuenta de las absurdas acusaciones que Franco había hecho en anteriores peticiones que recayeron sobre otros políticos, el catalán Eduarra Gasol, Portela Valladares, Ventura Gasol, preparémonos a conocer los mayores embustes. Denunciaba que casi nadie se acuerda del fusilamiento continuo de españoles, y pasaba luego a retomar, una vez más, el aislamiento de la República en la Guerra Civil. Aludía, como parecía obligado, al triste ejemplo del fusilamiento ordenado por Franco el año anterior de Companys y Zugazagoitia, y acababa recordando cómo los socialistas se habían opuesto en 1932 a la condena a muerte del general Sanjurjo. En definitiva, hacía en este artículo una clara apelación a la actuación de las autoridades mexicanas. El embajador Aguilar visitó en Vichy a Barthelemi, ministro de Justicia, ante quien expuso los casos no solamente de Caballero y Montseny, sino de Julio Ius y algunos otros políticos republicanos a los que se negaba la salida de Francia, y se dispuso a abonar los gastos de defensa de los detenidos, como en efecto se hizo. Decía que la embajada estadounidense había recibido instrucciones de ocuparse también del caso. El mismo día 7 de noviembre se enviaba un telegrama pidiendo la intervención a los presidentes de Estados Unidos, Colombia, Cuba, México, Chile, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Ecuador, que firmaban Martínez Barrio, Álvaro de Albornoz, el general Miaja, Belausteguigoitia, Diez Canedo, Demófilo de Buen, el doctor Armendares y Manuel Alvar. Sin embargo, el canciller mexicano Ezequiel Padilla se mostraba bastante escéptico, en carta aprieto del 10 de noviembre, sobre la posibilidad de una acción conjunta de las embajadas de los países americanos, a la vista de los deplorables antecedentes que usted conoce. El periódico mexicano Novedades daba cuenta el día 12 de la petición de la Cámara de Diputados Mexicana al presidente de la República, por unanimidad, para que interviniera ante el gobierno de Vichy. La vista de la petición de extradición se celebró en un tribunal en Limoges ante el que Largo Caballero compareció junto con Federica Montseigne. La sentencia se emitió el 19 de noviembre, denegando la extradición de ambas personas. El 21 de noviembre de 1941, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicaba a la Jarey Aprieto que la extradición no había sido concedida. El día 24, de nuevo en el Excelsior, Edmund Sigler celebraba el buen fin del juicio como un triunfo de la diplomacia mexicana. Lo chocante, sin embargo, es la ausencia, en las protestas y la petición de acciones humanitarias, de algunas personas de las que habría podido esperarse una actitud más visible. Es curioso el caso del amigo de toda la vida, Luis Araquistain, del que desconocemos intervención alguna. Sin embargo, no está de más señalar que Caballero nunca aludió en público a estas gestiones que se hicieron en su favor, ni por parte del exilio ni por la diplomacia mexicana, lo que puede hacer pensar, o bien que las desconocía, o bien que procedió con una ingratitud flagrante. Cabría matizar que la generosa actitud de Prieto tal vez no la conoció. Prieto no era hombre que pidiera el pago de favores. En el caso mexicano, la cosa es más compleja. Caballero nunca mencionaría ni agradecería en sus escritos el esfuerzo que la diplomacia de ese país hizo por defenderle y tampoco las gestiones por intentar sacarle de Francia. En cambio, en su correspondencia sí fue muy explícito en su agradecimiento al cónsul Gilberto Bosques. Parece probable que Caballero tuviese el convencimiento de que los funcionarios diplomáticos mexicanos no siempre hicieron todo lo posible por falta de verdadero empeño, e incluso llevaba consigo la sospecha, injusta, desde luego, de alguna connivencia con Vichy. Algo de esto se reflejaba, por ejemplo, en una carta anterior a estos sucesos, fechada el 18 de abril de 1941 en Croqui enviada a Rodolfo Llopis, en la que se felicitaba por la recepción de visados mexicanos concedidos por el nuevo ministro, Aguilar, pedidos en vista de las presiones francesas para que los refugiados españoles abandonasen el territorio. Pero decía Caballero. En cuanto a lo que conmigo piensen o quieran hacer, solo puedo decirle que hace un mes escribí a los señores ministro del Interior y de México, al primero pidiendo autorización para salir de Francia, y marcharme a América y, al segundo, preguntándole si había algún inconveniente de concederme el visado y rogándole influyese para que me dejasen salir. De ninguno he tenido ni acuse de recibo. El licenciado Rodríguez me hizo igual en el mes de noviembre del año último lo que me parece algo extraño y sospechoso. La falta de respuesta de Rodríguez explica por qué Llopis, según hemos visto ya, se dirigía a él en diciembre de 1940, preguntándole si detrás del confinamiento de Caballero en la clínica de Albi estaba oculta la mano de Franco. Conocemos ya la respuesta de Rodríguez, pero Caballero no parecía conocerla. Sospechaba que Rodríguez escondía algo. Tal vez, aunque no sabemos más, sin embargo, de la trayectoria de éste no parece desprenderse nada semejante, sino sencillamente su mucha mayor devoción por Azaña y Negrín, como consta en sus escritos. Intentó salvar al primero y lo consiguió con el segundo. En cuanto a Aguilar, si en estas fechas Caballero podía quejarse, la actuación posterior del diplomático excusa todo sentimiento de recelo. En septiembre de 1941, Caballero recibió también de la legación mexicana carta de identidad y visados para residir en México. Aún así, Caballero debió de creer siempre que tanto Rodríguez como Aguilar, aunque no Bosques, pudieron hacer más. Sin advertirlo, poseído de un enorme sentimiento de frustración, no era justo con ellos. La extraordinaria dureza de aquellos días fue rememorada después por Caballero en sus escritos autobiográficos y por la Montseny en el artículo necrológico escrito en honor de Caballero en 1946 y en sus memorias posteriores. Fuera como fuese, superado el tenebroso episodio, Caballero no volvió a su residencia de Croc, sino que fue confinado ahora en un hotel balneario habilitado como prisión, un centro de residencia vigilada, en Valles Vines, departamento de Ardeche, a donde no pudo acompañarle la familia, pero donde poco después le permitirían recibir visitas. Este destino obedecía, según decía la orden de confinamiento, al cumplimiento del decreto de 19 de noviembre de 1939 relativo a las medidas que hay que tomar contra los individuos peligrosos para la defensa nacional y la seguridad del Estado. El traslado se efectuó el 22 de noviembre de 1941, inmediatamente después de ser sustanciado el proceso, y en su nueva residencia permaneció tratado, es verdad, con consideración y humanidad, pero preso, sin libertad, según sus propias palabras, solo durante unos meses. En ella, por cierto, pudo encontrar a su viejo amigo y compañero de tantas incidencias sindicales, Lian Hoaux. En el mismo departamento se encontraba también confinado el diputado y dirigente vasco Julio Jauregui. Las condiciones materiales de su vida cotidiana no fueron aquí peores que las anteriores, sino tal vez algo mejores, pues se trataba de un antiguo balneario convertido en centro de confinamiento. En él, sin embargo, su salud empezó a quebrantarse aún más seriamente y hubo de someterse a un tratamiento severo contra la hipertensión. En una larga, especialmente profunda, humana e íntima carta a Llopis, del 10 de enero de 1942, Caballero daba amplia cuenta de estos problemas de salud, las arterias han envejecido más rápidamente que el resto del cuerpo, la vejez es una enfermedad incurable, y del empeoramiento por los meses pasados sin atención, que ahora recibía aceptablemente. Todo ello lo sufro filosóficamente. Ahora, aun cuando sabe usted perfectamente que siempre me negué a salir de este país y que estaba decidido a compartir con los franceses todas las restricciones y molestias consecuencia de la pérdida de la guerra, la situación, sin embargo, se hacía insostenible. Se mostraba profundamente apenado por sus hijas, que no pueden trabajar, ni pueden constituir un hogar. Hablaba de sus dos hijos en España, Ricardo, decía, estaba sufriendo la escasez, como todos los españoles y, además, sin trabajo, y Paco sigue preso desde hace cinco años y medio sin que le procesen ni le tomen declaración. Todo por ser hijo mío. Su situación me angustia mucho más que la mía, pues está desperdiciando los mejores años de su vida. Como si de una premonición se tratase, decía Caballero que la familia que estaba en México, Concha y su marido, le llamaba porque suponen me puede suceder algo grave. Por todo ello, Caballero se había decidido a abandonar Francia en cuanto pudiese. La carta terminaba de modo imperturbable con una llamada al optimismo. Mi optimismo se agranda, y se afianza más en mí la esperanza de que todo se solucionará según los deseos de los pueblos. Lo importante es que, después de esta prueba tan aleccionadora, los que firmen la paz tengan valor para desprenderse de los egoísmos nacionales e individuales y encuentren una base sólida para hacerla duradera, evitando que la humanidad se vea pronto, otra vez, conducida al exterminio de todos los valores morales y materiales creados a fuerza de sacrificio de muchas generaciones. Ciertamente, las gestiones para conseguir la salida de Francia habían continuado. Se trataba ahora de abandonar lo que Caballero calificó ya de secuestro. Y no era abusiva esa calificación a la vista de que lo que era posible para una de sus hijas y su yerno no lo era para él. Tales gestiones parecieron alcanzar un punto mucho más favorable al comenzar el año 1942. En enero, Caballero supo que en una lista elaborada por las autoridades mexicanas para la salida hacia ese país se encontraban él y su familia encabezándola. En efecto, en aquellos días, Gilberto Bosques de nuevo les comunicaba que Caballero y su familia, Carmen, Isabel y la señora María Criado, viuda de Calvo, tenían ya plazas reservadas en el buque Niasa, que habría de partir de Casablanca en los primeros días de abril hacia México. Una vez más, sin embargo, la falta de permiso de salida de las autoridades francesas frustró el intento. Fue entonces cuando Caballero, de acuerdo con Jopis, decidió enviar una carta, en realidad una exposición, ya desde Nahéans, dirigida al Mariscal Pétain, en la que solicitaba de nuevo permiso para salir de Francia. Estaba fechada el 27 de febrero en esa ciudad sede de su nuevo confinamiento. Caballero insistía en que había escrito reiteradas veces al ministro secretario de Estado de Vichy con la misma petición en fechas de 15 de marzo, 5 de junio, 22 de septiembre y 12 de diciembre de 1941, y en que estaba incluido en el pasaje del buque Niasa. El largo texto, encabezado con la serie de cargos políticos que Caballero había ocupado en su vida, relataba la odisea de su exilio desde la salida de España e insistía en la rectitud de toda su vida política. Caballero decía haber meditado mucho sobre las razones de su retención en Francia y no haberlas encontrado, además, declaraba que no estaba en condiciones de hacer vida política alguna en Francia. ¿Cómo puedo ser un hombre peligroso? Pedía una vez más que se le dejase abandonar el país. Nunca recibió contestación. La insistencia ante los representantes mexicanos fue respondida con nuevas cartas, amables como siempre, pero impotentes, de Gilberto Bosques, el 30 de abril y el 8 de octubre de 1942. Una y otra vez se insistía en que las gestiones con las autoridades francesas continuaban y en que a la familia se le seguiría suministrando el subsidio que se le tenía asignado desde antes. Las penosas y activas peticiones para conseguir marcharse a México o a Estados Unidos fracasaron, en definitiva, siempre a causa de la resistencia del régimen de Vichy, en conexión más que probable con el de Franco, asunto del que no tenemos evidencia documental directa, a dejar salir de su territorio a este rehén de cierta importancia como era caballero, para cubrir cualquier manejo antifranquista de identidad por parte de los emigrados españoles. La estancia en Val-les-Bains fue, en todo caso, corta. El día 5 de febrero de 1942, se le ordenaba un nuevo traslado, esta vez a Nahéans, una ciudad de mayor entidad, en el departamento de Dromé, notablemente más al este de Francia. Un comisario con un agente me transportaron a Nahéans, donde dicen que estoy provisionalmente. ¿A dónde me llevarán después?, le comentaba a Jopis en una carta del día 10. No sabía la terrible respuesta que esta pregunta tendría. La instalación en Nahéans fue igualmente en una residencia inusitada, el Hotel Colombet. Allí fue la familia también, pero en la primavera de ese año Isabel Largo, su segunda hija, se marchó a México. Transcurriría aproximadamente un año en esta situación de confinamiento en Nahéans. Las imágenes gráficas conservadas nos muestran un largo caballero muy envejecido, con abrigo y boina, leyendo o paseando por el campo, siempre con bastón. Su gran apoyo allí fue su hija Carmen, que en muchos casos llevaría la correspondencia personalmente. Ahora bien, el curso feroz de la guerra cambió la situación del confinado, para empeorarla. Sería en el año 1943 cuando se alcanzaría la inflexión más trágica de toda aquella época de cautiverio. A fines de 1942, los nazis darían fin prácticamente al régimen de autonomía ocupando militarmente la hasta entonces zona libre dependiente del gobierno de Vichy. La suerte de caballero sufrió como consecuencia de ello un brusco y catastrófico viraje. Precisamente, en noviembre de 1942, se difundió en México la noticia de que caballero había sido ya entregado por los nazis a Franco. La especie tenía seguramente su origen en la noticia publicada por el rotativo francés Les Nouveaux-Temps, el 18 de noviembre, de que caballero había sido ingresado de nuevo en una prisión francesa. La noticia se produjo poco después de la llegada a México de Isabel Largo y su marido, Luis Menéndez. En aquel momento, los ministros residentes allí que lo habían sido con Largo Caballero firmaron conjuntamente un telegrama que debía enviarse al presidente de Estados Unidos, y que en realidad se dirigió al presidente de las Cortes, Martínez Barrio, para que lo cursara, en el cual se pedían gestiones para salvar su vida y la de todos los españoles entregados al general Franco. A pesar tiempo transcurrido persigue se le implacable crueldad con riesgo su vida ejemplar sin consideración su vejez respetable. El cable, fechado el 20 de noviembre de 1942, iba firmado por Aguade. Carlos Esplá, Mariano Ruiz Funes, Ángel Galarza, Bernardo Giner de los Ríos, José Giral, Anastasio de Gracia, José Tomás y Piera e Indalecio Prieto. El Excelsior recogió también unas declaraciones de Concepción Largo, acompañadas de una foto del dirigente cuyo pie rezaba, Francisco Largo Caballero, político español entregado a Franco por la Gestapo. Comentando las cartas recibidas de su padre desde Francia, mencionaba la insistencia con que Caballero se había referido a la denegación del permiso para salir de Francia porque temen que en México haga política contra Franco. Todo el movimiento se basó en noticias que afortunadamente no eran ciertas. Juan Negrín adoptó una acción decidida desde Londres. Según se ha escrito, removió cielo y tierra para que los británicos alertasen por todos los medios posibles al gobierno de Franco acerca de las repercusiones que indudablemente tendría su eventual ejecución. Walter Citrine escribiría a Negrín, el 2 de diciembre de 1941, diciéndole que se habían hecho las gestiones pertinentes, pero conocemos bien las quejas que la pasividad de Citrine y su falta de interés por la protección de socialistas españoles despertaron en los medios socialistas del exilio en todos los casos. Según cuenta Pablo de Azcárate en sus memorias, la noticia de los sucesos que afectaron a Caballero en ese momento produjo una considerable alarma en el entorno de Negrín. Azcárate parece mezclar unos episodios con otros, y en su relato habla de la aparición en la prensa en la tarde del día 17 de noviembre de 1942, de la entrega por parte de los alemanes de Largo Caballero y otras personalidades republicanas al gobierno del general Franco. Habla de una comunicación de Negrín al presidente Roosevelt y otra al mexicano Ávila Camacho, así como de comunicaciones suyas a Atlee y Citrine, el 18 de noviembre de 1942, todas en petición de ayuda para salvar a Caballero. Azcárate habría visitado personalmente a embajadores sudamericanos en Londres. Como es bien sabido, la noticia resultó falsa, concluye Azcárate. Según los relatos acreditados, complementados con el que su hija Carmen haría a la familia Yopis en el momento de suceder los hechos, el más fiable de todos, la verdadera detención de Caballero no ocurrió entonces sino el 20 de febrero de 1943, es decir, un año después de su llegada a Nahians. El comandante en jefe de la Policía Política Italiana y dos agentes de la Gestapo se presentaron en mi casa, en Nahians, con la orden de que les acompañara. Pero realmente no se trató de una detención en un domicilio unifamiliar, sino de un secuestro efectuado en un hotel habilitado como centro de confinamiento. La resistencia de Caballero fue toda la que pudo oponer y tuvieron que sacarle a la fuerza. En el momento de los hechos, la resistencia de Caballero, el hecho de ser arrastrado hasta un coche y sus gritos de, matadme. Matadme ya, será más rápido, promovieron un gran escándalo. Caballero fue obligado a subir al coche sin recoger prenda alguna de equipaje. El policía italiano abandonó la comitiva en el camino y ninguna persona de esa nacionalidad volvió a intervenir en los acontecimientos. Tres días después, el 23, Carmen Largo daba la noticia a la familia Jopis en un lacónico telegrama, Papa contraint denus quitar, Papa obligado a dejarnos. En carta del siguiente día 26, dirigida a Georgiet, la esposa de Jopis, pues su marido continuaba confinado, daba una versión más extensa de lo sucedido. Según ella, la detención se produjo el sábado día 20, y quienes iban a efectuarla hubieron de esperar a Caballero, que estaba de paseo. Se había hecho con un uso inclemente de la fuerza ante la resistencia del detenido, que al ver que sus captars no eran franceses dijo que no le llevarían sino las autoridades que le habían traído. Su situación es mucho peor que las anteriores. Carmen Largo no mencionaba de forma directa la identidad de los captars, sin duda por problemas de censura. Creo que se dará usted cuenta de quiénes fueron los que vinieron a buscarle. Solo piud decirle una cosa y es que no fueron los que le trajeron aquí, ni los que están donde mi hermano, es decir, ni policías de Bichy ni agentes de Franco, ni creo tengan relación muy directa con ellos, decía Carmen a Yeorjet con evidentes visos de terror. Efectivamente, se trataba de policías nazis que le dijeron a Caballero que su destino era León para una información, naturalmente, la familia debió permanecer sin moverse en su residencia, y no lo hizo pese a que la familia Jopis les ofreció trasladarse a Albi. El hijo Paco, aún preso de Franco, oyó rumores de lo sucedido, pues la detención de Caballero por los nazis fue difundida igualmente en España, pero creía que el hecho no se había consumado y no fue informado de lo contrario. Desde Naheans, Caballero fue conducido efectivamente a León, donde le interrogaron, de forma absurda para él, por las preguntas que le hicieron, en el Hotel Terminus, cuartel general de la Gestapo para toda la zona de Vichy ocupada por los alemanes. El relato de Caballero hace pensar que fue interrogado por el jefe de la Gestapo lionesa en persona, es decir, el luego condenado como criminal de guerra Klaus Barbie, el jefe de la Gestapo en León era militar y joven y cuando creía que iba a ser deportado a España se encontró con la menos desagradable sorpresa, en aquellas muy duras circunstancias, de que se le remitía a París, a Nui y en concreto, donde se encontraba el cuartel general de la Gestapo en Francia. Permaneció en Nui y cinco meses, sometido siempre a extraños interrogatorios en los que se le preguntaba por sus relaciones con Casares Quiroga y con el gobierno de Estados Unidos. Recordaba que en las celdas de al lado tenía a un príncipe napoleónico, a un hermano del general de Gol y al coronel de Larac. Por fin, tras cinco meses de detención en Francia, en julio de 1943, Caballero fue enviado en tren a Berlín, donde permaneció detenido varios días en la sede central de la Gestapo y de nuevo fue interrogado acerca de sus actividades, mostrando sus interrogadores un gran desconocimiento de su biografía. El 31 de julio era remitido al campo de Sachsenhausen, en la provincia de Oranienburg, al norte de Berlín. Durante la estancia en el campo, las noticias que se obtuvieron de él fueron pocas y dificultosas, pero fueron algunas, pese a la natural y férrea censura de comunicaciones impuesta por los captars alemanes. Caballero pudo enviar y recibir comunicaciones y algún paquete postal, con no más frecuencia que una carta al mes, tales comunicaciones estaban limitadas a la familia, siempre muy cortas, estaba obligado a ello, pero en las que sistemáticamente decía encontrarse bien. La dirección postal del prisionero era. Schutzaftling LCGEB 15 de octubre de 1869. En Aar 69-1040. Block 12. Concentrationslager Sachsenhausen. Es decir, un internado nacido el 15 de octubre de 1869 cuyo número era el 69-1040. Largo caballero figura en la larga nómina de prisioneros españoles en los campos nazis recogida en el libro memorial. Allí le llegaron varias cartas de su hija Carmen, desde Naheans, aunque muchas se perdían, así como algunos pocos paquetes con comida, a pesar de que en principio estaban prohibidos. En 1944, Caballero los pedía con cierta insistencia. Hasta enero de 1944 decía haber recibido cinco de ellos. En este tiempo, su hija Carmen actuó, una vez más, como la gran sostenedora de su padre y su único contacto con el resto del mundo. Dada la edad de prisionero, se le tuvo confinado en la enfermería del campo, esto le ahorró algunos sufrimientos adicionales, pero no mejoró su alimentación ni le libró de presenciar los horrores habituales, según él mismo relataría después. Sin embargo, recibió cierta asistencia médica, radiografías y análisis. Como consecuencia de lo revelado por esas pruebas, Caballero comentaba que su salud en general era buena pero que tenía el corazón un poco cansado, como hacía constar en una de las cartas enviadas desde allí a su hija Carmen. En enero de 1944 las noticias eran que se encontraba fuerte de ánimo. Caballero escribía, mi salud sigue igual, gozo de una naturaleza más fuerte de lo que yo creía, como lo prueba el que a pesar de la edad y demás resisto física y moralmente. Esta resistencia, de la que hablaba tenía un cierto contenido críptico pues daba a entender sufrimientos de tipo diverso, tanto físicos como psíquicos. Carmen Largo mostraba su preocupación por ello. No obstante, la situación se percibió más angustiosamente aún por parte de allegados y amigos desde que las fuerzas aliadas pusieron el pie en Francia, a raíz del desembarco en Normandía en la primavera de 1944 y de la entrada por la Provenza ese mismo año. El temor acuciante entonces fue el de que la desaparición de los campos llevase a la liquidación sumaria y masiva de todos los prisioneros, pero en el caso de Caballero la posibilidad que se temía también de manera muy viva era, una vez más, la de una entrega definitiva a Franco. El 30 de mayo de ese año, Carmen remitía a la familia Llopis, a través de Enrique de Francisco, una carta de Caballero desde el campo acerca de la cual comentaba que no tiene nada de importancia en cuanto a noticias, pero yo sé que le agradará ver su letra, la cual como verá es bastante segura todavía. En el mes de julio, Carmen Largo seguía mostrando su preocupación por la suerte de su padre. Paralelamente a esto, en el verano de 1944 Francisco Largo, el hijo mayor de Caballero, fue puesto en libertad en España. Fue precisamente en el siguiente mes de agosto, y en la nueva situación de una previsible derrota alemana en poco tiempo, cuando la preocupación por la suerte de Caballero volvió a los medios mexicanos, donde Prieto volvió a ocuparse del asunto, esta vez con la novedad de que la iniciativa partió de Luis Araquistain, representante de la Junta Española de Liberación en Londres. Este escribía a Prieto el 21 de julio dándole noticia de haber recibido un radiograma desde Ginebra con la información de que la familia de Caballero no tenía noticias de él desde el mes de marzo, lo que no era del todo cierto. No decía quién le había enviado exactamente tal radiograma, pero sí que en él se incluía una petición de que se interviniese con la Cruz Roja estadounidense para conseguir saber algo más concreto sobre la suerte del prisionero. Y añadía el siempre sagaz Araquistain, de momento quizás convenga no decir nada a la prensa, no sea que la reacción nazi haga alguna barbaridad, si ya no la ha hecho, de las suyas de costumbre. Prieto transmitió esta noticia a Fernando de los Ríos, delegado en Nueva York, y conjuntamente con Diego Martínez Barrio envió una petición en el mismo sentido, en nombre de la Junta Española de Liberación, al presidente de la Cruz Roja Mexicana para pedir también su apoyo. La reacción de ésta fue bastante cortés y comprensiva, pero absolutamente improductiva también. Tras casi dos años de reclusión en aquel infierno concentracionario por el que pasaron millones de personas, en un campo donde se practicaba la eliminación sumaria de deportados, el 21 de abril de 1945, ante el avance de las tropas rusas, comenzó el traslado a pie de los prisioneros del campo por sus custodios nazis. La marcha hacia un nuevo destino atrajo a Caballero, que andaba con dificultad, un sufrimiento más y nuevas vicisitudes grotescas. A través de asociaciones de Bélgica y Holanda para el auxilio a los deportados, se difundió la noticia de la muerte de Caballero en este traslado. Según las asociaciones, la información procedía de compañeros de cautiverio que hicieron también aquella marcha. Se hacía saber que llegó un momento en que Caballero, en el curso de esa marcha, no pudiendo caminar más, se sentó en el suelo al borde de la carretera y allí fue apaleado insistentemente por uno de los guardianes de las SS, que al final acabaría disparando sobre él, dejándole muerto allí mismo. La noticia se reveló luego falsa. Según expondría Caballero en relatos personales posteriores, aquel tiro no le alcanzó, por fallo o por voluntad explícita de quién lo hizo. Abandonado al borde de la carretera, pudo regresar a Sachsenhausen con la ayuda de otros prisioneros. Allí fue encontrado junto a muchos de ellos al ocupar la zona y el campo las avanzadillas polacas integradas en el ejército soviético, el 24 de abril de 1945. Hay constancia gráfica de esa liberación. En mayo, Caballero quedó ya bajo la protección y los cuidados de los servicios del ejército rojo, situación en la que recorrió varias localidades alemanas hasta quedar alojado en Berlín, siempre bajo la custodia de los soviéticos. Esta situación se demoró durante casi cuatro meses y fue el tiempo de reposo y recomposición en el que comenzó la redacción de sus cartas a un amigo, ya comentadas, y escribió algunos otros textos menores. Los soviéticos volcaron sobre el tal cúmulo de atenciones que el hecho no dejaría de producirle una cierta sorpresa. Rechazó una invitación para visitar Moscú pensando que permaneciendo en Alemania volvería con más rapidez a Francia, pero tal vez con el designio también de no conceder a los soviéticos una oportunidad de manipular de forma propagandística su estancia en la capital de la URSS, dadas las tensiones finales que se habían producido en la guerra de España y las que ya empezaban a manifestarse en relación con el destino del régimen de Franco. En Berlín recibió la visita de José Uribe, diputado comunista en España que ahora estaba en la URSS, que le acompañó durante siete días y con quien habló mucho de España y del futuro. Uribe dejó escritas unas amplias notas sobre el contenido de estas conversaciones, sin duda por mandato de su partido o de los soviéticos. En aquellos momentos se estaba celebrando la conferencia de los aliados en Potsdam. Largo Caballero nunca expuso en público ni dejó escrita una opinión clara sobre las causas que, a su juicio, explicarían esa obsequiosa retención por parte de los soviéticos. Sin embargo, en la correspondencia de los meses posteriores con Indalecio Prieto le comentaría lo que él creía el fondo político del asunto, diciendo que naturalmente tengo indicios suficientes como para haber llegado a una suposición. Estimo, no obstante, prematuro hacer un juicio definitivo. No sabemos que tal juicio llegase a hacerse nunca, pero cabe pensar que el hecho tenía relación directa con la conferencia de Potsdam y con lo que allí los soviéticos presentarían como propuesta para acabar con el régimen de Franco. Tener a Caballero en su poder era una prenda interesante, quizá para impedirle hablar. Pero hay otra suposición posible también y seguramente más verosímil, mantenerle alejado de la febril actividad que ocupó en aquel verano a los exiliados republicanos españoles inmersos en el proceso de la convocatoria de las Cortes Republicanas en México y los gruesos problemas derivados de la sucesión del gobierno negrín. Su última residencia alemana fue precisamente Potsdam. Desde allí fue llevado a Berlín el 15 de septiembre y enviado en avión a París, donde quedó alojado de forma provisional en la residencia de su viejo amigo y correligionario José Calviño, en la Rue Víctor en Manuel 3. Como hemos señalado, las vicisitudes sufridas desde su detención en Nahians hasta su regreso a París a mediados de septiembre de 1945 fueron incluidas en el libro Cartas a un amigo, Mis recuerdos, donde se encuentra un largo capítulo dedicado al infierno de los campos de concentración alemanes, en algún informe redactado personalmente por él y en declaraciones y entrevistas en la prensa, algunas de las cuales se recogieron después en textos periodísticos publicados en 1945 o después de su muerte en 1946. Prácticamente en todos estos diversos textos se cuentan los mismos terribles episodios. Su idea de que la detención por los nazis y su internamiento en un lagar se hacían en beneficio de Franco es más que verosímil. Sin embargo, los alemanes no procedieron tampoco a su exterminio directo, que estaba reservado a otro tipo de prisioneros. Sus relatos del horror no dicen nada sustancialmente nuevo en relación con lo que después se ha sabido sobre el universo concentracionario nazi, pero existen pasajes que resultan de interés por la temprana fecha en que se redactaron. Caballero habla explícitamente de fusilamientos, ahorcamientos, duchas con gases tóxicos y hornos crematorios. Queda una última cuestión cuyo intento de dilucidarla posee un gran interés. Porque Largo Caballero, a quien se le dificultó sistemáticamente la salida del territorio de la Francia de Vichy, mediante el silencio siempre, no fue entregado a Franco en 1941, como no lo fue tampoco al ser detenido por los nazis en 1943. Porque no lo fue, ni por Petain ni por Hitler, como lo habían sido otros significados dirigentes republicanos. Es este un asunto no explicado de modo incontrovertible, pero sobre el que Caballero mismo forjó una opinión bastante verosímil. La historia de por qué Caballero no fue entregado a Franco por Petain o los alemanes, o mejor, porque los nazis se mantuvieron al margen del asunto, cosa que no habían hecho en los casos de Zugazagoitia, Companys, Cruz Salido y otros con anterioridad, puede explicarse de forma verosímil y el propio Caballero se la explicaba a sí mismo con bastante lógica, hubiera sido un mal negocio para el dictador, pragmático también ante todo y sobre todo. A los ojos de la opinión internacional, incluso a los de sus antiguos apoyos, como muestra bien la opinión del conde Chahannou, ministro de Exteriores de Mussolini, había fusilado ya a demasiados de sus oponentes políticos. La muerte de Caballero se encomendó, por tanto, pensaba él, a un campo de concentración nazi. Por lo pronto, cabe señalar que, pese a los escepticismos que hemos visto, varios países, entre los que se encontraba Estados Unidos, además de Cuba, México y Chile, movilizaron resortes en favor de Caballero en 1941, suponiendo que sería entregado de inmediato al dictador español. Caballero señala que esas intervenciones colocarían a Franco en la disyuntiva, en el caso de haberle sido efectivamente entregado, de fusilarle, disgustando a potencias como la norteamericana, o de indultarle, con el consiguiente enfado de la falange. El fusilamiento de Compains, antiguo presidente de la Generalidad, en 1940, había tenido ya repercusiones negativas para Franco, al suscitar el disgusto internacional. Por tanto, cualquiera de esas dos eventualidades era un mal negocio, para el caudillo y, añade Caballero, a juicio mío, decidió no matarme pero si tenerme sometido a absoluta impotencia de hacer algo contra él y su política. Su fusilamiento, opina en otro escrito, habría podido contribuir a crear en torno al fascismo español una atmósfera de asombro y de sospecha, tal como lo había creado el asesinato de Compains. Caballero se habría convertido en el político de mayor calado sometido a un escandaloso simulacro de juicio y fusilado por Franco, quien no habría podido hacer otra cosa de haberle tenido en sus manos. Y continúa textualmente. Se encontró una solución para que la ejecución de otro político republicano conocido no aumentara el descrédito internacional de Franco, los alemanes me internaron en un campo de concentración. Se pensaba que el duro régimen de esos lugares de suplicio y miedad avanzada convergerían hacia el mismo resultado que un pelotón de ejecución de la España franquista. La explicación de Caballero resulta, por supuesto, completamente plausible, aunque deja sin aclarar por qué se le sometió sin necesidad a un juicio de extradición, cuyo veredicto, de haber resultado aprobatorio, le habría entregado a Franco. Tal vez no se trataba sino de una formalidad obligada entre dos dictadores que conservaban bastantes lazos entre sí, teniendo en cuenta, sobre todo, que el régimen de Vichy opuso siempre suaves pero terminantes negativas a Franco ante las peticiones de este de entrega de dirigentes republicanos a los que, sin embargo, mantuvo recluidos. Tal vez, el caso de lo ocurrido con Azaña era el más demostrativo de esa realidad. Aunque Pierre Laval manifestó su absoluto desinterés por lo que pudiera ocurrirle al expresidente de la República Española en el verano de 1940, la policía falangista española tampoco consiguió ayuda para sus propósitos de hacerse con él en territorio francés, aunque si lo consiguió en otros casos con Caballero, Franco debía saber bien, sin duda, que fusilar al más representativo de los líderes de la recién derrotada clase obrera española no podía reportarle más que complicaciones internacionales, a cambio de pequeñas satisfacciones interiores.